a ver si se con sí me sale la configuración buena de primera a mí me está apareciendo ahora el host de un tío bailando y dice a la primera a la primera a ver creo que ha salido a 360 sí sale hasta 180 160 p correcto perfecto que yo sé que hay gente que hay gente que no lo puede poner a 1080 que lo sé que le pone a 1080 un string y te dice bueno vale lo veo mañana no pues ya estamos aquí vale voy a ver qué tal se escucha voy a ir poniendo el tweet y eso de eso pongo el tweet y buenas y sac vamos a poner hay que darle mucha caña no tiene la página de las cartas de la paso si quieres el buscador pongo efe y me sale ya como hacemos porque ya no vamos a analizar las cartas que se van porque eso si eso ya no ya se habló y se habló una parte de la que se puede entender y tampoco es tan importante y ahora miramos mientras van llegando la gente el string se ve bien y se nos escucha bien atado Isaac ya que tú estás aquí si a Isaac se le pago que hijo de puta se ve bien vale de Isaac me fío vale el sai puto funciona correcto correcto el chat se ve vale y ahí Graciel bienvenido buenas gracias bueno pues esto no me lo esperaba yo señores estos bufos de ¿cómo? a mi me han pillado por sorpresa no sé vosotros ¿vosotros esperabais esto? claramente por supuesto yo había visto de que estas cartas iban a perder mucha importancia una vez pasaran el limitado entonces ya de vistas a eso pues era obvio de que o las o de las descartaban del juego o tenían que buscar bueno es que estas cartas básicas las han puesto suficientemente bien como para no olvidarnos de ellas durante mucho tiempo es que estas cartas básicas realmente el forjar armamente se usó con Redward y poco más porque son cartas que son básicas y desde el principio del juego se habían quedado un poquito ya desfasadas bueno ignoremos las del portal pero bueno si portal no es del principio ¿vale? porque portal no es del principio evidentemente a ver sobre las cartas bufeadas a ver que se hayan usado como decís la del bufo para Reward y fuera nunca más para de las de Shadow la de matar bicho nunca no es que es verdad nunca se ha usado esa carta cero la de en el anime se ha visto si ya en el anime es que tiene gracia ahora ya no sirve ese capítulo la de daño sí se usó en Arcus y en varias decks por lo general se ponía porque era una carta decente ahora un poco más de la de Heben se usó la de Vanish casualmente muy pero muy muy poco pero ahora quizás se usó cuando salió la carta esa era de lo mejorcito que había estamos hablando de cuando salió cuando salió se usó pero muy poco tampoco que ni siquiera me acuerdo en Quebec pero yo no me acuerdo de haber puesto esa carta Dipper seguro que la usó en principio sí esa era de cuando no existían muchos muchos exiliar cosas sobre todo cuando los amuletos no funcionaban bien ya sea en Serafín por ejemplo ahí era necesario incorporar esto para remover uroboros creo que lo puse también con uroboros también fue importante cualquier cosa que tuviera un tiempo de voluntades que fueran ganas partidas y uroboros era ganas partidas en aquel entonces pues era era necesario tener algún tipo de exiliar y la única cosa que exiliaba sin condiciones era esta cosa bueno la de portal la de daño no se va a usar ni se usó ni nada así le metan 20 daños bueno por lo menos pero por rellenar porque no hay nada mejor ¿sabes? sí típico el chiste no la de coste 2 no pero la de coste 4 sí la de coste 4 se usó muchísimo y ahora mejor creo que es la mejor de ahí es la mejor de las bufeadas y ahora está mejor el hilo era bueno cuando se juega sí cuando se juega era bueno y ahora es mucho ahora es mejor que buena porque antes se pagaba a sí misma se llevaba dos marionetas y hacía uno de daño a toda la mesa que si había dos enemigos ya estaba pagada ahora es mejor todavía las marionetas van a coger protagonismo bueno protagonismo por lo menos van a ser algo pero cuando leen un par de cartas más sí porque las que le dieron son un poco el hechizo es muy bueno pero solo eso no gana hombre el bicho el bicho dorado este que recupera papés por cada bicho en mesa poca broma bien un par de combos con eso pero eso habrá que probarlo un poco no, no está mal a ver poner cuatro marionetas y recuperar cuatro papés yo lo veo correcto ¿y qué? ¿sabes? ese es el problema ¿y qué? es como antes que el dragón rompeó un montón pero rompeó hacia la nada supongo que te recupero cuatro papés y te gano ese turno si no, no tiene mucho sentido de alguna forma ya, pero entonces ya pudieras empezado el turno con eso lo único por el tema de las melentas es si llega a haber un punto en el cual sale una Maiza 2.0 que espero que no me esté escuchando si digáis por favor no, Maiza no Maiza no ya hace falta Noa ya le están preparando hace mucho tiene que salir Noa tiene que salir en algún momento como carta importante bueno nos vamos a las cartitas empezamos en neutral como antes si empezamos en neutral vamos a tomarlo sin prisa pero sin pausa que estos son muchas pero tampoco es cuestión de ir corriendo es viernes hoy tenemos bastante tiempo para poder tomárnoslo con calma y hay que decirlo todo porque en el anterior vídeo es insalvable lo he estado mirando y es insalvable lo puedes dejar como una cosa anecdótica de cómo escuchar un robot es que el problema es que en el vídeo no está como se escuchábamos nosotros a ti ojalá en el vídeo si se escucha bien en el vídeo también a ti y a nosotros no se nos escucha el problema es que nosotros escuchábamos borrachos Discord trolleando bueno vamos a empezar con las neutrales hay mucho texto en esta expansión os lo digo ya así que vais a escucharme leer mucho tiempo pero bueno espero que no nos quedemos dormidos vamos a empezar con Celganea el mundo coste 5 legendaria neutral materialización invoca esta carta al comienzo de tu turno 10 después este combatiente evoluciona este combatiente no puede evolucionar usando puntos de evolución preludio restaura 5 defensa a tu líder si la defensa de tu líder es 14 o menos antes de ser restaurada roba 2 cartas y destruye al azar uno de los combatientes enemigos con fuerza de ataque más alta pues tenemos aquí una carta que con su preludio nos puede curar incluso puede remover algún bicho y darnos cartas y con su capacidad de evolucionar luego al estar evolucionado al final de turno si ha golpeado hace 4 años todo el aliado y enemigos entonces podemos hacer bastante cosas cartas bastante interesantes con bastante valor y otra carta con materialización ¿qué te parece ni para ti la carta? la carta en las dos formas es muy útil a ver por value es muy buena porque es un 5x5x5 ya de por sí se está pagando la rareza la está pagando en sus efectos y sus efectos son vas a robar 2 cartas eso sí o sí ya robar 2 cartas metiendo un bicho 5x5x5 ya es bueno después tienes la opción de matar a un bicho y aún encima si estás por debajo de X vida te cura y no poco por lo tanto es que es muy muy buena carta ya que se centra un mazo alrededor de ella pues no lo veo tanto como tal pero si se llega a hacer un mazo de control en el cual tú quieras esas vidas esas robo esa limpieza de mesa del rival y alcanzar turnos muy avanzados pues esta carta podría ser una buena edición ¿a ti qué te parece Sai? ¿te le ganea? como dice Nipper tiene dos formas una bajándola por 5 que cumple bastante bien por 5x5x5 que te cura 4 y puede romper un bicho y robar dos cartas está bien como dije ayer que bueno antes ayer que que no me gustaba que no se le pudiera hacer evo manual obviamente no como 10-10 sino para evo tradear cualquier cosa y el efecto de que salga del deck es un poco complicado ¿no? el día de hoy conocemos el juego conocemos que el turno 10 es un poco fantasma pero se van varias win conditions rápidas se va mono así que por un lado dejo un poco abierto el tema para estas cartas me gusta me gusta realmente interesante que planteen una jugada de turno 10 cuando ahora es imposible y lo mismo se puede llegar a hacer algo en turno 10 en esta expansión o no pero por lo menos la carta lo intenta mejor que Odin es desde luego a ver una jugada que se me ha ocurrido alrededor de esta es si llegamos al turno 10 te hemos habilitado a jugar cartas de forma natural desde la mano en turno 10 por lo tanto podríamos pensar en esas cartas que nos utilizan actualmente barra Kaiser Kaiser es iriendo a muy buena opción en este sentido Kaiser sobrevive Kaiser se queda en invisible hace su daño te cura esta carta también te cura Kaiser la juegas después por lo tanto este pegaría la cura antes cuando tienes menos vida y Kaiser te cura por encima de ello poniéndote a full de vida prácticamente y tendrías a un 10-10 y a Kaiser o sea es una jugada muy potente de cara dimensional y eso junto con otros mazos que ahora mismo es con un amuleto que vamos a ver más adelante el turno 8 va a ser un turno muy potente a no ser que seas dracónico que tu turno 8 no tiene progresión en el natural si pasamos de esa frontera del turno 8 en adelante podemos pensar en jugadas más avanzadas como por ejemplo serían estas de aquí lo veo un poco claro estamos ahora mismo que hay mazos que seguirán vivos de lo que estamos viviendo ahora mismo y hay otros mazos que en turno 8 en adelante te estarán partiendo la boca claro estamos acostumbrados a un baldén y claro tú dices cómo voy a llegar al turno 10 si lo entiendo correcto bueno pues vamos a la siguiente carta bastante interesante Felian Viento Supremo coste 4 1-1 también tiene materialización invoca esta carta al comienzo de tu turno si vínculo 10 se ha activado vínculo la nueva habilidad de la expansión que cada vez que un combatiente entra en juego de la forma que sea ese vínculo va sumando y cuando el vínculo llegue a ese número se activa dependiendo de la carta hay cartas con vínculo 10 vínculo 15 el número depende de la carta al final de tu turno todos los combatientes aliados obtienen más 1 más 1 preludio obtiene más 0 más 2 e inflige 2 de daño o un combatiente enemigo si tienes más puntos de evolución restantes que el oponente carta interesante carta con la nueva habilidad de vínculo y pretende ayudar a esos mazos que se te mueren muchos muchos bichitos y sigues llenando mesa es una carta que por lo menos va con con esta habilidad nueva con esta sinergia que todavía no sabemos lo buena que puede llegar a ser ¿qué te parece a ti Nipper Ferlian? yo es que ya he visto algunas cosas con esta carta hay un mazo que he estado viendo que es de muchísimo bicherío de imperial en el cual tú vas centrado a el hechizo dual el tigre las de princess connect todas todas las que pueden jugar en esa clase y al final este bicho va a entrar y va a entrar muy fuerte porque también llevan aparte las que son invisibles la legendaria y tú piensas que todas las invisibles matas con ellas ellas también recuerda que solo matan si han muerto cierta cantidad de bichos 10 y después las bufa y ellas están invisibles por lo tanto son es muy difícil que tarteras de encima y te van a pegar un golpe de un puerto es muy interesante eso mejora Subaki Subaki tiene vínculo no, no tiene vínculo es bicho destruido pero sí más o menos si llega a vínculo deberías llegar a 10 de los convertientes y el tigre también para que caen a un momento mueren así que casi lo mismo ¿tú qué piensas de esta carta? yo tengo dudas con la carta la otra vez dije que estaba bien pero que sea el bufa a final del turno no me gusta nada pero nada nada es eso nada más porque a ver que cae el del deck sí, bonito con misión bastante fácil tiene sinergia a la condición con el efecto pero no sé no creo que se juegue ¿te parece que demasiado tardío, no? supongo que si token se juega la carta se juega pero no creo que sea la mejor del deck posiblemente yo es que lo que dije es por el hecho de que Chewbaccais quedan invisible Chewbaccais está para preparar el siguiente turno y al ser un mazo de ese estilo piensa que la misma sinergia de Chewbaccai de matar a un bicho se paga con la misma cantidad de bichos muertos que el tigre es interesante estaría pensado a mecánica de futuro tigre pero claro estamos jugando una jugada de dos turnos que hay que cumplir una condición no está mal los combatientes con emboscada se bufan y no los pueden matar es algo a tener en cuenta vamos a ver la siguiente después puedes indiquitar con un hechizo dual el turno puedes hacer un hechizo dual de bufo y así diosa de la luz estelar por 5 3 4 preludio agrega a tu mano una copia de las 3 primeras cartas de tu mano si una carta que genera mucho valor que nos va a generar cartas que más o menos controlamos para habilitar distintos combos y una carta que supongo que puedes llegar a hacer quizás en los mazos más competitivos no tanto pero estos mazos un poquito más diferentes más memes pues pueden ser interesantes las cosillas que podemos llegar a hacer con la diosa que te parece para ti esta carta a ver es una carta que por sí misma no es nadie el único tema es algunos mazos que he estado viendo también hay un mazo OTK de vampírico que es una que vamos a ver más adelante que si es OTK y es gracias a esta carta correcto pero es que depende de que tú hayas preparado todo el entorno alrededor y no es no es fácil de que esa situación se dé a no ser que estés centrado exclusivamente a ello y tu rival sigue jugando y es eso es una carta que por sí misma sus estadísticas son altas su coste es muy alto y es para una jugada preparando otra jugada o sea estás perdiendo el quinto turno para eso y ya sabemos lo que pasó con por ejemplo el hechizo en la muleta de Tenko cuando le subieron ninguno el coste que no salía rentable es jugar un turno completo para ello entonces ahí radica el problema que será para mazos en los cuales puedas ganar en el siguiente turno o posteriores preparándolo todo ya sea reino carachas y que estén a la izquierda cosa bastante difícil porque las reino carachas si las estás jugando vuelvan a tu mano a la derecha o sea no sé a mí me parece que es una carta que depende tanto de las demás que por sí misma no le encuentro un valor determinante ¿y a ti si te gusta? bueno la carta está ok que sea un bicho va a ser que sea más fácil de setear porque la CSO trae una cosa y te queda tan ancho ¿sabes? sí al menos o le encontrás un combo o no es una carta que depende de lo que copies más que la carta la carta va a ser la misma y depende de lo que copies va a ser mejor si copias 3 goblin es una mierda si copias 3 raisers es mejor si en algún momento esta carta fuera buena sería porque algún mazo de combo el combo tiene que ser la leche y entonces que te merezca la pena todo ese trabajazo tiene que ser un combo de guau se gane la partida sí y que no sea demasiado y que no sea demasiado complicado hacerlo no sé por eso mismo el único combo en el que le he visto yo viable es en el de natura vampírico porque robas mucho y tienes un árbol en mesa y clonas el hechizo que si tienes un árbol te devuelve mana y te curas después de hacerte daño eso es interesante esa idea es interesante quizás si eso se convierte en un mazo que pueda ganar en un turno decente se puede llegar a usar la verdad vamos a ver la siguiente podrías hacer loop porque esta se copia a sí misma se copia todo copia todo dos mana del log y haces dos mana de blood y estas te copias esas tres sí puedes copiar y tirar dos mana voy a hacerlo dos veces las copias sí pueden hacer cosas muy locas la verdad da pie a eso por lo menos eso lo tiene bueno y aquí tenemos una carta me dio una cartita voluntad de los caídos coste cuatro destruye un combatiente u amuleto enemigo si el número de veces que han evolucionado tus combatientes durante esta partida es tres o más restaura tres pps si es cinco o más también roba dos cartas es decir tenemos aquí un hechizo neutral para todo el mundo que por cuatro ya destruye o un combatiente o un amuleto pero es que encima si hemos evolucionado nos devuelve tres pps y si hemos evolucionado cinco veces que ya es más complicado nos da dos cartas lo que hace esta carta es una barbaridad a mi me parece una barbaridad de cartas que te parece a ti ni per esta voluntad de los caídos ya por coste cuatro es buena pero muy muy buena una exilia como por ejemplo sería el golpe angelical pero el golpe angelical a cambio estaba pagando con que si tú robas con el rival también y tú estás gastando mana este turno y él no para robar si ya la partida se alarga o tienes un mazo dedicado a evoluciones pues entonces solo no para de ganar efecto y cosas buenas esta carta o sea si haces todo lo que te pide de cinco evoluciones es de las mejores cartas que hay en el juego porque estarías matando un bicho o un amuleto y robando dos cartas por coste uno y eso es una estupidez eso es una estupidez totalmente ¿tú qué opinas Sain? por cuatro cumple y tiene efectos extra bastante simples de completar porque todos los decks hacen evo básicamente el primer efecto lo podrías activar siendo segundo sin tener ningún evo extra ya el segundo efecto es mucho más complicado pero también mucho mejor robar dos cartas estás haciendo por uno matar un bicho y un amuleto y robando dos cartas es una locura ¿creéis que la vamos a ver mucho en este meta? o por lo menos en algunos mazos en los mazos que tengan evo en el nombre seguro mucho no pero algún deck si lo puedes llevar tranquilamente es una carta que depende del tipo de bichos que juegan los rivales si juegan bichos en los cuales se gasta mucho recurso en un único bicho entonces importarán los petabichos si no pues puedes rellenar el mazo con otras cosas más agresivas que esta esta es una carta de respuesta al fin y al cabo si totalmente sigue siendo una carta defensiva pues vamos a ver a esta carta muy chula gigas de las nubes por dos un 5-5 con guardia al comienzo de tu turno agrega un gigas de las nubes a tu mazo y exilia este combatiente es decir un guardia que lo jugaremos el rival el rival va a tener que hacer algo con él o ignorarlo pero ya ahí no se está protegiendo y luego pues se exilia y en el mazo no meten otra copia así que bueno eso puede ser hasta negativo o positivo depende de cuando lo robemos es una carta muy defensiva que sobre todo nos va a hacer ganar algo de tiempo que te pasa a ti esta carta Nipero pues que no lo contemplamos pero he visto una cosa muy estúpida con esta carta y es que el problema de esta carta es su habilidad porque no se la quitas le borras la habilidad con cartas que tenemos actualmente que borran habilidades y tienes un 5-5 gratis por coste 2 esa es la cosa más salvaje que se me ha ocurrido ya de por sí como combatiente que desaparece al cabo de un turno siendo un 5-5 con guardia por coste muy reducido es buena de por serie pero si no te importa lo de la guardia y quieres tener un 5-5 barato es una opción el problema es que ya no hay cartas que silencien en rotación han rotado todas hay una todavía pero dije por eso digo con Muñer es una jugada pero muy muy salvaje el rival tiene que empieza a sudar a partir de este momento y es una jugada no muy tardía tendría que hacerlo al 4 claro juega esto y muy bien pues no está mal si tú vas primero el rival entra en su turno 4 con un 5-5 y un 2-2 delante si la verdad un mazo agrodimensional con algo al único que no le dolería en el alma sería no hay llamamos ni era muy buena porque encima si le molesta al rival con el silencio como era todo correcto pues interesante interesante lo del silencio y yo voy a decir como combatiente está bien porque también es un combatiente que tú lo has jugado y eso va a la habilidad de la expansión si curioso algo más que decir es ahí aparte de muy genial no cambié mi opinión de la última vez y creo que se va a usar menos todavía que se meta al deck es horrible si se fuera si se apaneciera como está en la imagen ahí sería mejor pero si que se vaya al deck es feo puedo volverte a robar estás perdiendo un robo directamente si te lo vuelves a robar es por la razón por la que a mí no me gusta jugar artefactos que van al mazo porque te lo disuelve eso es una carta que querés esto no lo querés totalmente esto es mucho peor bueno vamos a la carta Didi que esto es mucho peor que un artefacto quiero decir de robar en la partida más avanzada vamos a la carta que representa la expansión batalla de gigantes que representa la expansión madre mía cuinta regresiva 2 preludio agrégate tu mazo a tu mano al azar un combatiente con un costo original de 9 o más si hay otra batalla de gigantes salida del juego restaura 4 pp y exilia esta carta última voluntad al comienzo de tu siguiente turno invoca al azar de tu mano 5 combatientes con un costo original de 9 o más es decir cuando tengamos 6 pp jugaremos esto nos robará un bicharraco gigante luego pasarán 2 turnos se romperá ahí nos activará y ya en el turno de 9 pp o el turno 9 normalmente pues llenaremos la mesa de monstruos lo cual habilita alguna jugada interesante esta carta parece interesante sobre todo en dragón que puede rampear y tiene monstruos con asalto que te parece a ti ni per esta batalla de gigantes obviamente lo primero que nos viene a la cabeza es dracónico por su coste tan alto lo primero de todo porque el que tiene bichos más salvajemente caros también es dracónico y porque puede hacer tu tk aun así en otras clases se le podría llegar a sacar partido he visto un mazo que sería por ejemplo de clerical en el cual con garuda te lo buscas y lo pones en la mesa y además activa el efecto de preludio cierto garuda que está bastante bien exacto que eso es una cosa muy importante que con garuda se activan los efectos de preludio con esta habilidad no o sea si tú te robas relay con esto relay entraría siendo un 1 1 lo que sea que no me acuerdo la defensa que tiene porque nunca más Rayleigh tiene tiene como esto y cuando entra en juego de cualquier forma si no no tendría sentido si entra normalmente con materialización ni pasa ah vale pues estoy borracho nada esto lo bueno que como lo voy a evitar yo nada lo voy a dejar no es una carta estupenda yo ya digo esta carta va a marcar mucho el meta al menos del primer mes porque se va a notar el valor impresionante que tiene ella y lo único será a ver si la gente comete el error de jugarla cuando puede gastar 6 manas y el rival la aprovecha de esa ventaja durante 2 turnos porque a no ser que tengan reductores de contra regresiva va a tener que esperar 2 turnos con esa jugada que ha perdido un turno entero ahí está el problema es que a ver es duro hacer solo hago este amuleto y es duro es duro supongo que si la vemos en dragón y en critical porque la verdad es que con garuda no te duele ese turno porque si tú no haces garuda sale esto y sale un shiva por ejemplo entonces da un turno buenísimo el objetivo de esta carta es jugarte al elefante es la carta más importante que puede sacar el partido porque entra con investida y tiene mucha vida y metes una mesa que es estúpidamente gorda y no está fácil de quitársela encima si en clerical de la mesa que ponía valdein con el dios y demás que era era ganar partidas si no ganabas con valdein ganabas por esa misma jugada pues esta sería el sentido pero en versión clerical lo bueno es que se puede hacer es realista llegar a 6 amuletos destruidos con clerical pues si lo mismo lo vemos en dragón y clerical en otras clases lo dudo yo es que me parece muy muy cara pero muy vale muy valiosa y el tema que cueste tanto y no haga un efecto con impacto real en la partida al ser jugada pues ahí está lo que la contiene lo que hace que sea una carta plateada bueno el dimensional te puede jugar esto y un montón de marionata vamos a pasar a lo siguiente bueno esto la típica carta que sacan de arena señora ya está y encima con el buff que han hecho hay todavía más hechizos que hacen 3 de daño preludio inflige 3 de daño combatiente enemigo al azar atajo 2 inflige 3 atajo 2 inflige 3 de daño en combate enemigo al azar y un 866 un poco estúpido sin guardia sin investida sin asalto y el objetivo es al azar pues muy buenos días señorita cartas de arena ¿no? completamente siempre tiene que haber cartas de arena esta y las siguientes son cartas de arena o sea es que ya está es que tampoco pasa nada está bien es que no sé porque lo único que se le podría rascar es no es que la juego en un mazo de tienda el mazo de tienda ya tiene todo lo que necesitas no hace falta meterla ni siquiera podés por eso es que es que encima si te llega a ocurrir llevar una copia de esto por el por si te estás así metiéndote un palo en la rueda o sea no le veo sentido actualmente esta carta no tiene sentido hace dos años a ver si y la siguiente pues eso una carta de coste 4 que 4-3 robo una carta carta arena también para mi gusto las cartas bronce de neutrales normalmente tienen que salir mal para que tenga un impacto real porque ya bronce hay muchas por cada clase y la forma de equilibrarlo es que estas no tengan mucha importancia si bueno pues tenemos esta por lo menos si es curiosa desprendimiento súbito coste 2 destruye un comandante al azar aliado o enemigo es barato el problema mata cualquier cosa también los tuyos pero es muy barato y es destrucción por 2 no es que me entusione esta carta pero bueno tampoco la veo súper horrible es de Parzatiniper la carta esta pues que a la hora de quitarte cosas que no puedes acceder a ellas pues es un tirar una moneda al aire y sobre todo si tú eres el que no está ganando la mesa pues ahí le puedes sacar partido si tu mazo está dedicado a que tú no vayas ganando la mesa es una carta de que puedes sacar partido y imagínate por ejemplo que te estás enfrentando a un mazo en el cual te juegan al samurái este que no puede morir por combate y protege al líder de de daños de hechizos mientras está en el juego pues esta sirve una forma de poder habilitar la tienda que he dicho antes no sé es una carta que de por sí tiene un valor interesante si tú no tienes nada y el rival sí carta defensiva entonces ¿no? para como tal como tal a la rama al cáncer ¿no? ¿a ti te gustas ahí? ¿no te gusta? carta para la tienda y poco más ¿sabes? sí la tienda recibiendo un nuevo sí un nuevo producto tienda para vender madre mía la tienda el día que sea viable y nos maten a todos el problema es que ya es viable lo que pasa es que hay cosas mejores viable todavía con esta carta capaz que sí con esta y la la de uno capaz que sí pero sí, sí puede que ahora en este espacio sea viable de verdad bueno igual nadie cree eso pues empezamos con la primera clase forestal con una carta también con mucho texto roflat el arcado este combatiente no puede ser destruido con efectos puede ser destruido al recibir daño de efectos o ataques aumento preludio 7 agrega una falsa verdad a tu manio y sigue este combatiente y con la evolución si has jugado 3 o más cartas durante este turno obtiene más 3 más 3 vamos que sería un 8-8 por 3 que no puede ser destruido con efectos muy bueno y la falsa verdad vale 0 a un hechizo exilia todas las cartas del tablero alia de dinamiga tu mano y tu mazo agrega a tu mazo una copia de las primeras 10 cartas que el oponente ha jugado durante esta partida excepto el mismo y la falsa verdad convierte la carta de la muerte en el fondo de tu mazo en una carta de victoria cambia la cuenta de cartas aliadas destruidas durante esta partida a 0 al final del próximo turno del oponente agrega a tu mano una copia de todas las cartas de las manos del oponente excepto el mismo y el hechizo carta bastante interesante el efecto por ella misma lo de ser un 8-8 por 3 está muy correcto y luego la falsa verdad pues es una win condition alternativa con la que tendremos que ganar con el mazo del rival y robarnos estas 10 cartas para llegar a la victoria una carta curiosa por lo menos buena no sé pero curiosa sí ¿qué te parece a ti Nipper? a ver es una carta que por sí misma como combatiente es una carta bastante buena porque tú la puedes jugar por ejemplo imagínate que tú eres un jugador de forestal y vas segundo pues en turno 3 lo puedes dejar caer a la mesa si no tienes otra cosa que hacer que pueda dar más valor ya sea porque no tienes los bouncers que necesitas para la reino caracha o lo que quieras lo dejas ahí en la mesa y en el siguiente turno el rival dice uff que va segundo y este era su turno 3 si no me lo cargo va a poder hacer lo que necesita hacer con la reino caracha jugar 3 cartas y pegarme de 8 a la boca ya estás obligando al rival a gastar recursos en un turno en el cual no puede evolucionar y eso ya es estás poniéndole ahí un miedo al rival y ya si nos vamos a otras cosas que sería la falsa verdad la falsa verdad es un montón del pánico por así decirlo es no voy a ganar la partida con mi mazo pero veo que con el mazo del rival a lo mejor sí que puedo hacerlo entonces le pegas un golpe a la mesa empiezas a jugar las cartas del rival y si si no ganas con las cartas del rival puedes ganar alargando la partida si el rival juega control si el rival juega robo pues tú podrías tener ahí una opción de victoria y hay alguna carta en esta expansión que le puede ayudar incluso si el rival las ha jugado previamente así que es una carta que su forma de aumento depende de lo mal que vaya la partida para ti y su forma normal de combatiente es una amenaza real en la mesa interesante y a ti que te parece Sai el ahorcado este gracias a lo que dijo Saga de que el oponente está jugando a su mazo y vos le decís nuestro mazo es comunista entonces la pasión comunista también así que el ahorcado es comunista interesante bueno hablando en serio el efecto de 7 es bastante una mierda vamos a ser sinceros sí un poco anecdótico creo yo y otra cosa de la falsa verdad que no hemos nombrado fíjate que una de las cosas que dice que no que no tienes es el tema de que la cuenta de cartas jugadas se vuelve cero para que si el rival tiene cartas en el mazo o que haya jugado él que tengan vínculo no se activen y eso es muy ay perdón el tema con esta carta es por 3 3-3 sin mune a perfecto el vínculo es para la carta jugada no la destruida no no pero dice la cuenta de cartas aliadas destruidas ahí el vínculo no tiene nada que ver ah pues entendí cuando no leíste lo otro y se me convirtió en el pezón en inglés dice trata todas las cartas que fueron destruidas en esta partida como si fueran como si se hubieran ido al banish o sea no tenés no tenés cartas destruidas no existe pero eso sirve de algo en forestry es eso lo que pasa supongo que es para que no tengas árboles rotos supongo sí sí es verdad para la árbola que no tenga tampoco coge no no tengas no sé cosas por ejemplo que ahora va a venir bastante soporte para el funeral pues aquí perdería efecto interesante es curioso anomalía perfora tierra madre mía perfora tierra en inglés terraformer absorción combatientes de clase forestal con un costo original de dos o más cada vez que esta carta absorbe dos o más cartas de una vez obtiene más dos más cero y roba una carta preludio si esta carta ha sorbido dos o más cartas gana asalto si ha sorbido cuatro más también destruye un comedio de enemigo una carta con poder de asalto así tiene pinta que viene bien para acabar la partida y va creciendo y al menos va robando cartas así que tampoco todo lo que nos comemos no lo estamos perdiendo y puede llegar a ganar bastante bastante ataques me parece una opción interesante para un mazo que quiera algún finisher ¿qué te parece a ti sniper? esta nueva anomalía pues del otro día ahora tengo una forma de verlo un poco más positiva no te deja de ser un bicho con asalto que tiene bastante ataque solo con darle de comer una vez ya tiene la cantidad de ataque de lo que cuesta el tema de que te pida de dos en dos las cartas para activar el robo y el bufo y todo lo demás pues eso duele un poco porque no hay tantas cartas de coste 2 actualmente en forestal que quieras darle de comer a este tío podrías construir un mazo alrededor de ello pero claro ya estás construyendo un mazo alrededor de ello y lo que hay ahora mismo en forestal funciona bastante bien de por sí es un combatiente bastante decente si tú tienes alguna carta que no necesites más allá pues la puedes dársela de comer y dices tengo dos cartas que no me sirven pues consigo una que sí el que te pida de coste 2 o más es para que básicamente no sea la mejor carta del juego dándole de comeradas o sea es una carta bastante decente mucho mejor de lo que pensaba yo en origen así que pues le daría un aprobado bastante alto ¿qué te parece, Sai? esta palabra es buenísima básicamente obviamente la condición de que de que no se pueda comer hadas está bien gracias se acepta si, si no sería una barbaridad imagínate hace turno 1 círculo te comes las dos hadas robas una turno 2 la whisperer te comes las dos hadas robas una cada una aumentando de ataque como al turno 6 vaya a 20 pero para amazonas yo he visto listas de amazonas que la llevan la típica lista de amazonas y meten esto un palo una grota actual si una grota actual si es que comer dos con que tengas torno si exactamente por lo menos una carta con asalto que tampoco es demasiado si también un coste 6 con asalto supongo que el número bueno puede jugar esto y luego también damián damián lo vamos a ver un poquito menos esta expansión elfa marinera menos que 0 menos que 0 si 4 4 a ver un 4 a 3 doradita cada vez que usas atajo aquí ya vienen las cositas de atajo invoca un guerrero dicho combatiente evoluciona si ya has jugado un combatiente durante este turno puedes usar atajo aquí van a sacar una carta que para jugar el atajo de esa carta hemos tenido que cumplir alguna condición aquí por ejemplo tenemos que jugar un combatiente y ella como atajo invoca un guerrero que está bastante bien que por 1 un 2 2 cada que afecto de valor parece bueno va sacando bichos encima se van evolucionando solos y vamos utilizando los atajos que te parece nipper esta elfa marinera pues el hecho de que tenga evolución ahí con eso pues podemos tener un mazo de evoluciones infinitas como ya existía prácticamente en forestal aparte de ello pues es un combatiente que vale te pide cumplir la condición de jugar a otro combatiente antes estamos hablando de forestal forestal tiene muchísimos combatientes de costes muy reducidos y podrías imagínate la mano ideal tener un combatiente en la mano de coste 1 y dos cartas de estas en turno 3 puedes hacer un 2-2 un 2-2 y un 1 es una mesa bastante potente y repartida recordemos la importancia que tenía jugar a flauros tan pronto que lo tuvieron que nerfear porque era una carta que era otra más que entraba ya en juego gratis aquí no entran gratis pero entran a mitad de coste los guerreros y ya si juegas al combatiente por sí mismo es un 4-3 por coste 4 con evolución completa y si juegas un atajo después te estás metiendo un 4-4 que ha evolucionado por lo tanto puede pegar en el mismo turno a otro combatiente en la mesa o sea tiene dos jugadas bastante potentes en sí misma sí por 1 sacar un 2-2 siempre debería ser bueno ¿no? ¿qué te parece a ti Zay? yo cambié la opinión de esta carta antes le puse un 1 luego le puse un 2 porque se puede usar con Zeus y ahí se quedó ¿sabes? bueno no sé si por 4 es un 4-3 y por cada atajo pegas 4 y a lo mejor te sobribe el bicho y sumas un Evo pero pero es eso Zeus XD ¿sabes? no va para ahí es eso lo que opinan lo bueno es que los atajos de fuera son todos de 1 por lo general así que fácil de usar siempre la verdad es que un turno 6 con estos dos atajos es una jugada bastante interesante doble 4-4 con embestida un 4-3 y los efectos que hagan los atajos así que o incluso con la última legenda que hemos visto antes puedes hacer en turno 8 tirar el otro y jugar dos de estas y tendrías ahí un montón de bichos o si tienes una de estas en juego puedes utilizarlo para poder limpiar y tienen que matarla porque si no cualquier bicho que tenga el rival dicen es que me juega atajo y con un 4-4 me lo está limpiando haciendo el atajo la habilidad que tú piensas que el atajo no es estrictamente esta carta tú estás haciendo el atajo a otra carta que está haciendo sus cositas y esto de repente dice ah ¿qué has hecho eso? pues mira te regalo un 4-4 que estás pegando eso es algo que a lo mejor el rival tiene que pensárselo y limpiarla a ella y es un 4-3 por lo tanto es muy molesto que sea un 4-3 porque implica que o te va a morir algo o te va a quedar muy tocado en el proceso y tú estás gastando recursos no pocos además vaya pues vamos a seguir viendo hay bastantes cartas de atajo bastante muchas como esta prácticamente sí casi todas aquí tenemos un coste 7-5-6 preludio inflige 5 de daño o un combatiente enemigo si eliges un combatiente con 5 menos puntos de defensa antes de recibir dicho daño este combatiente evoluciona vale eso es si la jugamos como coste 7 y ahora si algún combatiente de aliado ya ha evolucionado durante este turno por ejemplo con la carta anterior puedes usar este atajo y con atajo 1 inflige 5 de daño a un combatiente enemigo y luego al estar evolucionado cada vez que el oponente juega un combatiente inflige 10 de daño a dicho combatiente una vez por turno así es muy caro por su efecto pero yo creo que lo más importante de esta carta es que por 1 puede amasar 5 de daño que me parece mucho daño y luego como bicho caro pues es potente el efecto sobre todo de evolución ¿qué te parece Nipper? a ti este Leonel que me encanta que el atajo sea target o sea tú puedes escoger a quien le cae el rayo de 5 eso es lo mejor de todo porque tú estás evolucionando algo con lo cual quieres hacer cosas o si es una rinocaracha la evolucionas porque está muy bonita evolucionada para que vuelva y habilitas de poder cascarle un rayo de 5 o algo y 5 es algo verdaderamente preocupante para cualquier bicho a no ser que sea un bicho de estos de hiperleid con los cuales ya están planteando la victoria con el propio bicho que ya lo debilitas pues es que tiene tiene mil formas de jugarse el como jugalo como combatiente es ya más complicado porque dice hace 5 de daño tal y cual sí sí pero es que el bicho cuesta 7 lo único que llega a evolucionar pues es es como la puerta a esta bronce amuleto que teníamos que si la estabas ahí cada vez que un bicho evolucionaba se comía 2 de daño pero en versión eso era la puertecita del jardín y esta es las murallas de Salomón o sea lo bueno es que va a matar cualquier cosa que entre lo bueno de la evolución es que te ayuda a evitar otakar y cosas así no está mal qué te parece a ti Zay esta carta con Lionel tengo un problema que no sé si entra en rucho o no yo creo que sí pero el problema es el lugar por el atajo más que nada obviamente porque vas a ser el zapata a la cara que recupera el efecto de 7 no te creas que es tan malo por 7 estás si lo activas no matas nada pero si lo activas matas ese que ese que mataste hace Evo y mata otra cosa estás matando 2 y si baja un bicho después estás matando por 7 y encima previniéndolo que para esquiplear turnos en Roles justamente funciona así que aparte 5 daños 5 daños en Roles es importante todo el mundo sabe que 4 es muy fácil 5 es una mierda hacer así que me gusta me gusta aparte esta es una carta que sería counter natural del mazo de de rúnico de Natura porque Relay sería el primer bicho que toca y al primero le cae un Rayleigh no se juega se invoca dice play así que no cuenta Rayleigh ojalá es como con la inglés dice play entonces ya cambia todo para que no te maten con no sé con la anomalía de antes o alguna cosa así es para evitar la primera carta que entre sabes que va a morir lo único que podría tarjetear el hecho de que vayas a matar a un bicho para activar una última voluntad si es que quieren hacerlo de esa forma eso ya depende de como evolucionen los mazos y las jugadas y todo Leónidas dice Isaac pues mira Leónidas en limitado sería una forma más rápida de activarlo bueno vamos a ver la siguiente la verdad que está muy buena a mi me parece muy buena el atajo y el bicho en algún momento puntual también domador admirable inflige todo de daño a todos los enemigos líder y combatiente cada vez que usas atajo preludio agregue de tu mazo a tu mano al azar un combatiente con poder de atajo pues una carta para mazos de atajo que cada vez que usemos atajo pues va haciendo daño en área ¿no? sí daño a todos los enemigos lo bueno es que también pega la cara eso es interesante es caro es caro un coste caro pero nos puede ayudar a limpiar mesas mientras vamos pegando la cara lo cual no me disgusta me parece que estaba bien ¿qué te parece a ti ni para esta carta? pues que si tu mazo está muy actualizado con la nueva expansión o sea incorporas todo lo que hay en la nueva expansión pues al ser jugado activaría el requerimiento de la primera que hemos visto y lo he dicho mientras estás haciendo el atajo para la carta que estás jugando estás activando cosas gratis y en este caso sería esta cosa gratis de por si el combatiente como combatiente es un 4-5 por 5 sin otra habilidad o sea no es la mejor cosa del mundo es más que está un poquito por debajo de las estadísticas que yo preferiría un combatiente de ese coste porque es coste 5 pero si tienes la habilidad de jugar un atajo le sacas valor si tienes la habilidad de jugar dos atajos entonces es muy buena pero no es determinante para las partidas porque vale has hecho dos oleadas de dos de daño a todo lo que tiene el rival vale y ya está ahí está la flaqueza que le veo a la carta en sí no es mala pero te requiere de que tengas otras cositas ¿y a ti qué te pareces ahí? me parece una mierda muy cara muy cara está genial el detalle ¿no? 5 robó una carta y si activó atajos hago dos en área pero muy cara muy cara yo creo que el problema de esta carta y por lo que no se ha gustado es porque ella no tiene atajo ella no tiene atajo por 4 por 4 más 2 atajos de 1 sería una de 4 4 en la cara ¿no? genial pero por 5-7 me ve hasta el resto muy caro es que es muy caro a mí lo que más me duele de esta carta es que no tiene un efecto al tocar mesa no tiene preludio y eso es lo que más me duele ni preludio ni atajo no tiene nada Nipet robó una carta pero dice creo que dice que no tiene impacto directo eso es lo que ah que no tiene impacto sí realmente te robó una carta guau si robó una carta y además te robó una carta para que la juegues por atajo no por otra cosa lo que dice que no tiene impacto directo eso que se dice sí eso es cierto tienes que para hacer algo mínimo turno 6 y una área de 2 en turno 6 no creo que sea suficiente y en turno 7 ya es muy lento es que para eso te juegas una IO no merece ver exactamente comparalo con IO pero IO hace cosas mucho mejores no 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 las comparas son horribles no 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 comparas con IO y es peor comparas con Kurt y es peor comparas con que más asalga Mimon Forest la reina de las hadas es mejor infinitamente mejor una carta igual es un guard y solo metete con el Evo que si quieres activarle tienes que hacer Evo acá así que yo esta carta la veo más como un experimento de vamos a empezar a meter aquí cartas de atajo y vamos a dar una carta en la cual se gastaría los atajos para después ya sacar otra en la cual sea importante de verdad pero no creo que tenga un impacto real de esta carta a favor de reina no se habla en stream que yo odio a reina a ver insecto triturador a ver preludio si ya has jugado dos o más cartas e incluye esta carta durante este turno obtienes más 2 más 2 si ya has jugado 4 o más también obtienes más 2 más 2 y por la de guardia es decir un 1-1 que puede ser un 5-5 con guardia a mi eso me parece fuerte a mi eso me parece fuerte supongo que para un mazo agro normalmente pero incluso al tener guardia también te puede servir en un mazo más defensivo o sea me parece una carta muy interesante hay un viejo que le gusta esta carta a ti que te parece un señor de mayor edad que le gusta no no a ver dilo dilo para Matt para Matt esto es buenísimo es que a Matt es el que más bichos vas a poder jugar de costes bajos en el cual más cosas puedes hacer y Forja le da salto en la red local también puedes jugar muchas cosas por turno pero es que en la más estás metiendo mesa y al mismo tiempo la estás protegiendo es que Forja le da salto además Forja le da salto o en vestida o Storm depende como la juegues en ambos casos está bien no es ninguna tontería te queda un 6 con Storm o en vestida que sigue siendo un bicho que con cumplir cualquiera de esas condiciones estás pagando uno por él es que uno es que uno por un 5-5 yo solo me quedo con eso que puede ser un 7-7 si lo evolucionas de hecho creo que había una de Forja que era una 1-1 también que si jugabas los cartas ganaba más uno esto ya es mejor porque gana más uno y encima pues si jugabas 4 gana más a mi sigue pareciendo por un 1-5-5 ¿la gata ganabas uno más uno o ganaba más dos o más dos no me acuerdo es el puro ahí va ganaba más uno más uno o más dos no me acuerdo porque creo que era uno a uno porque eras patoso suena a mí que sí bueno bueno hay alguien que sí hay uno que lo usa de notificación de follow pero bueno aparte de él bueno pues pensáis que es buena si Vox ha hecho algo es buena es buena mientras puedas jugar mientras el mazo te permita tener sí o sí siempre para jugar varias cosas por turno que actualmente lo puede hacer forestal desde las dos formas habilitadas pues esta carta va muy bien va estupendo me parece porque para eso tenemos Fairy Dragon pero para para Amaz sí 100% para Amaz es genial sí 100% uy esta carta onda restaura tres de defensa a un aliado líder o combatiente si ya has jugado dos o más cartas sin incluir esta carta durante este turno también restaura un punto de evolución vas a hacer una barbaridad es curación evolución es prácticamente gratis y qué te parece a ti nip de esto pues que esta sería una de las cartas que la podrías tener a la izquierda de la mano sin preocuparte y poder clonarla y si clonas esta carta vas a curarte una desageración tú o un combatiente que vas a ser tú y vas a tener evoluciones infinitas para poder jugar las reino crachas tan holgadamente como quieras no vas a tener que preocuparte en ningún momento de las evoluciones si tienes este tipo de cartas está muy bien y es que te estás curando de 3 por 2 y escoges donde quieres curarte ni siquiera tienes por qué curarte a ti o sea es muy muy buena y a ti si hay supongo que sí que te gustan si a menina te parece que joder por 2 curarte 3 es buenísimo ya está el descanso que por 2 te curas 2 y es buenísimo ya imagínate curarte 3 y recuperar un ego que se extrañaba desde el carbuncle que se extrañaba esto esto te habilita más bounce indirectos de rouge te permite usar el queen con mayor facilidad te permite gastar el aseo así más más tranquilidad y esto con 3 para rouge 100% pero por 3 porque no me dejan jugar 4 si no me salen de animada no voy a dejar y el dibujo está chulo la animada está chula la animada y está bastante bien esta carta es una carta muy muy importante bueno aquí tenemos este dibujo madre mía mapache híbrido perspicaz es un 3-3 con emboscada por 4 pero lo bueno atajo 1 robo una carta otra carta con atajo un atajo que no está mal por 1 robado una carta perspicaz exactamente lo mismo y luego pues un 3-3 con emboscada supongo que en algún momento se le puede llegar a sacar algo de provecho ¿qué te parece Nipper este atajo de mapache? hombre yo he visto bastante gente con hype por esta carta y como combatiente es una carta que no está mal del todo o sea estás pagando el ataque y defensa que pierde en su coste dándole invisibilidad en una clase en la cual no lo suelen tener o sea si está muy bien pero es que el tema de vamos a darle perspicacia a todas las clases eso es un poco estúpido y no te pide ningún requerimiento como sería una perspicacia o sea esto si veíamos en dimensional que se llamaba el magna gigante por el robo pues así lo tienes lo mismo es lo mismo es el magna gigante bronce que lo va a tener todo el mundo sin tener que crasterárselo pero para forestal y a ti ¿qué te parece? el mapache me levanté fui a buscar la comida volví ni persiguí hablando ya es justo tengo dudas también esta carta porque el atajo es genial ¿no? perpicacia es una de las mejores cartas de rune y es por uno robo una carta no es muy distinto a esto y esto de hecho es un 3-3 con ambush que hasta estaría bien incluso jugarlo así que el problema de rucha ahora es que tiene mucha carta no sé qué meter hay como no tiene hueco no tiene hueco 47 cartas que quieres llevar y no hay lugar no creo que es lo más fácil de cortar aunque opcional está la opción desde el trap así que me gusta me gusta le puse un 4 y bueno y cuando quieras jugar otro combo porque roberts no es el único combo sí claro para otros mazos es la típica carta que no pesa la juegas por uno y para otro yo es que lo de jugarlo como combatirte lo veo dependiente de los rivales o un mazo agro y ya está supongo es decir si los llevan un mazo a más para robar normalmente y aquí dice bueno incluso es un 5-5 de Evo si habríamos hablado que los 5 daños son difíciles a ver en un mazo a más para prepararte lo te cae incluso te puede llegar a servir no sé recordar que Ipiria se llegó a jugar exactamente si incluso se va se va la Elf Queen para robar una carta 10 por 3 si quizá para mate entre interesante interesante carta y aquí esta si es buena para limpiar con atajos que existiendo esta carta no sé por qué está la plateada esa arquera floral es que son sin sentido inflige edad de daño en combate enemigo al azar cada vez que usas atajo ya está un 2-2 por 2 y cada vez que utilicemos atajo va pegando tiros y matando gente me parece que es sencilla pero hace lo que tiene que hacer y los atajos valen uno así que creo que para limpiar mesa mientras va jugando atajo la veo bastante interesante qué te parece a ti en hiper esta arquera floral a ver en la gente podría decir no carta del ventajismo es que la otra lo hace toda la mesa me da igual está cuesta 2 la jugada más impresionante que te puedes hacer es tú juegas en tu rival juega algo en turno 2 ahí que lo deja en la mesa y tiene 2 de culo y tú haces no pasa nada juego al arquera floral en mi turno 3 y completo con oh he invocado un guerrero por coste 1 atajo y tu bicho ha muerto y ya has ganado la mesa totalmente es que para turnos iniciales para ganar la mesa y que tú lleves la batuta antes de las evoluciones esta carta la veo muy muy bien pero muy muy bien sigue siendo bronce o sea no le pondremos un castillo pero es una carta bastante suficiente mucho más de lo que me esperaba de una carta bronce de este tipo totalmente yo creo que cumple su función voy usando el atajo que ya me harán cosita y te voy limpiando la mesa y no sé está muy bien porque el atajo vale muy barato y si sobrevive pues siempre tienes la opción de jugar más cosas con atajo en ciencias turtos y no es un víctima del cual la gente tenga que preocuparse por eso dicen no, es que es un 2-2 sí, sí pero es un 2-2 que va pegando tiros ¿a ti qué te parece esa carta floral? como dije antes las comparaciones son horribles comparándola con la de blot la 2-2 que con Evo bueno hay que poner las condiciones ¿no? con Evo cada vez que te haces un ping hace 3 de daño a un oponente y ella misma hace un ping comparado con eso esto es triste esta carta bastante triste pero estamos hablando de forestal la otra nada bueno también te cura al inicio de tu turno pero bueno ya sabes que yo no opino de rareza de cartas yo para mí todas las cartas son cartas sí, sí para mí podría ser una pantalla en negro que no me importa las rareza para mí se vuelvan todas igual y ¿y qué es eso? forest ha visto 25.000 cartas de este estilo y ninguna se usa y nunca nunca se debe usar ¿no? vale así que no no creas que ni la veamos ¿no? tu opinión es esto si un forest con atajo supongo que podrías pero no lo veo sí te entiendo también el corníper con que es mejor que el plateado porque esto lo que tiene es tempo el otro lo único que tiene es recuperar mesa y dar un poco daño a la cara pero está por tempo es mucho mejor pero igual sigue siendo mala para mí muy bien vamos a ver el mayor problema que le veo es que es al azar el tiro sí por eso digo al principio de la partida cuando hay pocas cosas pocas opciones bueno aquí tenemos una carta totalmente nueva por 7 1-3-3 con asalto este combatiente evoluciona si usa atajo wow y se convierte en un 6-6 wow bueno ahora de verdad atajo 1 devuelve a un combatiente o amuleto o aliado a tu mano roba una carta si alguien encuentra algo parecido que acaba de rotar son imaginaciones suyas bueno me parece una carta muy buena el atajo es increíble y bueno luego el bicho como bicho con asalto pues me parece simpático pero está ahí creo que creo que es una carta muy buena el atajo ya era una carta muy buena y ella seguiría siendo una carta muy buena ¿qué te parece a ti Niper? pues no hay mucho que hablar de esta carta es es la sustitución directa de una carta que acaba de rotar que era esencial en esta clase y más aún con los mazos que estamos ahora mismo jugando en forestal o sea y lo mejor de todo es que su coste está tan alejado de su coste de atajo que a no ser que estés en el turno 7 y quieras empezar la partida con ello que sería imposible porque tú querrías jugar a la reino caracha antes para devolvértelo o sea ya estamos yendo a turno 8 turno 8 ya tienes que haber ganado o sea y si no vas a tener otro tipo de bounce para poder devolverte la carta y bajar la cantidad de manás para poder jugarla y tienes una amplitud de maná para poder jugarla increíble es 7 contra 1 tienes prácticamente toda la partida entre medias para hacer mil cosas o sea está está demasiado bien esta carta y si por un casual dices me falta daño no tengo reino carachas y estoy en la más profunda oscuridad pues tienes un bicho como asalto que ante desesperaciones hay desesperaciones que se pueden solucionar y esta es una carta para desesperados es si la juegas como combatiente si la juegas como atajo obviamente esencial para la clase ¿qué te parece ahí a ti que haya creado esta carta? nada me parece de mal gusto nada yo esperaba que fuera un día y que no volviera nunca más y nada pero bueno acá está gracias Kimura pero deja de copiarme voy a tener que hacer el meme eso de Kimura haciendo las cartas y yo prediciendo el meme que está mirando está mirando lo que hace voy a tener que hacer uno porque literalmente le pegué el coste la rareza y si si tío Kimura nos ve yo creo que si no se ataba el otro ya me contigo Kimura nos ves Kimura nos ve y nos copia una cosa que me preocupa de esta carta es que en el imitado ya tengo ya tienen suficientes vamos no le des más mientras más copias para rotaciones lo mismo será la carta mejor peor pero la esencia es lo mismo pero para el imitado claro en el imitado las redicciones en el imitado no les molestan aquí esto no en el imitado ya tenés que si tenés doble facehand ya va a 6 copias tenés que si doble surconversion ahora con shadow que se juega ahora tenés doble doble guidance que todavía es mejor esto porque porque elisa roba esto con el si 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 encima es mejor tío te roba roach de preludio y un bubble de todavía más que mal gusto KMR que mal gusto vamos a otro yo no me esperaba uno de cinco yo en esta carta veo en la cara del lobo esa es la sonrisa de KMR una cosa era obvio una cosa era obvio la gente se sorprendió fue como era obvio no sería que sacaran otro vamos o que no sacaran sí forestal no puede son tan inútiles que van a hacer otra cosa que van a hacer esto y hacerte otra vez asalto de las hadas coste 4 invoca 4 hadas dichos combatientes obtienen poder de embestida aumento 8 dichos combatientes evolucionan en vez de obtener poder de embestida bueno pues una carta que me recuerda a la de los goblin porque muy parecido sobre todo por el aumento y ayuda mucho la habilidad nueva de que entren muchos bichitos porque salen encuadrado no sé si esto se va a jugar en algún mazo pero si puede servir para limpiar o para cargar mucho las evoluciones en un mazo de abo no sé curioso que te parece a ti ni per esta carta este asalto de las hadas pues no la veo necesaria porque las hadas entran en juego tú si quieres jugar hadas vas a quererlas en mano para bufarlas ahí si juegas 8 manás en una jugada en la que metes 4 bichos 3-3 porque han evolucionado tienes 4 tiros de 3 a dañar a la mesa eso tampoco es la mayor limpieza de la historia la de los goblins es mejor creo yo que la de goblins es mejor porque tiene más formas de ser jugadas y los goblins al final y al cabo sobreviven mejor que un hada o sea no la veo una carta que vamos a tener importancia de ella y ya hemos visto que en las propias cartas de forestal ¿cuántas cartas han tenido la habilidad nueva? ninguna ninguna no tiene soporte no en la puerta de world no hay ninguna otra más que la adecuada solo solo anda a imperial bueno tú que algo que decir de esta carta Jorge Forrest como dijo Jorge Forrest sí es lo único que se me ocurre a mí también Jorge Forrest pero a ver la carta tiene mucha sinergia con ese de fuera de broma porque bueno al aumento 8 todos sabemos los goblins lo buenos que son por eso bueno acá tenés otra carta que hacer lo mismo un turno antes incluso 9 tenés 9 total de los goblins pero incluso por 4 son 4 daños esparcidos como vos quieras y que son 4 bichos de 1 que han muerto y el Fairy Dragon te pide 5 bueno para el Fairy Dragon es muy bueno eso es cierto el Fairy Dragon por 1-8 puedas tirarlo cómodamente pues mejoras más el Zeus me parece interesante para mí es mejor esto porque tiene una vestida por lo menos hacen algo los goblins si no lo tiras por 9 no lo tiras directamente esto por lo menos tiene doble efecto y si tienen la entura en la mesa son bichos de 2 si serían 4-4 si serían evolucionados bueno tiene su gracia la carta por lo menos pero vuelve con Jorge Jorge Forrest Jorge Forrest puede volver ese mazo ha estado duele y pensarlo en serio si espero que no pues yo creo que puede ser bueno pues vamos a la clase imperial y aquí viene una carta que va a crear muchos memes ya lo está creando muchos clips 4-3 al final de tu turno activa uno de estos efectos al azar obtiene poder de guardia invoca un caballero o inflige de daño al líder enemigo eso por jugarla normal y si usamos el aumento se transforma en Orión el carro colérico que es este un 8-16 que no puede atacar al final de tu turno inflige un daño igual a los puntos de ataque de esta carta a otro combatiente o un líder y aquí viene lo bonito por llamarlo de alguna forma al azar este combatiente recibe un daño igual a los puntos de ataque del líder o combatiente atacado y los líderes tienen cero de ataque activa este efecto dos veces vamos una carta que si la jugamos con el aumento va a pegar donde sea puede pegarla al líder a nosotros a un bicho a otro bicho totalmente random y parece más una carta de tirarla cuando está desesperado cuando la partida ya no puede más carta curiosa ¿qué te parece a ti ver este Oruon? a ver primero vamos a verlo como la carta original de por sí la carta original es un 3-3-3 que al final del turno activas un efecto al azar no lo escoges tú por lo tanto pero bueno los efectos se le puede sacar utilidad a cada uno de los efectos porque es un 3-3-3 que puede o dar guardia invocar un 2-2 pero el caballero era un no un 1-1 pero invocar a un bicho eso es lo que importa o infligir 2 puntos de daño al líder enemigo que eso creo que yo que es lo mejor de todas las 3 habilidades si yo creo que también ya lo de Orión en forma de carro colérico si te gustan las peles de mafia y que hagan la ruleta rusa yo ahí no me meto pero me parece que dar la opción a que este bicho te pueda pegar 16 a la cara porque sí a no ser que tú tengas la jugada de que tengas el samurai de que no puede recibir daño a la cara a no ser que sea por combate que el daño de efectos o de hechizos o tal se vuelve a cero todas las demás jugadas es meter 6 balas en el cargador en un tambor de 6 y apuntarte a la frente o sea eso es un un poco random en ese sentido yo creo que a no ser que tengan una jugada esa de samurai y esto entonces sí que sería una buena carta pero claro puedes matar hasta en tu propio samurai o sea no sé no me acaba de gustar esta carta ¿a ti que te parece Sai o Ruon? bueno ¿por dónde empiezo? y me voy a por río punto número segundo no podemos pasar una expansión sin sacar una carta tóxica se ve que no se ve que no bueno Ulón Ulón como se llame Ulón Chario sin la T Chario la T no existe carro mira el carro ya está porque el carro me parece sí va a tirar del carro pero ese es otro tema sí pero no sé si el coche es un perro o una persona por tres está bonito por tres está muy bien por tres los tres efectos son buenos pero guardia te puede proteger tu coche dos que invoque un knight es un bicho extra y dos daños a la cara nunca viene mal supongo pero por favor el de siete o sea la gente como dijo Oniper te puede pegar dos veces a tu cara sí pongamos una situación vos estás a uno de vida no tenés nada en la mesa el otro tiene semejante mesa y veinte de vida ¿no? sí ¿qué decís? ¿me rindo? no, 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 no juego mi Chario le hago evo y paso ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿perder? la había perdido en el mejor caso le pego diez, diez jeje y sacas el clip y ya está lo mejor ese es su último lo de sacar sí, sí ¿qué ta carta es? no, gracias no quiero ¿por qué genera? ¿por qué crean estas cosas? sí, la verdad es que yo he visto un clip de un tío que le juega en esta carta cuando está encerrado el rival o sea, tiene dos bichos gordísimos en mesa está a 16 de vida y el rival está a 5 y dice pues dejo caer el carro y dice vale es un 25% de posibilidades de que me pegue a la mesa de cada tiro clasca, clasca fin de la partida y así se acabó la partida y el tío era un japonés gritando en japonés a la pantalla de me cago a mí lo que va a hacer el clip gritando en español de un uruguayo sí lo vamos a ver vamos a ver el clip seguramente Shory si te ves para él a la voz a ver el clip generator está bien me encanta esta carta el clip generator problema me la van a poner en contra con las desgracias ajenas no con las mías exactamente bueno la carta es buenísima es un 5 sobre 5 bastante fácil o sea va a estar por 3 en todos los jugadores y dijeron ya que el ward no puede ganar bien vamos a darle a esta carta a ver si gana de alguna forma madre mía y acá tenemos al chario la carta más oleada bueno pues esta carta paladina diamante por 6 un 4 o 5 comandante embestida cada vez que este combatiente ataca y destruye un combatiente enemigo durante tu turno sin ser destruido restaura 2 pps y hasta el final del turno obtiene la habilidad de atacar 2 veces por turno aumento 8 puede evolucionar sin usar punto de evolución bueno pues una carta comandante con bastante valor puede llegar a recuperar 2 veces 2 pps entonces sale muy muy barata y otra carta más que evoluciona gratis así que imperial ya tiene un montón de cartas con evolución gratis me parece con estas al sol pobre y decía decía que con estas al sol 35 creo más o menos si por lo menos si si que te parece ni para ti la paladina pues me parece una carta de las mejores que le podía venir ahora mismo forestal no digo forestal si forestal un montón porque es comandante y viene con investida lo de comandante soldado vamos a verlo bastante más últimamente porque viene un poquito de apoyo para ello y no nos olvidemos de que tenemos un combatiente que si tienes un comandante en juego él puede evolucionar y él pega dos veces y en ese caso te diríamos a esta pegando recuperando maná lo juegas al otro lo evolucionas ella vuelve a pegar y el otro tiene dos ataques o sea estás pegando cuatro veces con los mismos bichos y antes te sobrerían dos manás si es que ella no muere con la segunda carga es demasiado valiosa en ese sentido me parece una carta muy muy buena para limpiar bicherillos es increíble porque lo que quieres es que sobreviva y las tampas contra bichos pequeñitos y ya está el primer golpe contra un pequeñito el segundo contra uno más grande a lo grida pero en ese sentido en lugar de que si has jugado cierta cantidad de árboles vuelve a evolucionar y se queda como un guardián estás jugando cosas ese mismo turno o sea me parece una carta muy muy buena de las mejorcitas que les podía haber entrado a imperial imperial también también bastantes cartas que restauran los pp y no es ninguna tontería lo de restaurar el pp está bastante bien y se te ha olvidado decir una cosa que cuando evoluciona ella por eso lo de evolución gratis le quita 4 el ataque a un bicho para habilitar mejor la mecánica de la carta cierto es muy buena esa evolución la verdad ¿qué te parece a ti si hay esta paladina diamante? hay un intento de viridia por ser unas 6 pegados dos veces técnicamente no tiene que matar un bicho pero vamos a eso y si Nevo es difícil que mate dos bichos y sobreviva salvo que esté contra tokens ¿no? obviamente sí pero con Evo es muchísimo más fácil puedes hacer a ella por hecho o por cierto otro aumento que da Evo gratis exacto otro más creo que se han visto todas las expansiones la van sacando y el turno posterior a la anterior que la anterior era la anterior pero además ¿qué curvas con 4 pp con esto? eso es lo que a mí me mata porque te da 4 pp si pega dos veces y sobrevive ¿no? si hay de 4 que quieras jugar porque está no dicho natural de forma natural no pero si la juegas en turno 7 entonces sí que podrías hacer cositas porque sería la juegas a ella recuperas 4 manadas tendrías 5 podrías jugar a la que si te han evolucionado deberías cosas en la partida te devuelve manada al ser jugada y tiene guardia no me acuerdo ahora como se llamaba ¿Ariet? Ariet Ariet esa, Ariet ella la puedes jugar si has jugado muchas evoluciones que este mazo vemos que tiene evoluciones gratis y todo lo demás podría ella robarte muchas cartas curar lo importante es que te vuelva manada para jugar otra cosa después y estás metiendo un bicho aquí otro bicho allá otro bicho allá has limpiado mesa o sea y los bichos con Nexor como has hecho tantas evoluciones los vas a tener cargados puedes hacer cosas yo creo que puedes hacer jugadas muy buenas tantas evoluciones no porque te permite evolucionar no es que evolucione gratis o sea tú vas a ir a evolución por turno ese es el problema que se le dio que se le dio curvas con costes 4 costes 4 que está Shizuru Shizuru y poco más así que si la jugas esta no podés empezando por ahí o jugarla como 3-5 que no me gusta nada está el siguiente bicho que también necesita Evo creo que no tiene ningún efecto extra déjame revisar hay solo el de Evo si de costes 4 no hay de costes 4 como menos como me no ocupo así nada es verdad que podías ir a Pecorin podías ir a Pecorin si puedes tirar costes 3 eso es bien si claro puedes llegar a tirar costes 3 y algo de 1 que hay cosas de 1 interesantes habrá que probarlo habrá que probarlo por más que puedas proteger esta también puedes proteger esta pero se te va a quedar dañada así le hagas Evo pero eso bueno si por tiempo está bien pero digo para aprovechar tus cartas pensada para que no puedas jugar el tigre o sea es totalmente imposible jugarla ella y el tigre el mismo turno a no ser que estés en turno 10 obviamente eso es lo que me gusta que la han equilibrado a propósito para que sea totalmente para equilibrarlo si es que el tigre sabe lo que recupere no pero es una carta muy muy buena esta carta va a ser muy importante si quieres jugar yo creo que lo que dijo Slash es curvar tigre de atajo tigre de atajo si es un coste 4 bueno que puedes jugar yo creo que al final si todo lo que sea recuperar PP va a poder cobrarlo hombre como el tigre de atajo hay una jugada que se me acaba muy muy salvaje que sería con la diosa del viento que ella ahí ha entrado la juegas a esta y completas el turno con el tigre y tienes la mesa totalmente llena y totalmente bufada por la diosa del viento por ejemplo es una jugada muy salvaje y le sacarías partido como combatientes problemáticos no simplemente tokens a los del tigre si como una jugada de turnos ahí puede ser muy poderosa cuanto más pequeño sea un bicho más se nota el bufo por muy pequeño que sea un bicho con uno de ataques que le des más uno estas duplicas bueno y aquí una carta que creo que es muy importante para imperial va a ser muy importante porque da un efecto muy bueno el general observante por 3 un 3 4 evolución tu líder obtiene la habilidad al final de tu turno invoca un caballero de acero este efecto permanece activo durante el resto de la partida y no es acumulable caballero de acero 2 2x2 gratis por turno me parece una carta muy buena y tener un 2x2 gratis por turno pues me parece increíble que te parece a ti Nipper esta carta que lo que más me gusta es que el combatiente te lo pone al final de tu turno por lo tanto te lo habilita para que te lo mate el rival por lo tanto vas a cargar el tigre y vas a cargar a la ninja también al ponértelo al final del turno si no te lo matan es 2 más de ataque que tienes a la cara como si tuviera asalto ese 2x2 otro beneficio más y de por sí pues esta es la versión de imperial del del inmoral solo que con otra mecánica totalmente distinta simplemente es misma rareza te requiere una evolución para que sea útil la carta de verdad y hace cositas y es totalmente sinergia de voy a generar bichos constantemente es como un latam pero de otra forma bastante diferente y mucho un coste mucho más reducido o sea si quieres bichos este tío te los va a habilitar constantemente mejor dicho que el inmoral sería como la mecánica la mecánica está en la jeringuilla gigante que te va generando un robot 1-1 pues esto es lo mismo solo que con 2-2 y al final de tu turno no al final del turno al rival la diferencia que tiene y a ti es ahí que te parece este general gracias que no que no salen atacando a los bichos porque si no por favor si no sería son 1-2-2 gratis 1-2-2 pesa 1-2-2 pesa sí alguno va a pegar cara porque va a salir un en turno 4 va a salir un en turno 5 va a salir en turno 6 turno 7 turno 8 y alguno no vas a poder con todo alguno va a pegar sí alguno pegará y se van acumulando bichos muertos bichos invocados tanto los los efectos nuevos que no me hacen nombre como los que requieren bichos muertos a mí también se me olvida la sinergia nueva tiene nombre o sea son bichos gratis aunque sea aunque sea aumentar uno el contador de esas cosas y gastarle un recurso al rival ya vale así que esta carta es muy buena es muy muy buena el hecho de que meta 2-2 es que son 2-2 gratis que van a estar constantemente y el bicho de por sí yo por este tipo de evolución este efecto al líder es tan potente yo no le hubiera dado que tuviera evolución completa yo un máximo mira en comparación directa la coste 4 plata de antes que la cc voy bajado un 2-2 y un 1-1-1 ya ves cierto este baja el 5-6 y un 2-2 te come el 1-1 porque te baja un 2-2 el turno que viene y el siguiente y el siguiente y el siguiente y al final empieza que el primer 2-2 entre el mismo turno que hace evolución este bicho o sea es muy muy bueno y es otro comandante más para que puedas hacer más cositas pero claro la evolución se la vas a tirar a este tío ahí no creo que haya discusiones bueno vamos a ver la siguiente carta carta que me parece muy interesante victoria aplastante por 1 por 1 inflige x de daño a un combatiente enemigo x es igual al valor de ataque más alto entre los combatientes comandante de tu mano aumento de 5 inflige dicho daño a todos los combatientes enemigos en vez de a uno un removal que me parece de los mejores el removal por poco por pps porque por 1 hacemos bastante daño porque normalmente deberíamos tener comandantes con bastante ataque y por 5 es un área que solo limpia el rival a los combatientes enemigos lo cual está muy bien para imperial ¿qué te parece a ti esta carta Aniper? pues me parece demasiado valiosa porque comandantes que tengan un golpe de ataque inferior a 3 que sería a partir de ahí la carta se vuelve super buena no no se juegan o sea podrías pensar en Lug sí pero ¿qué juega Lug? habiendo los comandantes que hay ahora mismo pues no entonces hay muchos comandantes muy buenos que tienen de 3 para arriba y si la juegas de su forma natural estás pegando de 1 estás pegando por coste 1 a un bicho que tú escoges no es aleatorio eso es lo más gracioso de todo y si la juegas por aumento de 5 que es bastante diferenciado el aumento a su coste original por lo tanto te permite jugar muy holgadamente pues limpias toda la mesa del rival y tú ganas por bicherío o sea limpias la mesa del rival y tú tener bicherío ahí planteado en mesa pues GG o sea me parece una carta muy muy buena y también habilitaría de que tú puedas limpiar lo que te apetezca con otras cartas no tener que limpiar el guardia en concreto o sea es muy muy buena esta carta ¿a ti qué te parece Sai? esta victoria aplastante siempre las cartas de 1 son buenas los removal sobre todo creo que todos se han jugado desde el hechizo de Lishena que mata un bicho mete 4 desde el que te hace un ping y hace 3 de dragón barrage incluso una que bounce y hace 3 ¿sabes? esta tiene un problema que requiere carta en mano que no es como la de la de Levion la de Levion por ejemplo es buenísima la que por 1 igual a cantidad de Levion en mano y te da el Yuris ya por de base hace 1 porque te va a dar el Yuris y solo puedes calar a partir de ahí esta requiere un comandante y de un ataque alto por general ahora son de 4 los que vas a usar santo en tigre como la nueva que vimos recién la nueva es de 3 la dorada la otra es de 3 la otra es de 4 y tienes otras cartas que tienen 4 para arriba 3-4 pero a partir de 3 a partir de 3 es bueno mínimo 3 sería está bien pero el tema es que estamos jugando de Word no estamos jugando de otra clase Word necesita bichos necesita ponerse remorcos sí pero por ejemplo antes tú estabas diciendo ¿qué hago con esos PPs que estoy recuperando? no pues poder meter este hechizo y seguir bajando bichos y te puede ayudar a completar la curva una jugada bastante buena el Word sufre de robo de cartas también y esto es una carta perdida eso es lo que no me gusta la carta es buena sí pero creo que la clase la clase no permite que se pueda jugar la carta pero no sé mala no es yo solo veo esta carta en por ejemplo mazos como el que dijimos antes de que lleves a Riet y vayas con bastantes evoluciones a Riet te permite jugar este tipo de cartas sin perder mano que al fin y al cabo lo que has dicho tú Imperial tiene el mismo problema que tienen otras otras clases que se van al full agro que requieren que tengas un robo constante para habilitar la agresividad constante de bichos de coste bajo que en ese caso pues aquí es una carta que como has dicho si la robas estás perdiendo un robo si es que no tienes si no es la jugada que decidas sí o sí para poder pasar a través de algo porque también está pegándole a un combatiente si ya le pegara la cara sería Dios esta carta todo se ha dicho pero no sería Dios directamente pero que de por sí te habilita muchas cosas si tú lo que quieres es llegar a matar a través de la mesa y tienes delante un guardián el cual no puedes pasar por encima de él o sea en ese sentido es otra fuente de daño más a la hora de pegarle a un bicho de un coste muy reducido y tú puedes pegar con tus fuentes de daño natural a donde quieres pegar que es a la cabeza del rival es que es lo que ha dicho Sai y al mismo tiempo es lo otro yo lo de Sai me parece que es lo más importante de esta carta lo de que necesitas tener la mano con cosas para poder jugar no puedes marcarte un giro vale entiendo vamos a ver la siguiente Emperatiris de la tranquilidad plateada un 3-3-2-2 comandante preludio invoca un guardián con escudo que sería por 3 un 2-2 más un 1-1-1 guardia jugada normal aumento 5 invoca 3 6-2-2 y 3 1-1 guardia ayuda mucho a la habilidad nueva y luego con aumento a 10 esto ya me parece más anecdótico supongo todos los guardián con escudo obtienen más trasmate no sé carta que llena bastante mesa la verdad ayuda mucho la nueva sinergia llena mesa así que la veo correcta que te parece mi para esta carta a ver por costes es una carta muy buena porque estás metiendo un 2-2 y un 1-1 con guardia por lo tanto estás protegiéndola a ella y tienes dos cuerpos en mesa y estás jugando dos bichos para todo lo que estamos hablando ahora mismo de imperial le viene estupendo todo porque a la hora de bufar si tienes que bufar la mesa de alguna forma esta es una muy buena opción dos bichos y con el más mínimo bufo se potencia aumento 5 seguiría siendo válida porque pagas dos más te metes dos bichos más o sea sería mejor ya el aumento 10 me parece una exageración porque no no creo que perder un turno cuando tienes otras cartas que te habilitan si llegas hasta el turno para poder ganar me parece una una carta que ya ahí ya perdería perdería el valor pero los aumentos anteriores sí el aumento 5 y el coste normal a ver si ahí tiene algo más que aportar ¿qué te pareces ahí? a mí me gusta porque comparar la bronce esta básica que es un 1-2 que baja otro 1-2 esta sería incluso mejor porque es un 2-2 que baja un 1-1 con guardia tiene el aumento 5 que recuerda a Celia un intento de Celia que era una 2-4 con un 1-1 guardia y un 1-2 ¿no? creo sí era así es una 2-2 con 3-1-1 que tiene guardia parece poco eso es lo que veo parece poco lo mejor que le veo es que metas 4 bichos en turno 5 simplemente para acelerar la sinergia esta nueva pero si la carta quizá le falta hueco ¿no? no es tan buena si te vas a enfrentar a mazos en los cuales o se potencia el hecho de que haya varios mazos en los cuales la multitud de fuentes de daño no sea lo más habitual entonces no podrán llegar a limpiarte la mesa a un ritmo apropiado al que tú lo vas a estar llenando entonces ahí es donde veo la potencia de esta carta ya a partir de ahí pues no sé es que a lo mejor para habilitar un turno en el cual puedes jugar un tigre y que tigre potencie a una carta sí o sí cuando entre o si se vuelve a rescatar la fortaleza volante para que potencie un bicho o jugar a Gabriel o sea tú necesitas cartas ahí para ser potenciadas si tienes muchas cartas pequeñitas a lo mejor el rival no dedica los recursos a ellas o no puede gastar recursos en ello y tiene que dedicarse a pegarte a la cara o lo que sea eso es como una cinta hacia el cabo pero las cintas dependen de que el rival caiga en ellas vale pues vamos a ver la siguiente Ernesta mercaderia de armas vínculo 10 agrega un sabueso terrorífico a tu mano y ella es un 1-1 por 1 vamos a ver el sabueso terrorífico por 1 un 4-4 golpe al atar guardia y además una Ernesta mercaderia de armas al azar obtiene poder de última voluntad inflige 4 de daño a un combatiente enemigo al azar me parece que es una carta que sin el vínculo es bastante normalita amarilla pero con el vínculo tiene un mucho mucho valor por 2 pps estamos bajando 2 bichos muy molesto que te parece Niper esta carta pues me parece estupenda pero a niveles estratosféricos alrededor de las cartas que hemos nombrado hace nada de quiero jugar un tigre pues estamos en un turno en el cual el tigre ya está activado ya has jugado la cantidad de bichos obviamente porque primero va a jugar bichos después que se te mueran y podrías hacer jugar a Ernesta jugar al sabueso que es un 4-4 y solo has lanzado 2 pp sí a partir de ahí le cae un tigre encima y estás haciendo una jugada igual de fuerte pero con mucho más barato que Pecorin y ya sabemos que con Pecorin más tigre se puede ganar no está nada nada mal en la carta y eso un 1-1 por 1 que eso siempre viene bien en un mazo como este estás vaciando la mano con cartas de muy poco coste y hay que repoblarla lo mismo que dijimos antes nada mal nada mal y a ti ¿qué te parece? ok supongo pero no sé como que a ver si la está activada genial juegas un 4-4 y un 1-1 que tiene un efecto después pero el antes que ¿sabes? eso es lo que me molesta el antes que es un 1-1 1-1 supongo que para tirarla en turno 1 no está mal no es lo mejor yo me la guardaría viéndola viéndola como es piensa que es mala como un 1-1 sí es un bicho ya pero es que cualquier otro 1-1 del juego ok ya en turno 1 si vamos que te la quitarías del múlingar directamente sí es que es una casa que la quieres para tenerla más adelante y tú vas a tener el vínculo activado para cuando la quieras jugar más adelante y el perro de por sí pues tiene golpe de tal y guardia o sea es un 1 un coste 1 con golpe de tal y guardia estás jugando por dos manás un 1-1 y un 4-4 eso siempre está bien o sea da igual en la clase que lo mires y en la expansión que lo mires que jugar 5 de vida 5 de ataque golpe de tal y guardia entre ellos eso siempre sale bien por coste 2 vale no me parece muy buena y tener estos 2 1-1 te pueden ayudar a completar turnos y poder hacer poder hacer cosillas la verdad es interesante la carta otra carta con vínculo formación defensiva invoca un guardián con escudo y un caballero caballero guardián con escudo vale W1-1 uno tiene guardia vínculo 15 invoca un general de primera línea en vez de un guardián con escudo general de primera línea 5-6 con guardia que cuando muere sale un guardia de la fortaleza era un 2-3 guardia ¿verdad Niper? sí pues un hechizo que no está nada mal por 2 bajamos W1-1 que es muy bueno o por lo menos es bueno y con vínculo 15 me parece que por 2 bajamos un 5-7 guardia y un 1-1 está más que correcto ¿no? ¿qué te parece esta carta Niper? que sigues invocando al caballero con el vínculo o sea sigues invocando al 1-1 sí, sí, sí que eso es estúpido ¿por qué? quítate todo y a lo mejor si tienes vínculo baja solo el 5-6 porque dice bueno, a ver en español ¿cómo dice? en inglés queda claro en español dice que sigue invocando al caballero sí te dice que no invoca un general de primera línea en vez de un guardia en vez de un guardia con escudo del caballero yo cuando vi la carta jugada bajaba solo el 5-6 o a lo mejor vi cualquier cosa entonces no dije nada en la carta es muy muy buena o sea por dos estás metiendo dos bichos y uno uno de ellos tiene guardia o sea en la jugada de por sí ya es súper valiosa y para todas las mecánicas que estamos hablando de jugar bichos que se mueran bichos es perfecta y son soldados o sea si quieres soldados para estas cositas pues ahí los tienes y si ya cumples la condición que es cara la condición es cara porque 10 podemos pensar en ella pero 15 ya se hace muy muy largo el camino pero si lo cumples estás metiendo por coste 2 no nos olvidemos que por coste 2 estás metiéndolo un bicho que cuesta 7 y un 1-1 por si acaso un bicho que cuesta 7 que encima cuando lo matan sale otro bicho ¿sabes? los dos tienen guardia él y el bicho que sale sí, sí tremendo tremendo yo la veo una carta esencial para el mazo este que se te mueran bichos y que juegues bicho me da a mí que los vínculos van a correr más de lo que pensamos en Imperial sí en Imperial es la clases en la cual veo que los vínculos van a ir flying es que yo creo que lo han sacado para ello totalmente y no solo eso sino que también van a permitir que la mecánica del tigre y la mecánica de Tsubaki se pueda jugar holgadamente a ver me vuelvo a preguntar qué es vínculo vínculo es una habilidad que se activa cuando entran en juego combatiente a un contador mientras más combatientes entran en juego más alto el contador y esta carta necesita que hayamos jugado 15 bueno jugado que hayan entrado en juego 15 combatientes para para activarse ¿vale? pues eso es para que te hagas una idea es como una versión de una habilidad global de lo que era el castillo en el cielo el castillo en el cielo a medida que ibas jugando combatientes y ibas perdiendo contadores cuando 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 si básicamente si esta es la versión mucho más buena de eso pero mucho más buena otra más que comparar con mono en vez de que se muera entonces no se compara nada es como que digas no es igual que el atardecer pero en vez de salir la luna entonces no tiene nada cartazo cartazo buenísima por dos bajar dos tokens es buena y el efecto extra que si lo cumplís bien y como con tigre obviamente bueno aquí vamos por la carta de los jugadores delimitados que buena descarta una carta de tu mano tiene más x más x x igual al costo original de la carta descartada vamos que si descartan costadillas un mega monstruo esto está todo roto no no en serio no que te parece mi pelito que esta carta exclusivamente pero exclusivamente solo boomazo de spartacus delimitado en el cual juegues a cronos ya está madre mía si hay uno mejor está el chico este que te descarta la mano y te roba cartas para eso juega eso no porque el que te descarta la mano puedes descartar un máximo de nueve cartas con este ya solo ya descartas nueve por spartacus descartas eso y lo que robe el spartacus el el otro chico el crono y ya está si pega bastante el otro imagínate que se descarta a sí mismo imagínatelo eso huele 18 de ataque estarías robando 18 cartas ese turno bueno si descartas nueve y después robas siete ¿cuánto ataque tenía? siete o cinco tenía siete pero es que ya está bueno descartas nueve más siete son dieciséis así que a ver que estamos hablando de un mazo que es meme hasta inilimitado sin embargo gana que es lo más estúpido de todo pero esta carta de mi rotación es una estupidez literalmente esto no ha sido ni para arena no bueno en serio para arena puede llegar a servir en arena sí porque los recursos que lo mataron son difíciles de conseguir pero la arena no lo contemplamos como algo más allá que el sufrimiento del primer día del mundial ya está bueno voy a pasar de esta carta porque si no veo que aquí se está yendo la cabeza de esta carta en rev no me dejaron poner menos uno porque jodía el algoritmo que dejaba los pantanos de hecho creo que tiene casi cero en todo yo le puse uno es horrible caballera fulminante preludio este comandante evoluciona si hay alguna carta comandante de un juego a un 4 o 5 soldado carta de bronce que evoluciona gratis esto lo voy a hacer otra carta arena aunque evoluciona gratis pero es muy cara necesaria resumen de la algo que decir de esta carta la carta a ver si tuviera estadísticas y coste más reducido pues sí porque a cambio de todo lo que hemos visto antes que les permite evolucionar sin coste esta evoluciona por sí misma por lo tanto podrías hacer dos evoluciones pero es que por el coste que tiene juegas mil cosas más mejores que ella y si hay va a decir algo una mierda me esperaba ese algo es algo es una mierda de hecho te define la carta entera en pocas palabras ¿qué más querés? sí ladrón honrado fíjate tú vínculo 7 este combatiente evoluciona última voluntad agrega una zapata dorada a tu mano esta en cambio es una carta que te está dando unos zapatos dorados siempre eso está muy bien y luego encima puede evolucionar gratis me parece una carta increíble y encima el vínculo es 7 que no es muy alto ¿qué te parece niper esta carta? los zapatos son de los peores yo diría que el peor tesoro de todos junto con la daga la daga es muy circunstancial de que le puede sacar partido pero si has gastado todas las evoluciones sin haberlo hecho gratis como hemos visto hasta ahora es un bicho más que puede evolucionar y las botas le puede dar la investida a otro bicho que no tenga investida de serie vale correcto lo de que tenga vínculo 7 lo hace bastante jugable y sería un coste 2 un 4-4 al fin y al cabo y ha evolucionado por lo tanto puede pegar ese y si te ves las botas que normalmente lo vas a usar para estampar y habilitar atravesar una muralla o algo pues con las botas podrías utilizarlo en otro bicho y hacer exactamente lo mismo no está mal la carta el que el vínculo sea reducido hasta 7 pues lo hace muy jugable en verdad yo me parece que es una carta que tanto jugarla como su coste natural sin el vínculo ni nada es buena porque si te mueren en turno 2 o en turno 3 puedes usar las botas para seguir respondiendo a la mesa antes de las evoluciones y eso siempre viene bien porque tú vas a intentar ganar la mesa y a partir del vínculo pues mira es un 4-4 gratis siempre que lo juegues con evolución activada o sea es un muy buen combatiente yo le daría una muy buena para esta expansión ¿qué te parece a ti Zayn? coincido con que los zapatos es el peor hoy día antes era el mejor y de gracia porque podía bajarlo con Rouge cuando no tenías Evo ahora todo lo tiene Evo en Network así que es como que dígame un bicho que les iba a meterle botas los toquen el 5-7 guardia el 5-7 guardia que sale con hechizo ¿qué más? Nano Nano Rota si no rotara Alicia estaríamos destruidos con todo lo que viene yo le llamo a Tigre tiene Storm casi todo o sea hace Evo solo o tiene vestida o da igual para que los toques puedan morir en el turno algo le puedes sacar es gratis son zapatos es gratis en algún momento está bien está bueno un hallado pero hoy día es el peor pero es gratis como decís bueno yendo al resto el efecto lo importante vínculo 7 súper fácil como va el deck por ahora y no orati por 2 un 4-4 rush está bien supongo si tiene lugar entra aparte que world es explorar porque como estuvo muerto como 2-3 expansiones es como sabemos como va porque conocemos el Evo pero a lo mejor hay formas mejores jugadas ¿sabes? una cosa muy buena de la evolución como la tiene es pensando en estás metiendo varias evoluciones en el mismo turno eso de cara a un Kagi Metsu sorpresa o una Riet sorpresa que se active etc pues puede ser una sorpresa bastante desafortunada para tu rival va a ser molesto este bicho ahora el Tigre pega mínimo 10 casi siempre con casi cualquier carta de las que fuimos viendo entre el 5-6 con guardia ya ha pegado 11 este por ejemplo sería otro sería como el perro totalmente curioso la verdad que son bastante buenas estas de vínculo llamamiento caprichoso por 1 por 1 dicen de ponerle el carro claro el carro de verdad tenés razón agrega de tu mazo a tu mano un combatiente de clase imperial vínculo 10 agrega 2 por 1 robamos una carta y por 1 podemos robar dos cartas me parece bastante bastante interesante hablando del problema ese que tenía imperial de que te quedabas sin mano me parece buena que te parece a ti Nipper este llamamiento caprichoso otra perspicacia otra mejor 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 que perspicacia lo único que te roba combatientes pero es que es lo que quieres o sea perspicacia perspicacia es para todos venga regala KMR está generoso perspicacia para todo el mundo que runico la tenemos muy mimada durante muchos años vamos a darle perspicacia para todo el mundo que ya no se suba ahí a su pedestal muy buena esta carta es que necesita robo el mazo imperial tiene muchas cartas de coste reducido que tiene que jugarlas para hacer cosas necesita renovar la mano de alguna forma esta es una carta necesaria no es que sea buena es que es necesaria ¿qué te pasa a ti esa carta? ya se jugaba la de que te roba combatientes combatientes comandantes si la que se jugaba en reward pero fuera de él también y esto es casi lo mismo porque te ponen incluso followers que casi siempre robar comandante era como potato porque tampoco había tan no era que quisieran los comandantes en early porque no pueden generar caros ni ya necesita combo incluso o sea ya trabaja turno 5 aria ya más lejos todavía aunque aria es soldado es soldado bueno tigre tigre ponele que lo que hiciera es por 4 pero por lo general lo que es para el 7 esto es mejor porque incluso si activas el vínculo es por 1 roba 2 cartas eso es lo bueno que te puede robar cualquier carta no tiene por qué estar centrado exclusivamente en comandantes a lo mejor no necesitas un comandante en ese momento necesitas otra cosa igual igual lo que dice que ahora tiene emilia en realidad tiene la de emilia y el otro el guild que eso roba cartas a patadas pero a patadas emilia roba 2 y el robo emilia emilia roba 2 y el robo emilia y por lo general ahora no es que sufra tanto pero siempre está bien tener de masa y es muy barato hay uno a ver cuesta uno es que cualquier hechizo que cueste uno y haga algo que no sea perjudicial es bueno si hay lugar lo de siempre si sobra lugar metes a estas cartas que no pesan exactamente correcto es que es vale pierde humana pero es que estoy filtrando el mazo y estoy aumentando las probabilidades de robar lo que yo adquiero y lo del vínculo bien creo que la hace muy jugosa dura mucho es muy muy bien jugable muy jugable vamos a ver la siguiente bueno pues nos vamos a cambiamos de clase clase rúnico link el bufón mira pues tenemos este link el bufón preludio agrega a tu mano una copia de la carta elegida técnica ignorante o represión rompedora y además si lo evolucionamos recuperamos dos pp aquí lo de recuperar pp parece que está bien está ya está en bar técnica ignorante por 4 tu líder obtiene la habilidad al comienzo de tu turno robo una carta dicha carta obtiene la habilidad al final de tu turno descarta esta carta de tu mano aplica carga mágica x veces a dicha carta x es una cifra al azar entre 1 y 10 este efecto permanece activo durante el resto de la partida es decir que robaremos una carta más que al final del turno desaparecerá si no la hemos usado pero lo bueno es que le aplica carga mágica puede ser interesante y la otra que hay mucha gente que se ha llevado la mano a la cabeza demasiada represión rompedora el líder enemigo obtiene la habilidad al final de tu turno reduce la capacidad máxima de punto de defensa de tu líder en 1 este efecto permanece activo durante el resto de la partida y si es acumulable interesante decirlo y carta con mucho potencial que te parece a ti Nipper este bufón pues a ver el bufón en si mismo está muy bien como comatiente es un 2x2 evolución completa que si lo evolucionas te ha costado gratis o sea estás en 4x4 por coste 0 y aparte de ello los hechizos ambos los dos son buenos o sea el primer hechizo es necesito robar constantemente y juego cosas por lo tanto la mano no se me quema que actualmente el mazo de runico que jugamos había que tener cuidado de que no se te quemara la mano porque tenías demasiadas cartas en mano y robabas una exageración por ejemplo lo del de Kwon pero estaría habilitando Kwon porque estabas metiéndole carga mágica a la peña lo único que Kwon en sí misma si te la robas pues le meterías X cargas si no te sale bien en la tirada del dado pues a lo mejor estás perdido un Kwon del mazo pero prácticamente lo demás tendría muchísimo beneficio y lo vas a dejar caer en la mesa ya si nos vamos a la otra carta la represión rompedora a ver es un hechizo muy barato para un efecto bastante decente pero tiene un pequeño efecto estás hablando de la vida máxima del rival y estás quitándosela de uno en uno o sea después de jugar este hechizo para que este hechizo gane la partida tienes que estar 20 turnos es una Karil un poco rara no sé es peor que Karil sí, sí es peor que Karil en todos los sentidos porque Karil además mata a los bichos o sea y hace 5 de daño si la fiesta activada esta carta no es tan importante como la gente le ha estado diciendo pero se puede hacer un combete de jugar varias de estas y que se acumulen y entonces ya sería preocupante porque si a todos los turnos perdes dos de vida máxima eso ya empieza a doler pero perder un uno no lo veo yo tan problemático y lo más importante que veo el bicho es que es muy barato de jugar demasiado barato de jugar y los dos hechizos en sí mismos pues mira estamos hablando de runico jugar hechizos siempre viene bien ¿qué te parece a ti Zay? a ver la gente se llevó las manos a la cabeza con esto para variar como siempre sí no es nada poderosa se lleva la mano a la cabeza con el carro nadie hizo nada pero bueno como ellos digan la otra se va a jugar por tres está capaz que no o la jugás tiene dos formas una va para cada deck no vas a jugar en un deck no vas a elegir realmente vas a tener el predeterminado que vas a usar el de run para spellbus está bien porque grabas una carta extra siempre está bien y si cargas y la vas a jugar eso que te llevas y si no bueno se pierde y que lo vamos a hacer si robas un hechizo te va a costar dos como son todos los hechizos de rune y lo puedes jugar o priorizarlo para que no se te vaya y sobre el efecto de reducir vida o lo jugás en un deck de carry haciéndote como una carry o sea pasando cinco turnos que es como carry al final un deck que quieras jugar varias carry es casi lo mismo si juegas más está incluso más fácil o si no no lo usas nunca en tu vida o sea o se ve en carry o para mí no se ve directamente yo creo que yo estoy de acuerdo creo que está muy sobrevalorada esta carta la verdad a ver lo bueno también a la hora de jugar no en el ámbito profesional o en el ámbito competitivo es que al estar tan diferentes los dos efectos no hay que usar neuronas es uno u otro y ya has construido el mazo en torno a uno u otro yo lo que veo la carta es por su primer efecto por su primer hechizo me parece muy muy bueno para para rúnico de de asaltos por ejemplo ¿cuál es el mazo que más estúpido es ahora mismo en ilimitado? rúnico de asaltos tiene todo carga mágica y así también también todos tienen un poco de falta de neuronas pero el mazo de rúnico de asaltos es muy estúpido y este tipo de cartas lo puede hacer incluso más estúpido aún porque estarías jugando ese efecto por coste 2 porque cuesta 4 la carta siempre te los ha devuelto los dos la otra y has podido responder con la otra carta o sea es muy muy buena ese hechizo para ilimitado y para rotación en rotación sigue existiendo Kwon mientras exista Kwon y la mecánica alrededor de Kwon tú piensas que te viene a la mano el brujo del caos el brujo del caos es muy fácil de que te salga casi gratis ya tienes robo otra vez te toca una mano del destino lo mismo casi casi gratis de que tal te toca cualquiera de los otros que cuestan 7 8 que son del mazo de Shikigamis pues casi gratis todo es sinergia en ese sentido que te puedes quemar la mano ese problema ya lo conocíamos pero es que estás teniendo un robo gratis todos los turnos eso no hay que menos y menos aún en un mazo que tiene perspicacia de base sí está muy bien vamos a ver la siguiente legendaria la otra para un arquetipo que no lleva bien mucho tiempo lleva mal a ver si ahora cambia la cosa golem de adamantino aún por si hay un 5 o 6 si esta carta es agregada de tu mazo a tu mano durante tu turno y hay 2 o menos símbolos de tierra aliados en juego es mostrada e invoca una esencia de tierra solo por robarla ya tenemos una esencia de tierra preludio activa uno de estos efectos al azar invoca un golem guardián agrega un ataque mágico a tu mano y reduce su costo a 0 o inflige 2 de daño al líder enemigo y restaura 2 defensa a tu líder rito de tierra x además activa este efecto x veces x es igual al número de símbolos de tierra aliada en juego bueno pues una carta que sirve para romper nuestros símbolos de tierra y hacer un montón de efectos es muy necesario porque necesitamos romper muchos símbolos de tierra para que el mazo funcione y los efectos que hace no están nada mal ¿qué te parece ni pera a ti esta carta? pues esta carta es la que más ganas tengo yo que me toque porque he visto que hay un mazo de rúnico de ritos de tierra muy viable gracias a esta carta esta carta es la que le da el sentido a ese mazo junto con otras cartas que vamos a ver ahora en esta expansión que prácticamente todo el apoyo va directamente a ritos de tierra yo creo que es estrictamente a ritos de tierra para redescubrir el arquetipo y esta carta es un oricalco de otra forma distinta que a mi la verdad me gusta más esta forma de ser jugado porque ya directamente al ser jugado estás activando cosas no tienes que o jugarlo por atajo o que se te haya muerto para que aumente mucho el coste y que no esté tan cerca del atajo y hace daño y sobre todo que te baje a coste cero los ataques mágicos está muy bien no es lo mismo que el hechizo que pegabas tres a la cara del oricalco pero esto también hace cositas es muy muy bueno y piensa que el ataque mágico también genera más ritos de tierra para seguir haciendo cosas y además los golems no son el típico 2-2 es un 3-3 con guardia o sea esta carta es que a mi sinceramente es la legendaria que más ganas tengo de que me toque para poder volver a jugar ritos de tierra ¿a ti que te pareces ahí? ¿sabes la comparación con el golem anterior? dame el otro golem 20 veces o sea te digo me gusta mucho más el otro segundo está bien el bicho realmente esto reviva es right creo que es un poco mejor que Maguisa un poco porque la mesa que mete no es poca cosa sí es como como Belfomet ¿no? si mete muchos bichos es como te liga con los bichos así que si mete yo que sé baja este y 3-3 aunque no haga ningún otro efecto hay que matar esos bichos si no los matas entran a la cara o sea estás haciendo el daño el efecto de robar está bien un sigil gratis eso que te llevas ¿no? como dice el nombre gratis necesitaba algo así para gastar todos los sigils de una para ciclarlos rápido y cargar el mago oscuro ¿no? exactamente sí pero la mayor problema que tenía ahora este mazo es que no tenía forma de romper la mesa sí maiza pero esto es mejor que maiza sí es mejor maiza tiene mucha santo y todo lo que tú quieras pero es que es como la jugada que vimos en es una jugada que haces cositas tiene santo sí pero esto habilita muchas más mecánicas ya tenía daño que está bien pero pero esto es mucho más consistente para limpiar mesa te protege incluso lo de que te cure mientras hace daño es interesante sí es muy muy bueno a ver que tú intentarás a ver tu jugada de victoria sigue siendo el mago que pega con el número de amonitos que han muerto y este estadio es una ventana rara eso es de una base de datos que no sé por qué le he salido pero no tiene nada que ver pues en sí es muy bueno porque tú quieres sobrevivir los estudiantes como para poder pegar con con el otro con el defecto del otro al ser jugado que entra como un bicho tron gigante gigante y le ha pegado con ese gigantismo a la cara del rival quieres romper cuanto antes la mayor cantidad de amonitos de tierra también te los genera el ser robado como hemos dicho hay otras cartas que vamos a ver ahora que aún encima se apoya más en esa mecánica es que me gusta muchísimo lo que viene ahora mismo para el rito de tierra muy bien vamos a ver la siguiente emperador de la magia por 4122 rito de tierra invoca una invocación de emergencia aumento preludio 6 restaura un punto de evolución y además cuando la evolucionamos inflige x de daño a un combatiente enemigo x es igual al número de símbolos de tierra aliados destruidos durante esta partida la invocación de emergencia o un símbolo de tierra que cuando es destruido sale un golem guardia y un golem de arcilla un 2-2 y un 3-3 guardia entonces esta carta da bastante valor y que restaura un punto de evolución pues nos ayuda a que podamos usar esta evolución que es bastante buena para limpiar ¿qué te parece nipper esta carta? se te ha olvidado decir que la invocación de emergencia se activa sola no tienes por qué romperla tú cierto el problema que tenía este amuleto vamos al primero del amuleto el amuleto este el problema que tenía es que surgía de otro amuleto como aumento y tenía dos opciones las dos eran incompletas para el turno porque estabas gastando 5 por algo para que el rival hiciera cosas aquí estás invocándolo metiendo un 2-2 en mesa por coste 4 que es un coste menos o sea ya directamente el amuleto este sube muchísimo su valor él de por sí pues es un 2-2 que evoluciona completamente y lo de recuperar un punto de evolución yo creo que es un poco más anecdótico en este sentido pero se le podría sacar partido y lo de la que al evolucionar pegue a un combatiente enemigo y él recordemos que al evolucionar también puede pegar pues si tú vas a control que al fin y al cabo es lo que parece que va a ir este tipo de arquetipos se le puede sacar mucho valor estamos hablando de que en turno 4-6 estarías haciendo esta jugada y después estaríamos hablando de otro turno más adelante en el cual podrías jugar al oricalco este nuevo y estarías metiendo ese rito de tierra que hemos visto ahí que se podría activar lo romperías te saldrían los bichos más los que generen o sea puedes hacer una mesa muy salvaje sí un turno aunque viendo todo lo que hay ahora mismo en ritos de tierra lo que fallaba eran los que rompían cosas no los que lo generaban así que no sé yo si este bicho va a llegar a entrar pero es muy bueno ¿a ti que te pareces ahí el emperador? parece de lo mejor que le dieron a Air Raid la verdad es que turno 4 primero ¿no? bajas este bicho rompiste un sigil bajas otro sigil que es importante que sea un sigil para que cuente para el más oscuro que te planteas jugas un bicho te bajas esos bichos extra no jugas nada lo puedo romper yo así que es como que lo forzas a que te bajen los bichos y después se tiene el Evo que es un extra hace daño ¿no? y eso me encanta el aumento 6 hace que lo puedas activar en late que no te quede muerto en late vas a tener más sigil muertos así que vas a hacer más daño así que me gusta muchísimo este bicho muchísimo 100% muy bueno sí a mí también me parece una carta muy muy buena el efecto de llenar mesa poder limpiar mesa incluso poder recuperar la evolución está bastante bien a ver si este arquetipo es funcional fusión disparatada descarta esta carta descarta todas las cartas de tu mano si has descartado dos o más hechizos roba cinco cartas si has descartado dos o más combatientes destruye todos los combatientes aliados y enemigos si has descartado dos o más amuletos invoca dos coles de arcilla e inflige dos de daño al líder enemigo carta con mucho mucho valor si robamos cinco cartas y no tenemos mucho más cartas en la mano está bien por dos poder limpiar toda la mesa está muy bien y el problema es que no podemos elegir nos tenemos que quitar todas las manos qué te parece a ti para esta carta te gusta a ver es que es muy buena pero como que no cuadra o sea en qué arquetipo la meterías en en el arquetipo de de relay pura estaría descartando la mano que estará llena de hechizos y combatientes o sea ya te olvidarías de la parte no te he entendido nada eso es lo que menos tiene por eso si nos vamos si nos vamos ahora mismo al al con en con descartarte la mano tú lo que quieres que tu mano esté ahí cuando juegas los hechizos para que vayan nutriéndose la carga mágica ni ritos de tierra no sé es una forma de decir me quito la mano limpio la mesa y a ver lo que toca es buena la carta lo que pasa es que no la veo actualmente seguramente se lleve se va a llevar al principio de la expansión pero yo creo que va a perder importancia bastante rápido ¿a ti qué te pareces ahí en esta carta? tienda o nada tienda o nada y para mí nada en la tienda se me había olvidado en la tienda es el único sitio y ya te digo que no para mí no es que es eso sobre todo lo que más lo que más me molesta es que no cuadra lo que descartas con el efecto que te da sí, te entiendo porque tenés que descartar para robar cartas que es el único que cuadra realmente que tiene gracia es el único que cuadra pero después descartar followers para destruir followers si vos llevas followers no querrás destruir followers ¿te entiendes? no, no, no o sea ¿te entiendes, no? sí y descartar amuletos para bajar golems sí, sí, sí es muy yo creo que no la entendemos esta carta bien o no tiene nada que ver ahora a mí es que lo que más me descuadra es lo que ha dicho Sai de descartar combatientes para romper combatientes es el único es el efecto que más quisieras en la tienda es quiero quiero matar todos esos bichos para que mis daños vayan a donde yo quiero pero es que en el mazo de la tienda no tienes combatientes sí o sea es buena porque es buena pero no pero no la dejamos como incógnita una incógnita muy fuerte sí una incógnita muy dura esta carta sí que es buena malabarista felino si el dibujo ya era confuso ¿por qué le quieres poner unos brazos de un golem a otro? rito de tierra obtienes más uno más uno y por tu última voluntad invoca dos esencias de la tierra un uno uno por uno me parece muy buena porque estás convirtiendo un rito de tierra en dos y encima estás jugando por uno un dos dos ¿qué te parece a ti destacar Daniper? esencial para el rito de tierra totalmente esencial tú piensas en la maldita jugada esta es juego cualquier amoneta de tierra que hay muchos amonetos de tierra todos son de coste uno a no ser que tengas el amoneto ese que hemos dicho antes pero todos tienen coste uno si hay uno de cero el de cero dicen ¿no? también otro otro que tal baila el de coste cero no agarra eso todavía tú piensas en turno uno puedes jugar el de coste cero romperlo con esta encima es un dos dos en turno uno recordemos cuántos dos dos han habido de turno uno hasta la fecha sin condiciones que no tiene condición más allá de romper un rito de tierra que vale que no es que tengas el de coste cero pero que no está nada nada mal y después invoca dos más ¿a ti que te pareces ahí? nada estamos hablando de ciclar rápido ritos y esto es justamente lo que cicla rápido ritos no solo te come uno sino que te pone dos más exactamente y aparte de eso de poder jugarlo en turno uno es un bonito high school imagínate conectar dos o tres turnos dos a la cara conectar dos o tres turnos dos a la cara en un burn le pongo un cinco de nota y me quedé tan tranquilo yo creo que esta carta va a ser de esas cartas que te vas a quedar en la mano bueno si se da carta carta bastante buena mago dulzón mago por cinco en cuatro cuatro cada vez que juegas un hechizo invoca un cerdito feliz evolución todos los cerditos feliz aliado evolucionan bueno pues un invocador de azardos por terrum poca broma puede puede ser la única curación de carga mágica a base de azardo o sea ninguna porque no la va a usar correcto esta no cabe esta carta no cabe ¿qué parece esta carta? este mago dulzón este invocador de azardo esta mierda me parece lo que la propia carta dice es un caramelito de ¿queríais que vuelva el cerdo? míralo 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 ay que no entra en ningún mazo pues fuera ya está o sea es que no cabe no cabe antes que esto llevas cualquier cosa es una una versión como de las de las megalorcas pero para rúnico y que rúnico no va por ese camino o sea ¿qué haces aquí? fuera buscate otra clase llévate los cerdos a otra parte esperemos que no nos hagan turnos 6, 7 esto y 4 o 5 cerdos nos cagaremos en todo hombre a ver te puedo hacer una hiper jugada sobre todo mira otra carta que en arena funcionaría bastante correcta pero estamos hablando de mazos serios mazos en los cuales tú digas que tienen sinergia y más aún es rúnico que rúnico tiene tantísimos arquetipos tan diferentes entre sí y esto no cabe no sé es curación para rúnico luego no digáis rúnico no tiene curación sí que lo tiene el malo tienen que morir los cerdos ni siquiera es una curación per se no es una curación instantánea tiene que morir el cerdo cerdofobia en base en otra carta esta sea interesante visión del futuro costa 2 tu líder obtiene la habilidad al final de tu turno si es tu turno número 2,4,6,8 inflige 1 de daño a todos los combatientes enemigos si es tu turno 3,5,7,9 roba una carta si es tu turno 10 o más inflige 5 de daño al líder enemigo este efecto no es acumulable y se pierde tras activarse 3 veces una carta con bastante valor que puede hacer o dos áreas y robar una carta o robar dos cartas y un área o o hacer cinco a la cara muchas veces pero eso es muy complicado me parece una carta con bastante valor que no está mal y creo que se puede jugar que te parece a ti ni para esta carta carga mágica sobre todo todo supongo obviamente carga mágica también en la tienda otra carta más para la tienda cuesta 2 es un hechizo va haciendo daño a la mesa del rival te permite robar más cartas y si llega el turno 10 que normalmente intentarás ganar antes si dudas con un mazo de tienda pues sigue siendo cinco daños gratis al final del turno o sea cinco daños más para completar el turno no está nada mal recordemos que con cinco de daño o con daños similares Shiba hacía mucho menos y este es un efecto que tú escoges cuando activarlo por coste 2 no tienes que jugarte un Shiba que Shiba era eterno sí, correcto pero ¿cuántas veces veías que activaba tres veces el tiro a la cara? Shiba pues casi nunca por eso lo que importa de esa carta es que cuesta muy muy poco y mientras tanto va limpiando mesa y robando cartas que es un coste que no has pagado en el turno en el que estás robando porque tú lo has activado un turno sí, en ese turno al final de ese turno ya estás recibiendo el pago pero en los dos siguientes no has pagado nada y mínimo mínimo a no ser que estés tarjeteando el turno 10 estás recibiendo gratis una limpieza de mesa y un robo ¿a ti qué te parece Sai? ¿Sai, te gusta esta carta? en el Perlbus no pero en tienda sí el típico por uno o por dos que sobra esta es una carta buena porque estás robando cartas a lo malo es una por dos robas una y esa carta se lleva después a dos turnos te puede robar otra o te haces dos de área de dos turnos ¿sabes? es la típica carta que está bien pero para decks raros ¿sabes? como es la tienda tú no la tú no la ven en el Perlbus ¿no? bueno a ver estamos hablando de Perlbus con sí, claro en la antigua época como estaba con Rayo eso es otro tema se juega muy distinto la sisha existible es otro tema pero como va en el actual no no te gusta ¿no? no la ven necesaria pues vamos a ver la siguiente yo estoy viendo a esta carta ¿qué? sumándole la legendaria que hemos visto al principio de Runicor el efecto este de robar todos los turnos más este robo más tal o sea estás profundizando la locura en el mazo constantemente y eso obviamente te habilita a hacer cositas y al final pues mira si la tiras en turno 8 el rival sabe que en 3 turnos se va a comer un rayo en toda la cara o se protege o sabe que por tú terminar el turno se lo comen es como un Valdein a partir del turno 10 mucho más pequeño pero es que no lo has pagado a mí la verdad me gusta bastante el hechizo y vale que a lo mejor en carga mágica está muy completo el mazo como para incorporar esto ahí es donde veo que pasa lo mismo que con otros mazos que hemos visto antes que tiene tantas cosas y solo hay 40 cartas que dices no veo que entre esto pero es que todo lo demás está bastante bastante valiosa esta carta escritorio vamos a la siguiente carta vago creador ahora cuando acabemos esta clase vamos a hacer un paroncillo 5 minutos por lo menos yo voy a por agua y si vosotros creéis agua o algo así ya me vas a hacer editar madre mía ni porque tiene que recortar preludio si no hay ningún símbolo de la tierra liado en juego invoca una esencia de la tierra si hay activa rito de la tierra agrega una creación de golems a tu mano aquí está la creación de golems invoca un golem guardián si hay viento o menos carta en tu mazo dicho comandante evoluciona vale una carta con bastante valor nos va a dar el primer símbolo de tierra si no lo tenemos pero si lo tenemos sigue dándonos un hechizo que nos da un 3-3 guardia por 2 que no está mal que te parece a ti ni per otra carta que va a ir a rito de tierra los creas y no los hay los rompes y los hay y te genera un hechizo que es un combatiente que es un combatiente de 3-3 que el hechizo en sí mismo es más barato de lo que es el combatiente el hechizo cuesta 2 y encima tiene la capacidad de que si estás con 20 o menos cartas evoluciona no va a ser no va a ser lo más habitual porque estamos hablando de rito de tierra no estamos hablando de carga mágica pero se podría llegar a dar el caso aun así como combatiente jugarlo por 2 un 3-3 con guardia está muy bien lo más importante del mago creador en sí mismo es que va a hacer eso te va a limpiar rito de tierra si tienes si necesitas huecos pues este mientras tengas un hueco vas a poder jugarlo a él y tener otro hueco al lado porque él va a habilitar ese hueco sí o sí a no ser que te desloqueado en mesa que eso es un grave error con rito de tierra que supongo que nadie llegará a cometerlo con eso es un juicio pues siempre tiene valor este bicho puedes romper rito de tierra que pueden ser el caldero además se rompe bastante rápido porque este cuesta 2 puedes jugar caldero en turno 1 este en turno 2 este irás robando por el caldero y tendiendo un hechizo en la mano que te generaría un gol en el siguiente turno y así pum 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 empezarías a hacer una bola de nieve y si no tienes nada pues lo generas instantáneo al entrar en el juego ya habilitando que puedes hacer otras cosas después o sea me parece muy completa la carta muy muy completa y es un 2x2 convulsión completa ¿a ti qué te parece Sainz? es el típico bicho de dog de ritos de tierra que te pone más y de paso tiene un efecto extra han habido muchas y todo se ha jugado por necesidad así que para adentro no hay mucho que decir el efecto está bien el hechizo que te da está bien es por 2x3 ¿no? el 3x3 y por 2x2 un poco difícil creo un poco difícil en ritos tener 20 o menos pero el efecto es muy difícil aunque te diera el 3x3 a ver el 3x3 se usaba mucho de hecho había hay una ¿no? en en las cartas que te daba te daba el golem si activabas te va el golem esto tiene el efecto de que si no tenés te pone el sigil y el efecto del hechizo es un poco mejor así que ¿por qué no? pues vamos a ver el efecto del hechizo no lo veo que lo vayamos a ver nunca yo tampoco pero pero en sí mismo el combatiente este va a ser bastante necesario y aquí tenemos una carta que es un trastas última voluntad te da una perpicacia vale solo diré que perpicacia no hace falta con perpicacia ya no necesito una carta que te dé perpicacia correcto así que no la veo necesaria supongo que carta de arena completamente algo que decir neper aparte o sai una mierda sai siempre resume muy bien las cartas repetir mi juicio para la siguiente vale cogemos una grabación y cuando veamos una carta muy mala le damos al play si de hecho me hace y esta carta de arena por lo menos lo de las 20 cartas en arena es bueno pero un poco más ya está ya está carta de arena yo esto la veo carta de arena ya está es que es muy mala compara esto con el hechizo que hemos visto antes que va a hacerlo sin tener que invocar a un bicho o sea y va a hacerlo gratis mínimo un turno va a caer en los mismos efectos que esté dicho gratis o sea no fuera no lo veo más que nada para aumentar las posibilidades de que te toquen cartas malas en toma 2 en cambio aquí esta carta por 1 magia amplificadora inflige 1 de daño un combatiente enemigo rito de tierra 2 inflige 4 de daño en vez de 1 roba 2 cartas me parece muy buena madre mía me parece muy buena y está muy buena hace 4 de daño cambiamos esos 2 ritos por 2 cartas y genial para el valor que damos que te parece Nipper una de las mejores cartas que le puede haber tocado a Rito de Tierra sin lugar a dudas por 1 puedes robar 2 cartas mientras matas a un bicho donde vas esta carta es demasiado buena esta carta es esencial para Rito de Tierra pero esencial de aquí a Lima yo es que ahora mismo viendo esta carta tienes robo tienes daño tienes vas rompiendo tus ritos para hacer otras cositas los ritos algunos hacen efectos al ser rotos o sea no tiene cosas malas o sea es todo buena esta carta va a estar si o si y algo que decir Sain estábamos hablando de ciclar rápido los ritos así que por 1 romper 2 robando 2 cartas y encima pegando 4 un bicho o sea seguramente lo mates imagínate hacer una carta buena para ritos para espeluz y para tienda acá la tenés es bueno para los 3 porque en espeluz es un chico por 1 se lleva el knife que no sale en ilimitado o sea ya llevas eso esto no va a la cara pena pero bueno entienda vas a llevar ritos de tierra de por sí así que esto te puede robar dos cartas y es un chico por 1 que contiendan pasa a costar 0 y poco más una de las mejores cartas de la expansión por utilidad totalmente totalmente bueno lo único lo único malo que se le puede sacar a esta carta es que solo puede ser jugada si hay un combatiente delante es lo único y ya es buscando la maldad bueno yo voy a llenarme la botellita de agua si queréis vosotros seguid charlando podéis seguir charlando tardo dos minutos porque no puedo darle la flecha para pasar la siguiente carta si terminamos una pequeña pausa bueno recortes y ya está que esquipee el video ponele ahí un cartel hay que saltar hasta el minuto nada lo que va a quedar mejor lo otro a no ser que tarde muy poco entonces sí lo pondría así natural y ya está cortar es innecesario al que me quiera esquipear al que esté mirando el video que no me esquipe lo único que no me acuerdo al principio del video al principio del directo cuánto tiempo estuvimos antes de empezar con el análisis porque si toma mucho ahí sí que hay que recortar y si recorto ahí es editar todo el video pero bueno mañana por la tarde espero que aún editándolo esté ya subido se ponían un puto el que esquipea y ya está 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 bienvenido bueno vamos ya por la clase dracónico que empezamos con una carta fuerte y lanza la justicia por 10 muchas gracias Jordi Cadorce por ese pedazo de sub se ve que te gusta dracónico así que vamos a empezar y lanza la justicia 11-8 con guardia cuando este combatiente entra en juego roba 3 cartas o evoluciona al azar si este combatiente sale del tablero restaura 8 defensa a tu líder y cuando esté evolucionado pasa a ser un 8-11 que tiene asalto y puede ignorar el poder de guardia de los combatientes enemigos un monstruo muy grande muy caro y el típico monstruo de dragón ¿no? el típico monstruo para rampear y bajarlo ¿qué te parece a ti ni para esta carta? ¿algo que decir de ella? pues que no lo vas a jugar tú nunca va a ser jugado por el amuleto que hemos dicho al principio o sea esta es una de las cartas por las cuales el amuleto S junto con el dragón del génesis va a tener suficiente para poder decir mira una cosa u otra este es peor que el dragón del génesis porque es aleatorio si evoluciona o no si evoluciona es mejor si no pues te comes con patatitas 3 cartas y ya está pero ha entrado en juego un 11-8 con Wall que lo normal es que tú ganes con esa jugada o sea tampoco te va a importar mucho esto es la posibilidad de que tengas otro dragón del génesis y tener 6 copias de dragones gigantes en el mazo tal vez llevar 3 copias de este pues lo veo preocupante por el hecho de que no te estarás robando dragón del génesis cuando juegues el amuleto y tú lo que quieres es eso no sé es una carta que entra muy bien entra muy bien todos los efectos que tiene son buenos siempre y cuando no juegues una carta que vamos a ver más adelante que entonces te puedes estar suicidando si te sale mal el 50% ¿y a ti que te pareces ahí? obviamente va para el deck del amuleto ¿no? sí una cosa que yo se me ocurrió es si te sale en la forma sin Evo puedes meterle un cel el cel le da más 2 más 2 la cc le da y 13 más 7 son 20 así que podrías aprovechar eso interesante hasta qué punto puedes tener Evo hasta esa altura pero bueno creo que el dragón no tiene ninguna forma de recuperar Evo hoy día corríjame si me equivoco creo que no no ha perdido la única que tenía que eran los sí la nuclear era el único creo igual no podrías hacer un núcleo con con Z exactamente por eso una forma de recuperar eso fue lo que se me ocurrió si me equivoco que puedes sí que podrías usar el núcleo porque tú esto entraría con el amuleto por coste cero es un efecto de la amuleta se le cuesta 5 y el otro 7 o sea si puedes hacer Evo manual a esto bien pero digo con Z lo matas directamente por un genesis para eso vas directamente a la mecánica del amuleto que te mete 5 tampoco es que un celno le molesta a nadie no tengo animado puede ser interesante por si no pueden ganar normalmente me parece curioso para robarte cuantos más bichotrones de estos puedas en la mano para que el momento que se rompa el amuleto hagas vomites la mano y tengas 3 dragones del genesis y 2 de estos lo único que no te quedes con pocas cartas en el mazo porque puedes suicidarte como te va a quedar con pocas cartas en el mazo o sea yo sé que sosperse yo con mil y arte del deck pero no pasa seguido hay una carta más adelante que te lo te lo permite y he visto tú puedes hacerlo si quieres tú si quieres hacerlo puedes no te preocupes vamos a la siguiente carta te dejamos mil y arte pero nosotros no invoca dragones invoca dragones traidor por 3 1 2 3 si esta carta es descartada es descartada de tu mano agrega un dragón rojo afligido a tu mano tiene guardia preludio descarta una carta de tu mano agrega un dragón azul y la cunda a tu mano es decir si es descartada agrega un dragón y si la jugamos ganamos otro dragón que os lo enseño el rojo el rojo este por 5 en 4 4 cada vez que descartas cartas de tu mano durante tu turno resta x del costo de esta carta x es igual al número de cartas descartadas y como preludio descarta una carta de tu mano roba dos cartas y tiene guardia y el otro dragón por 7 en 4 4 cada vez que descartas cartas de tu mano durante tu turno resta x del costo de esta carta x es igual al número de cartas descartadas y tiene asalto una carta con un valor increíble las cartas que nos da son muy buenas y va a mejorar todo el arquetipo de dragón evoluciona, seguro ¿qué te parece sniper esta carta? pues la veo que para Nessie está bien el mazo de descartes es otra carta más que se le suma a lo mejor lo vemos más habitualmente el mazo centrado en Nessie y no que Nessie sea una carta más pues también porque alcanzas la furia y el 10 de mana máximo y tienes un bicho que utiliza gratis no solo por eso, sino que se puede utilizar por el efecto en sí mismo de descartes y de por sí el combatiente solo por ser descartado te está agregando un dragón que es bastante bueno, porque el dragón cierto este piensa que cuesta 5 pero es que por cada cosa que descartes y el mazo se va a centrar en eso vas a poder jugar un 4-4 con guardia que al descartar cosas robas 2 cartas 2 cartas es un robo muy salvaje y hay muchas cartas que ya de por sí roban al descartar y el dragón azul pues lo veo un poco más que va a ser más difícil llegar a verlo porque tienes que jugar íntegramente al dragón este y después descartar una carta para generarte el dragón azul en la mano y después empezar a descartar para bajar el coste pero recordemos que se llegó a jugar una carta bronce que era coste 7 si tienes furia es un 4-4 con asalto les ha jugado hasta en el anime o sea seguirá siendo una carta buena es un bicho con asalto que lo puede llegar a jugar por costes bastante estúpidamente bajos si el mazo se centra en descartes atado completamente al mazo de descartes menos si tienes alguna carta por ahí suelta exclusivamente para activar el primer descarte y después sacarle otro descarte lo veo muy difícil yo la veo estrictamente en el mazo de descartes ¿y a ti qué te parece a Zay? a mí me gustan primero los dos dragones tanto el de robo como el de asalto así que jugar descartes como se jugaba antes del nerfeo o sea esos dos días que lo jugué bastante que era más a pegar a la cara te viene bien el dragón azul porque podés hacer doble dragón negro o dragón azul costando 4 el azul con 3 descuentos pero a ver, difícil ¿no? dragón igual está un poco sin rumbo tiene como siempre lo mínimo que puede ser jugable es Valdain de ahí solo puede mejorar y que Valdain ya de por si es bueno estamos suponiendo que sí de que haya algo mejor que Valdain sí, es complicado que haya algo mejor que Valdain pero eso, la carta me gusta incluso puede jugar Zabaldain con descartes siempre lo he dicho porque Valdain es simplemente una carta más un par de cartas más es medio deck realmente la otra mitad siempre ha cambiado que si Masamune con etcétera que si con Garyu, Inori, Nexo, CTC que si máquinas ahora o sea que la otra mitad del deck se puede variar tranquilamente y ahora yéndose el núcleo valiendo un poco menos el dios ¿sabes? sí para máquinas que se pierden y a lo mejor se rellena con otras cosas como esta puede ser fue un terror Masamune llegó a jugarse con Valdain ¿verdad? sí o sea, el primer mes cuando Valdain era Masamune jugaba hasta con las clases que no se podía jugar era poco, ¿verdad? se fue después de Valdain bueno sí, o sea el segundo mes hubiera sido más peligroso carta muy buena Masamune era muy rápido pero es que esta carta depende estrictamente del arquetipo carta muy buena bastante flexible sobre todo tanto como para descartarla como para descartarla otra cosa eso es lo bueno que tiene tres formas de pensar en ella como combatiente como el dragón rojo como el dragón azul como un compendio de ambos o sea es una carta bastante completa vamos a la siguiente ay, el suicidio la que le gusta en hiper dragomorfo exterminador 2-8 golpe latal solo puede atacar si furia se ha activado preludio exilia las cartas con un costo original de 1, 3, 5, 7 y 9 de tu mazo y cuando la evolucionamos inflige 4 daños a todos los comandos aliados y enemigos incluyendo a ella misma es decir que hace un área potente carta muy extraña que va a destruir casi todo nuestro mazo pero bueno y solo puede atacar cuando tengamos furia carta muy rara ¿qué te parece a ti esta carta, Nipper? a ver la función más importante de esta carta es lo de exiliarte el 80% del mazo porque así tú puedes centralizar los esfuerzos a la hora de robar de robarte los megavixotrones como el dragón del génesis como el dragón que hemos visto antes que es de coste par y ir al turno 6 jugar el amuleto o cuando tengas 6 de mana y para eso también te vas a dejar los oráculos que los oráculos son coste par cuando tú vas a poder robar si quieres ir a la furia o rampear en caso de que no y poco más es un habilitador de quitarte borralla que no quieras en el momento que ya tienes ciertas cosas en la mano o ciertas cosas jugadas y avanzando suficiente la partida pero al exiliarte tantísimas cosas y centrar el mazo en otras cosas puedes suicidarte con el dragón que hemos visto antes porque recordemos que el amuleto tú no escoges qué es lo que entra en la mesa entran todos y como el dragón te salga mal te puedes robar la carta del Shinigami y adiós muy buenas es riesgo por una jugada muy exagerada que es la del amuleto y poco más o sea no me gusta la carta de sí misma y ¿a ti Zayt? ¿qué te parece? uno que Nipper no sabe coincidir como armar decks hijoputa y dos cuando me expliquen para qué sirve esta carta a lo mejor puedo opinar de ella antes no sirve para quitarte cartas del mazo ya está sirve para eso y limpia en área con la Evo ¿qué más quieres? a mí no me gusta es raro estás quitando muchas cartas que a lo mejor no quieres pero para potenciar el robo ¿de qué? de los gigantrones del propio amuleto el amuleto también es de coste par sí te roban los amuletos y los gigantes los bichos gigantes ya pero es que te estás arriesgando mucho de quearte no me gusta ya lo veremos si se ve o no se ve esta carta o si la gente se muere todo el rato ojalá porque yo no la jugaré reclamo dracónico mira esta coste par esta no se quema agrega desde tu mazo a tu mano al azar uno de los combatientes de clase dracónico de costo más alto si fuieres activado agrega dos en vez de uno bueno pues carta para robar monstruos simple robar monstruos ¿qué te parece mi para esta carta? pues sinergia absoluta ah hasta ahí se la acaba de vale sinergia absoluta con el mazo que estamos hablando o sea tú lo que quieres es robarte las cosas más gordas que hay en el mazo y esto te lo habilita si no tienes furia pues te robas una ya es suficiente si tienes furia te robas dos tú lo que quieres es tener más de tres bichos de esos para poder asegurarte el letal ya estaría entonces otra cosa mala que lo podríamos buscar es robo tú vas a tener pocas cartas en el mazo o sea si realmente lo de tener tan pocas cartas también depende de la construcción del mazo si llevabas más cartas de coste par o sea lo que te digo no no si después de tirar en la carta o te quedas con 14 cartas tú consideras que son pocas o con 12 cartas es que yo ya te digo las partidas que le he visto a la gente muchas de muchas de las partidas he visto que se quedaban con menos de 10 cartas después de usar esta carta vale el mazo está muy centrado en esas cosas porque tú que tienes en ese mazo tienes el rampeo y y el robo no no llevas natura no se centra en natura tu mazo tú lo que quieres es bichotrones y rampeos poco más bueno pues F por Scyx que se le ha ido la luz lo hemos perdido y tendremos que acabar nosotros si vuelve pues se quiere dijo que dijo que espera que vuelva dentro de poco a que vuelve dentro de poco si lo ha descrito por ahí en el discord vale vale vamos a ver tendrá que salir y darle al palo de luces o algo la carta es buena la verdad esta carta es muy buena esta carta es buena y el arquetipo es muy muy bueno la la otra carta no me convence tanto lo bueno es que esto te evitaría tener que jugar a la otra porque ya robas tú naturalmente al gigante no necesitas filtrar el bazo si la verdad que sí es como un poco innecesaria y esta carta dragón solar por 315 si esta carta es descartada de tu mano invoca un dragón de marfil y si furia se ha activado roba una carta cada vez que descartas cartas de tu mano durante tu turno esto si la ya está jugada restaura x defensa tu líder y x igual el número de cartas descartadas bueno una carta que al descartarla al menos hemos metido algo en mesa así que eso es algo gratis y que con furia encima nos da la carta del dragón de marfil así que está bastante bien y luego es un bicho con 5 de vida y que puede ayudar a curarnos me parece una carta muy interesante y no te olvides una cosa muy interesante de la carta el dragón de marfil te lo invoca si la juegas descartándola o sea si esta carta es descartada te lo invoca pero el dragón de marfil recordemos que la parte importante es que si tienes furia robas al ser jugado esto lo estoy invocando por tanto no robarías pero te lo compensa el dragón solar porque él al invocar el dragón él está robando el robo seguirá extendiéndolo a la hora de tener furia eso es muy muy bueno la cura la veo bastante anecdótica pero es una cura que se puede incorporar en un mazo de descartes ¿no está mal? aún así esta carta la veo más como una carta más para descartar robas una carta muy importante porque en descartes necesitas robar cartas para poder descartar la veo como una fuente como un target de descarte más que nada está bien hay varias cartas muy buenas para descartar ahora hay una que te cura otra que te da más cartas y esta pues puede poner un bicho y también robar me parece muy buena muy buena vamos a ver la siguiente oh bonita ilustración pescadora oceánica preludio agrega tu mano al azar una copia de las cartas descartadas de tu mano durante este turno una carta muy curiosa carta que nos permite recuperar cartas que no hemos descartado y volverla a usar para descartarla para lo que sea cuando queramos es como una especie de robar una carta pero de algo que hemos perdido porque la hemos tenido que descartar por dos no me parece una barbaridad de cartas pero me parece interesante lo de que por dos estamos recuperando esa carta que hemos tenido que perder ¿no? ¿qué te parece a ti Niper? pues es como la legendaria de Nigromante que un bicho que te ha muerto te lo pones en la mano y que después se muere y etc esto es diferente es como un robo pero que tú estás tarjeteando que es lo que lo que quieres robar porque lo has descartado previamente o sea quieres robarte algo o quieres descartar algo sin perderlo de verdad pues es esta niña no estás perdiendo mano con el robo anterior con el descarta anterior o sea que también viene bien lo mismo que decíamos necesitas robar cartas necesitas tener la mano para poder descartarla aun así no sé yo si va a ser importante de verdad pero bueno serviría para eso para poder descartar algo sin que te duela no sé si me explico pero no la veo como algo tan importante es como que no hace falta en el mazo ¿no? hay otras cosas mejores actualmente no porque un mazo puro de descartes sabemos que no funciona necesita otra cosa que la apoye otra cosa que vaya haciendo en trabajo mientras tanto y esto sería más para un mazo de ese estilo un mazo puro de descartes totalmente y de por sí mismo es que ella no descarta ella no se descarta o al descartarla ella no hace cosas es como un complemento no 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 es algo esencial y algo que no sea esencial en el mazo de descartes lo puedes rellenar con cartas que no sean de de el formato puedes jugar con natura puedes jugar con otra cosa no hace falta vale prescindible derriba dracónico un combatiente de clase dracónico de tu mano obtiene más uno más uno y embestida inflige cinco de daño un combatiente enemigo al azar esta carta sí es cierto que podemos darle embestida a un monstruo gigante ya que tenemos muchos monstruos y también hacemos daño a ver como ramón no lo veo tan malo que sea al azar el hace un poquito peor ¿no? pero lo de dar más uno más una embestida es que realmente merece la pena a mí la carta no me termina de convencer la verdad ¿a ti qué te parece esta carta? esa carta no la veo desde el punto de vista de que tenemos la otra carta dorada neutral totalmente el remoto dorado neutral opaca pero por completo esta carta ¿bufar en más uno más uno y darle embestida a un bicho? ¿para qué? si tu jugada te va a meter cuatro dragones del génesis en el juego no está totalmente opacada por la carta que hemos visto al principio de todo no es que habiendo el otro ya esto pierde totalmente la importancia es que ni siquiera escoges el target y es a través de daño vale si el bicho no puede morir porque es de muerte instantánea y tú no puedes matarlo vale ahí se podría ver pero es que a lo mejor no le cae al rayo le cae al de al lado entonces para eso directamente vas con un remover de verdad que te servirán más partidas contra más rivales contra más mazros no es una carta buena la verdad no es mala no es mala si tal si costara tres pasaría a ya no ser mala mala con coste tres estaría bien porque sería lo mismo que tenemos en forestal que tenemos por coste dos cinco daño un objetivo aleatorio y ningún efecto más este sería por un puntito más le estoy dando más no es una investida una carta en la mano y haciendo el mismo efecto que sería seguiría siendo aleatorio pero ya coste cuatro se me va mucho de la mano porque investida no es una habilidad tan cara a la hora del value de Sai creo que ha vuelto ¿ha vuelto Sai? ¿ha vuelto Sai? si se ha vuelto continuo con el que me entra preparo todo mira que carta más buena ¿qué te parece? acaba acaba de entrar el discord no sé ni cuál es el equipo removal de dracónico plateado derribo dracónico el que da investida más uno más uno y investida y hace cinco de años ah una mierda sabía que iba a rir es muy mala es muy mala parece que ya estoy vale dracomante acuática por dos 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 preludio descarta una carta de tu mano e inflige cuatro de daño a un combatiente enemigo aumenta un cinco obtiene más tres más tres otra carta más para descarte pero al contrario que la mayoría de cartas descartas que hay ya esta no roba es cierto que hace un bastante daño para ser un coste dos pero no roba entonces quizás no es suficientemente buena tú que opinas sniper de esta bronce coste dos pues que esta bronce coste dos le pega mil patadas a la carta que hemos visto justo antes si eso aún así lo que tú has dicho no roba no hace un efecto al ser descartada ella es la que descarta pero es un buen remover o sea estás descartando a lo mejor lo que estás descartando sí que hace un efecto al ser descartada por ejemplo la legendaria sería un caso y a partir de ahí pues por coste dos ya estarías empezando a descartar cosas y por coste cinco estarías metiendo un cinco cinco que es ganar estadísticas puras por el coste de aumento o sea no está mal la carta en verdad podría ser mucho mejor correcto pero no le pido mucho más a una bronce bueno sabes tú que eres racista de bronce pobrecita si pones pierna tienes que tienes que diferenciarlas en alguna cosa si no no tendrías tan alto ratio de que te toquen las cartas bronce y tan bajo luego cuando vayamos a Empirico y veamos una bronce que vais a ver pues seguimos hablando tú ¿qué piensas ahí de esta carta? para mí eso se siente buena como para hacer jugada ¿sabes? es otro descarte que está bien es que hubiera muchos muy buenos y pega cuatro es un montón que pegué cuatro si es mucho daño que no robe está mal pero también no puede hacer todo la carta ¿sabes? pero es suficiente como hacer jugada creo que se le puede buscar hueco ¿no? en el mazo de carga si se le puede encontrar es que lo mejor de todo es que por coste dos estás pegando de cuatro a un bicho desde el turno dos puedes estar pegando de cuatro a un bicho y eso cabe hasta fuera del formato de descartes sí, interesante vamos a ver la siguiente esta sí que es buena lancero de draco armadura 1-1 preludio si hay otros combatientes aliados en juego inflige dos de daño a uno de ellos roba una carta y obtiene más 2-1 es decir estamos sacando una carta estamos dañando un bicho que es malo normalmente aunque a veces puede que incluso nos venga bien y sacamos un 3-2 por uno interesante me parece con bastante potencial sobre todo porque nos permite robar ¿no? más que por los otros efectos ¿qué te parece a ti ni para esta carta? pues me recuerda a la expansión de Galmi en Galmi había muchos bichos que cuando le hacías daño robabas tú tenías otros bichos que hacían daño Galmi mismamente era un nasado masoquista de cuidado está muy bien porque vale hace dos puntos de daño dos puntos de daño pica porque no muchos bichos en turnos iniciales soportan eso pero si tienes un bicho que está muy dañado o cosas por el estilo y dices me importa muy poco el bicho este va a morir por mi rival o cualquier cosa o no quiero que un bicho tan débil en ataque esté para por ejemplo me va a jugar una reino caracha si te juega una reino caracha aquí a la hora de evolucionar la reino caracha se estaría enfrentando a un bicho con tres ataques a lo mejor un bicho que tiene dos ataques este sería un problema porque te podría chocar la reino caracha y sacarle value a esa evolución o este ya no sería así buscando ya muy en revés y lo mejor de todo estás robando una carta robando una carta es muy muy bueno estás robando una carta por coste uno simplemente pagando con un poquito de vida pero es que lo estás recibiendo en estadísticas o sea es muy muy buena esta carta muy muy buena ¿qué te parece a ti me gusta por varias cosas uno en maldain me gusta mucho porque hace dos de daño ¿para qué sirve hacer dos de daño tus bichos? y el cuerpo cuando te deja en vivo os pedas a la cara le tiras esto se muere y puedes empezar a jugar árboles exactamente punto uno punto dos yo hace jugar al uno a uno que hacía uno de daño y robaba una carta este se devuelve un 3-2 con el efecto porque lo gana él el buffo ¿cierto? sí pasa a ser un 3-2 que por uno roba cartas ¿sabes? ¿hola? ¿dónde firmo? y que valdain ahora si no juega a maquinar necesita meter cartas de este estilo cartas buenas baratas y que de paso se cicla en sí mismo así que me gusta mucho le ves potencial a esta carta ¿no? valdain sobre todo y en general también yo creo que cabe en cualquier más eso es lo más importante que le puedes pensar a una carta que te permite robar que quepa en todos los mazos incluso en el mazo de descartes tú las pocas cartas que entrarán en la mesa las quieres para que hagan cosas y si no pueden hacer cosas pues acaba con su vida con su agonía y que sirva para algo es una mecánica muy muy buena y seguirías metiendo en lo que hemos dicho un coste 1 3-2 robo o sea ¿qué más puedo pedir? está bastante bien esta en cambio este está enfermo mira que es fea es que encima es horrible 1-2 cada vez que otro combatiente aliado evoluciona invoca otra copia aumento 4 invoca otra copia mmm ¿para qué quiere invocar estas cosas? no lo entiendo carta horrible para mí invoca especies feos pero para qué ¿qué te parece sniper? pues la única que se me podría ocurrir no es derrotación y es la PDK la Prime Dragon Keeper necesita bichos como este para poder activar el tesoro del dragón necesita bichos como este para poder activar pero ya está o sea Prime Dragon Keeper es ilimitado no pensemos en ella para la derrotación descartado ¿qué es lo otro que podríamos pensar? el tesoro del dragón ¿quién juega eso? no no lo veo no lo veo es que tiene estadísticas muy malas si tuviera dos ataques y uno de defensa sería sería aún pensable pero es que tiene uno de ataque es un Googling que cuesta dos o sea ¿dónde vas? ¿algo que decirse ahí? carta de mierda concuerdo 100% a mí lo que más me preocupa es que esta carta con la horrenda que es y lo mala que es ya verás la buena animación que te... sí buena sinergia hay que convertirla en viales desde luego sí eso eso seguro lo malo es que es bronce y te dará pocos viales nacimiento del dragón invocado a huevo toma ya si tu capacidad es igual que me poner los huevos en la mesa si tu capacidad máxima de PP es 10 invoca 5 en vez de 2 y estos son los huevitos de dragón al comienzo de tu turno restauras la defensa a tu líder roba una carta y destruyes este amuleto si furia se ha activado no parece que no está tan mal estamos sacando dos huevos nos van a curar vamos a robar y cuesta cuesta 3 incluso el efecto de llenar la mesa de huevos cuesta 3 así que es bastante bueno en lo que estamos pagando ¿no? ¿qué te parece a ti esta carta nipper? los huevos están muy bien por el hecho de que son robo, cura y estamos hablando de coste 3 o sea por coste 3 piensa que te estás asegurando dos robos eso no está mal lo de que te invoque la mesa llena y te bloquee la mesa esto pienso que no lo veo tan bien porque tú piensa que tengas el amuleto de coste 6 en la mesa y esto es perjudicial en todos los sentidos no tiene sinergia mires por donde lo mires por eso se lleva la de quemar los impares también pero es que ¿de qué te serviría jugar esto antes? hasta que tienes hasta que tienes furia no se rompen los huevos pero te puedes quemar te puedes quemar tus propios huevos eso es bueno no 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 por favor en serio ¿a ti qué te pareces ahí? ¿qué te parece a ti? a ver es un poco lenta porque es por la típica garganta por 3 roba 2 esta tiene un extra de que te cura 4 pero es lenta porque hasta el próximo a tu hermano pero en sí está bien si tienes 10 pp bueno roba 5 no está mal mientras te curas 10 no está mal si quieres llevar este hechizo de nuevo Valdein si no lleva ninguna rara de máquinas puede ir a tirar por esto también sí te puede dar tiempo pero eso me gusta la carta está bien y seguramente encuentre el lugar no creo que le cueste mucho ya sería que fuera muy lenta porque Valdein más curaciones siempre le vienen bien ha perdido alguna cosita de máquinas y pues podría entrar tranquilo quién sabe piensa que si juegas la jugada del dios te podrías jugar este hechizo por cosecero no porque primero no es natura ni máquina este hechizo y segundo estamos hablando de guitarra de la madre no me pienses que sí es verdad vamos a otra carta no la carta en sí misma pues tiene mucho valor pero hasta ahí oh cambiamos de clase sí nigromante el enamorado miltio este combatiente no puede evolucionar usando punto de evolución última voluntad roba dos cartas preludio aquí viene lo interesante si usas funeral dos veces activa reanimación x e y para activar funeral dos veces necesitas tener dos espacios vacíos cuando juegas la carta x y son cifras elegidas al azar que suman seis aumento nueve este combatiente evoluciona en vez de activar funeral dos veces y cuando esté evolucionado al final de tu turno destruye seis otros combatientes aliados son enemigos al azar si el líder enemigo tiene siete o más puntos de defensa le inflige daño hasta reducirlos a seis carta interesante que va a usar mucho funeral luego cuando ella muera no va a devolver esas cartas y bastante reanimación carta que va a ser importante porque ahora mismo hay mucho funeral en esta expansión para nigromante entonces parece que son importantes estas cartas que te parece ni para ti esta carta pues que a Hades le gusta mucho porque recordemos que cuando haces funeral a una carta te sigue dando sombras o sea es un habilitador de sombras es un habilitador de cosas que se mueren por lo tanto puedes resucitarlas de cara que quieras tú que algo se te muera pero es muy pronto como para que se te muera pues lo podrías hacer por ejemplo imagínate que tiras al roquero con ese funeral después tendríamos el hechizo de coste 4 que hace reanimación 10 y después desaparece la carta ahí tendrías una forma de jugar el roquero muy rápido estaríamos hablando de turno 6 jugar el roquero no está nada mal de por sí el aumento 9 el aumento 9 está bastante bien porque él evolucionaría y el efecto que tiene al evolucionar es romper un montón de cosas y habilitar de que la vida del rival esté muy bajita y la vida tan bajita pues te permite hacer muchas cosas también muy divertidas o sea tiene muchas sinergias con muchas cosas y piensa que le está dejando la vida a 6 que es lo que pega a 6 Hades o sea este es el enamorado pero de Hades ¿y tú qué opinas de esta carta? para Hades no creo porque me parece muy lenta por 5 realmente está generando 3 shadows porque los dos que tiras más ella misma o él realmente no lo sé hasta que no lo escuché hablar o la el enamorado pone el enamorado bueno también con Cubón decían lo mismo pero bueno todavía no lo escuché después de opinar lo que tiene es que claro te genera 3 shadows y te roba 2 cartas eso para PTP es lento para 5 PP realmente 2 por 5 es una shadow por Pepe hace 2 reanimaciones es una por Pepe no está mal son 5 sombras son 5 sombras son 7 bueno reanima 2 entre comillas puede no reanimar 2 puede reanimar 1 porque puede salir 0 y 6 tranquilamente sí puede salir parece que son son 7 posibilidades que te salga 0, 1, 2, 3, 4 5 o 6 y después el segundo número es el que complementa correcto se entiende ¿no? sí son 7 posibilidades el de 0 es el peor porque porque claro de 0 no hay nada hoy en día te sabía estaba el token de Fran pero ahora ya no está de 1 tenés los tokens 1 a 1 de de la chica de la motosierra o una Mino o el rockero a Miyako es verdad el rockero también de 2 tenés la chica de la motosierra que sería lo genial porque lo revivís y sale con el vestido sí y si no un token cualquiera por 3 está la chica esta la que si la revivís sale con Evo que no me sale ahora el nombre puede ponerse a sí misma así también estaría el que viene con los amuletos que es una de las mejores cartas de la mini expansión porque no se podría 3 dice si 3 más 3 son 6 dicen por aquí no puede ser igual yo no sé por qué puede sacar porque si x y pueden ser iguales pueden ser iguales no tienen por qué ser números diferentes exactamente si no lo pondría en la carta no es que ya lo hemos experimentado con cartas anteriores es una carta legendaria de que le dedicas con amuletos con 4 o sea un margen mucho más pequeño y te podías meter dos amuletos de coste 2 sí pues hay 2 que son muchas sombras ciertamente eso sería el error máximo porque realmente es una posibilidad entre 7 que te salga 3 y 3 ni siquiera es como la otra que le puede salir 2-4 4 y 2 que es el doble de probabilidad pero bueno la posibilidad está por 4 para revivir realmente ahora no hay tanto una vez se va a mamar Uyanea se ha perdido ya no hay nada que diga esta carta hay una hay una pregunta por ahí que de hecho yendo con lo que decía PTP de eh Nipper iría bien que te da mayados pero después por 5 y por 6 es un poco ya anecdótico bichos por 5 sacando Lugel y cartas que van aparte no hay mucha cosa por 5 y por 6 ya directamente cero así que lo que importa igual siempre son los stats medios que es el 4-2 ese 4-2 es importante así que creo que se va a usar nada más por eso y repensando lo que es el PTP sí porque son por 5-7 que te puede revivir cartas que te dan mayados me está para ver me gusta y el 5 por 9 es un poco potato pero ahí está sí a ver el 5 por 9 es porque quieres finiquetar la partida a lo mejor el tío tiene demasiada vida y dices pues mira te gano con 1 con un amuleto de Hades cuando tienes la vida tan a full que estás ahí que estás en tu trono dices no me va a matar solo tiene un Hades estoy a lo mejor a 13 de vida y como mucho me puede jugar otro Hades me dejaría uno pues con eso dices ah pues no te quedas a te quedas a esa vida funciona así eso de que activa primero milteo y después Hades o no debe ser jugado primero milteo y después Hades para que Hades tiene que estar jugando antes no te a los PP bueno sí puede ser esqueleto Hades después pero si fue si funciona si funciona estándola de ya genial si no bueno algo que perdés supongo pero es una posibilidad de ganar pero tampoco creo que cambie mucho está bien la carta entonces sí me convencieron ya me gustaba para Natura por ejemplo es un revive dos cosas que si tienen Last Word activan extra ella misma tiene roba cartas o él como sea lo único que a la hora de hacer los funerales pues no se activaran las últimas voluntades de cara a todos ojalá se activaran pero bueno vamos a ver la siguiente se activaran no sino que contaran para todos que no se activen pero que cuenten pero ojalá no lo queremos nadie vamos a ver la siguiente que también tiene que ver con funeral materialización invoca esta carta si usa funeral por quinta séptima o novena vez durante esta partida después devuelve este combatiente a tu mano invoca un leech si este combatiente sale del tablero o al final de tu turno carta que sale del mazo directamente y va dejando leech mientras más vayamos reanimando y bueno mientras más funeral vayamos haciendo y como vamos a ver hay bastantes cartas nuevas de funeral así que puede que tenga algo de valor esta carta ¿qué te parece a ti ni para esta carta? no me convence la verdad a ver si has llegado a hacer 5 funerales durante toda la partida tu mazo tiene que ir en torno a ello son 5 o sea no puedes tener 6 cartas en todo el mazo que haces en funeral y confiar en que eso suceda porque va a ser más fácil que te robes a este tío a que a que lo actives y que te aparezca en la mesa y te vuelva la mano como si fuera Mei pero muy cara que si llegas a cumplir la condición pues estarías metiendo un leech gratis porque al entrar y salir al salir dejaría un leech que es un 4-4 y un 4-4 gratis está muy bien pero claro es que hay que cumplir la condición y no es barata no es fácil no es rápida tampoco o sea no sé no me convence como carta sería buena si hubiera un mazo centrado exclusivamente en funerales que digas pues sí pero es que quitándolo así pues no me convence cuando toque mesa sí cuando toque mesa pues es un 6-6 que cuando muere deja un 4-4 si es que muere si te lo devuelvan a la mano lo que sea desaparece de la mesa sigue dejando un 4-4 o sea no depende de última voluntad cosa que también puede ser perjudicial en muchas cosas o sea no me convence a ver si Sai tiene algo que decir sobre él bueno Sai ¿qué te parece a ti? ahí viene ¿qué voy a decir? venga una mía no le veo el sentido ¿para qué quieres hacer 5-5 Rito? bajar un 4-4 de mierda ¿sabes? no gracias fuera es gratis es gratis es gratis lo que no me gusta la cosa es gratis fuera y es que lo estabas poniendo en la mano después o sea ¿para qué quieres tú un 8-8 en la mano? bueno luego te lo quitas con funeral te lo quitas con funeral luego tú sí claro no hace nada vamos a vamos a tarjet bueno de revir es el siguiente Esta carta no me gusta nada Es la típica carta de La legenda Luego va a ser la típica carta que vamos a ver Porque es que hay muchas cartas de funeral Hay bastante Portador de la muerte Por 9, 1, 7, 7 Al final de tu turno destruye dos combatientes enemigos al azar Restaura 5 de defensa a tu lidar Y también se puede jugar como fragmento Cuenta regresiva 3 Preludio y última voluntad Transforma a un combatiente enemigo al azar en esqueleto Carta con un efecto muy poderoso Y con un efecto decente y bueno como fragmento Una carta muy buena para reanimar nada más Porque nos cura y limpia mesa ¿Qué te parece a ti esta carta, Aniper? Pues que me convence más como fragmento que como combatiente Como combatiente es excesivamente caro Que sí, que hace cositas Destruye los combatientes enemigos al azar Te cura de 5 Ya Estamos hablando de turno 9 Turno 9 tu objetivo es ganar la partida No defenderte de algo que ya esté en la mesa Que te lo puede rellenar jugando cosas en la mano con asalto O sea No hay que olvidarse que hay asaltos Hay efectos por turno Que hacen que no tenga tanta importancia Es un efecto muy bueno, sí Pero es que el bicho no tiene guardia Todo lo que haces es sobre la mesa y curarte un poquito Es muy bueno Pero quedamos hablando de coste 9 Como fragmento Estás inutilizando a un bicho por coste 2 Inutilizándolo porque es un esqueleto Es un 1-1 Y al cabo de 3 turnos Inutilizas a otro Es al azar Correcto Pero hey Estás convirtiendo en un murgaño una cosa Por coste 2 Y es un amuleto Que tiene última voluntad Al tener última voluntad Entraría con Toth también A mí me gusta muchísimo más como fragmento que como el otro Aún así El hecho de llegar a jugarlo en un mazo de Toth Pues habría que estudiarlo ¿Qué te parece a ti, Sai? Estoy al contrario que Nipper Me gusta más como bicho que como amuleto La comparación está buena Con Tribunal Que es básicamente Tribunal Por mitad de precio Formando a 1-1 Que de cierta moda De cierta forma Es mejor que destruir Pero Hay alguna mecánica Nipper Una mecánica nueva Que capaz que no la conoces Se llama reanimar Puedes revivir este bicho Matar 2 4-5 Y hacer un dab Si querés ¿Sabes? Es el Yo siempre digo Reanimate necesita varias cosas Uno Buenos reanimadores Dos Buenos target para reanimar Y dentro de esos dos Dos cosas Uno que pegue y otro que cure Este es el que cura El que pega ya lo tenemos Exactamente Y el de reanimar Es la siguiente carta No En el sentido de reanimar Con reanimación 10 Pues Si Como es un efecto Al final del turno Pues Le puedes ir a sacar partido En ese sentido Es muy buena carta Para reanimar Y el fragmento No está mal No Bueno Es lo bueno que tiene Que las cartas caras Que tengan atajos O en este caso fragmentos Hacen que esa carta No sea una mierda en la mano Que por lo menos Pueda hacer algo Algo Lo que sea En este caso Es un efecto bueno Pero en otros casos Por ejemplo Lo que sé A ver Gigante de forest Gigante de forest por 9 Ok Un rush justamente No Pero digo En deck como amazona Está bien Por 9 Bajas una buena mesa Pero por 1 En early Ahí te cura 4 Es útil ¿Sabes? Todo eso tiene que pasar Para hacer una carta buena Que por eso La mecánica de atajo Es tan buena Sí Muy buena Pero son dos cartas realmente Y Vamos a la siguiente Wow Nigromante de carnaval Por 2 1 2 Cada vez que usas funeral Cada vez que usas funeral Roba una carta El efecto sería Es muy bueno Porque normalmente Con funeral Se suele robar Entonces estamos robando Además Y eso está muy bien Pero Lo mejor que tiene esta carta Es aumento 7 Reanimación 10 Me parece muy buena Antes había una Que costaba 8 Y decía Reanimación 10 Estaba el 1 menos Y además Podemos usarla Para robar En turnos más tempranos Que está bastante bien ¿Qué te parece Mi para esta carta? Pues lo que has dicho tú Si se jugó Cuando empezó Todo esto Las renovaciones La de coste 8 Pues esta es una versión Más barata De poder hacer lo mismo A diferencia del hechizo De coste 4 El bicho Queda reanimado Para siempre Por lo tanto Se pueden habilitar Muchos combatientes Que quieras Que permanezcan ahí Bastante tiempo Y De por sí Como combatiente Es un 2-2 Por 2 Con evolución completa Que Siempre que hagas Funeral Estarías profundizando En el mazo Aparte De la mecánica De funeral Que estés haciendo Que Algunas pueden robar Otras pueden hacer Otras cositas Pues esto es Otra cosa gratis Que se incorpora Y además es una de las cosas Una de las De las cosas Más valoradas O de cartas Que es Tener cartas en la mano Cuantas más cartas en la mano Tienes más opciones ahí Así que Tener una habilidad Que te permite Ir robando Mientras haces tú Otras cosas Pues está muy bien Y hacer un 2-2 Por 2 También Es algo que A lo mejor No esté tarjeteando El enemigo Porque tú le estás presentando Otro tipo de amenaza Ya sea por volumen Ya sea por Un bicho más fuerte Podría incluso pasar Desapercibido Haciendo daños Mientras vas robando Y Es una carta bastante buena En ese sentido Yo No le doy la pega Y Va muy bien En renovaciones En funerales Va muy bien ¿Qué te parece a ti, Isai? A ver A mí me encanta reanimar Primero que nada A mí me gusta Es un power creep directo Que es todavía mejor Porque es aumento Así que no te joden El pool de revivir Y tiene un efecto extra Es muy bueno Me encanta Y además que tenemos Buenas targets Para revivir No como antes Que teníamos Buenas cosas Para revivir Pero no que revivir Y antes Al revés Teníamos buenas cosas Buenas cosas Que revivir Pero no buenas cosas Para revivir Así que era como Ahora creo que Tenemos las dos Lo suficientemente buenas Como para que se pueda jugar Que eso ya es mucho pedir Creo que todos queremos Un deck que se pueda jugar Después si es meta o no Es otro tema Exacto ¿Te gusta la carta, no? Me gusta mucho Por cierto Me tengo que ir ahora Así que los abandono Por el final Vale Lamento Así que Espero que les vaya bien Con lo que quieran Venga Hasta luego Nos vemos chat 6 puntos Para terminar ¿No? Sí Es pan de 6 puntos Nos vemos Bueno Espero que hayas grabado Las voces ahí Para en el momento Que aparezca un cambio Una mierda Una vez que Salga una carta mala Y 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 Bueno Tenemos aquí Esta carta Un 5-5 guardia Por 6 Que También se puede Jugar como fragmento Cada vez que usas funeral Resta uno de la cuenta regresiva De este amuleto Última voluntad Para lo invocan ¿No? Correcto Y Con la evolución Si usas funeral Destruye al azar Uno de los combatientes enemigos Con fuerza de ataque Más alta Y restaura Traste defensa Tu ayudar Tenemos aquí Una carta Defensiva Tiene guardia Que Puede salir Bastante Rápido Gracias a Al fragmento ¿No? Y que podamos reducir Ese contador Con los funerales Y con la evolución Pues incluso Nos puede llegar A curar ¿No? Creo que Es una carta Bastante buena De forma defensiva ¿Qué te parece a ti Ni por esta carta? Pues Cumple con todas Las condiciones Del arquetipo Que están potenciando Ahora mismo El funeral Tiene Ahora mismo Lo puedes jugar Como combatiente Por si Por fragmento Lo puedes jugar Como combatiente Directo Como combatiente Directo Tienes que acompañarlo De la evolución Para sacarle un partido Real en ese momento Pero Como fragmento Puede entrar Bastante rápido Hay muchas cartas De 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 funeral Baratas Incluso puedes jugar A varios de estos En modo fragmento Solo podías jugar dos Por razones obvias De costes Pero Lo podrías completar A partir de ese momento Cositas Y estarías Metiendo Cinco cincos Así Cuando jugabas A Karato En En Kredical De natura Que Karato Vale Hacía daño Al entrar en la mesa Este En lugar de hacer daño Destruye a un bicho Al evolucionar Vale Tienes que evolucionarlo Pero es que Estás hablando De bichos Que has pagado Dos en su día Y mientras haces cosas Va a entrar Un cinco cinco Me parece Una carta Bastante buena Para poner Bastante Bastante buena Y tiene Guardia Que es una adición Que no vamos a despreciar Si yo creo que El detalle De que tenga Guardia Es lo que hace Que la carta Sea muy jugable Si a ver Es un guardia Más que se Que se incorpora Tanto así Como para poder Resucitar Mira Estamos hablando Del 06 Esta serie Una opción Del 06 Pero bueno Sabemos Las probabilidades Que tiene el 06 Las mismas Que Es más Hay el doble Posibilidades De que te toque El 06 Que te toque El 3-3 Pero bueno Está ahí También es cierto Sería una opción Más De que Cuando salga El 06 No veas Que no pasa nada En la mesa Porque no tienes Nada de 0 Y nada de 6 Esto sería Noción De que Algo de eso Sucediera Pero bueno Lo importante Es eso Que tiene guardia Puede jugarse pronto Puede ir bajando El coste rápido Para entrar rápido Ya habrías Pagado su coste En su momento Y tenías el turno Limpio Con un bicho Que cuesta 6 Porque Recordemos Los amuletos La gota regresiva Pierde un contador Al comienzo de turno Si es el último contador Estarías empezando El turno Con un 5-5 Con guardia Que no has pagado Vaya A partir de ahí Puedes hacer muchas cositas O sea Me gusta Como carta Si vas a jugar Alrededor de funerales Y sin ir Alrededor de funerales También se podría ir a jugar Sí También Carta muy decente Vamos a ver Esta Sirviente Fantasma 2-2 Por 2 Preludio Si hay un amuleto Estamos viendo Que hay bastantes fragmentos Así que parece Que no es complicado Invoca un fantasma Un 2-2 Que si tenemos un amuleto Es un fantasma Y si hay dos amuletos Evolución al fantasma No me parece Una barbaridad De carta Es cierto Que Te está dando Un fantasma De la nada Pero no sé No sé Hasta qué punto Puede llegar a estar bien ¿Qué te parece a ti Ni para esta carta? Es bastante Mej A ver Es un 2-2 Por 2 Con evolución completa Cabe la posibilidad De que meta un fantasma Cabe la posibilidad De que el fantasma Evolucione Pero el fantasma Se va a exiliar Al final del turno Se va a exiliar Al combate O sea No va a sacarle partido A la evolución A la sombra Que pueda generar No genera sombra O sea Seguirías teniendo Una sombra La cual la has pagado Por coste 2-1-2-2 Hay muchas cosas mejores A la hora de Si vas a sombras Hay cosas mejores Si vas a últimas voluntades Hay cosas mejores Si vas a funeral Hay cosas mejores O sea No No es mala Pero es que Todos los Arquetipos Todos los tipos de mazos Se completan mejor Entre sí Sin ella Podemos decir que Para un mazo Meme de fantasmas Ya está Es que también requieres De amuleto Y los fantasmas Ya sabemos El problema que tienen Que se exilian Si En malilla En malilla A ver Una cosa Que se podría pensar Ella es Irnos a ilimitado otra vez Al reino ilimitado Es un mazo de Arcus Porque Ella entraría Por coste 2 Se convertiría En dos fantasmas Si tienes un amuleto Entraría a otro fantasma Si tienes dos amuletos No te caben en la mesa Tanto fantasma O sea O sea Sí Redondeando hacia abajo Detalle muy importante Última voluntad Invoca una copia Del combatente Y destruido Por funeral Wow No me viene a la cabeza Pues Por ejemplo El coste 9 Este nuevo O el metalero El metalero El metalero A ver Estamos hablando De que el metalero Natural El de coste 10 Estaría Haciendo que este amuleto Tardara 5 turnos En romperse Eso Duele un poco La verdad Pero Podrías pensar En otras cartas Que sean de costes reducidos En las cuales Sácale partido O sea Hay cartas Que tienen Última voluntad Que podrían activarse Con eso Podrías descartarla En ese momento Para activar El funeral De otra carta Y más adelante Dices Pues mira Me va a entrar el bicho Ha sobrevivido tiempo Podrías No sé Hay Incluso alguna carta Por ejemplo De coste 1 Lo cual haría Que no ganara contadores Se quedaría Con cuenta regresiva De 1 Si quieres romperlo Rápidamente Esa es una Noción No sé Depende mucho Del tipo de cartas Que hayan Y Si necesitas esto Para activar Tus funerales Que ya tengas Esto en mesa Y no te preocupes No sé A mí me parece Muy buena Porque Sigue siendo Un funeral barato Y te va a garantizar Una buena Reanimación Entonces Doble sinergia Para el mazo Si No deja de ser Una Resurrección Impostor Por así decirlo Porque no es En sí misma La habilidad Pero hace lo mismo O sea Mira Lo que están diciendo Por el chat De que es una máquina Del tiempo Me parece perfecta Esa definición Estás metiéndolo En la caja Y ya Cuando seas mayor Lo abres Ha surgido También estamos hablando De que estaría surgiendo Algo que no has pagado Lo mismo que estamos diciendo Siempre de amuletos No lo pagas En el turno En el que nace Entonces Si le das de comer Al coso este El metalero Pues Tardará 5 turnos Pero en 5 turnos Vas a tener un metalero Gratis No sé Me parece rentable En verdad Y también estarías usando Funeral Podrías acompañar esto Que cuesta 2 Por una ¿Cómo se llamaba? Laura ¿O Lara? Lara Creo que Pues en turno 6 Podrías hacer esto Más Lara Y estarías asegurándote Con Lara El bicho Por coste 0 Y con esto Cuando se tenga que romper Porque se romperá algún día Otra vez el bicho Pero de costa íntegra Sí O sea Está bastante bien De cara A un Hades Pues sí Te estás yendo A casa dios En cuestión de costes De cuenta regresiva Para esto Pero A lo mejor es una opción De jugar a Hades A través de eso No sé Interesante por la mano La carta Va a dar Juego ¿No? Para probar con ella Y tal Tiene muchísimas cosas Que se pueden aprovechar De diferentes maneras Lo que tienen De las cartas Que por sí mismas No ganan partidas Pero dependen De lo que le das de comer Hay que ver Qué es lo que Se le puede dar de comer Y la importancia Que puede cobrar En una partida Vale Vamos a ver La siguiente Pájaro De la muerte Está Interesante Sobre todo Como fragmento Por 4 Un de las 3 Que agrega 4 sombras Y con última voluntad Robo una carta Pero como fragmento Cuenta regresiva 3 4 sombras Sí Por 1 4 sombras Que son 5 Porque la muerte También da Me parece Muchas sombras ¿No? ¿Qué te parece A ti esta carta Niper? Que es buena De las dos formas Como combatiente Y como fragmento Como fragmento Es estupendo Si tú vas Si es tu carta inicial O sea Lo dejas caer en la mesa No hay mucha cosa Dentro De sacar partido De ella Y dice Pues ya se romperá En su día Y 4 regresiva 3 No está tan alejado De todo Una cosa muy buena También que tiene Es el tema De que El de perludio Automáticamente Te daría las sombras Por lo tanto Es un habilitador De Hades Bastante rápido Y En última voluntad Te hace rolar Una carta Y eso Le da un valor Increíble Como combatiente Estamos hablando De que por costo De 4 son 3-3 Convolución completa El cual Vas a robar una carta Si así Cuando muera Podría incluso Entrar en Toth Porque tiene última voluntad Tanto él Como en su fragmento Y Son sombras Sombras y sombras Por un coste Muy reducido En verdad Muy barato Es muy muy bueno Este combatiente Y en los dos formatos Ya te digo En Toth A lo mejor Costaría un poco Meterlo Porque cuesta bastante Y no hace falta Irse a estos costes Para completar El mazo de Toth Pero para el mazo De sombras De Hades Está muy bien Ahora además Que se ha ido El núcleo A mi Es que sin núcleo Catas como esta Me parecen estupendas Hace falta Sin núcleo Hace falta Esta cosa Y me dice Que es un pájaro Por que lo ponen En el texto O sea Dibujo horrible Con salvador De espíritus Esta es la típica Carta correcta Para mi gusto Funeral Roba una carta 3x3 Correcto Ya está Hace funeral Y deja un bicho Y roba una carta ¿Qué te parece a ti esto Uniper? ¿Algo que decir? Pues es una carta Para completar Lo que hemos visto Antes del ataúd El ataúd O cartas Que requieran Por ejemplo El sepultero oscuro El que hemos visto Antes Que se convierte En un fragmento Y cada vez que se funera El tiene cuenta regresiva Ese es un habilitador De ellos Piensa que El ser punturero Es un fragmento De coste 2 Este ya Estamos yendo Justo al turno siguiente Así que estaríamos Sacándole partido Inmediatamente Robando cartas Y bajándole Todo Muy rápidamente Todo Y es un 3x3 O sea Es un bicho Que se paga A sí mismo Podría hacer Más cosas Pues sí Pero Que para una carta De este estilo Que ya de por sí Te está permitiendo Robar O sea Te habilita Que el siguiente turno No esté sin nada jugable O al menos Te va a intentar Que eso no pase Pues no está nada mal Estamos hablando De un turno 3 mínimo Que ahí ya Es muy difícil Que no tengas Otras cosas Que jugar más allá De ese punto Pero pues si acaso Te lo está ayudando O sea Me gusta mucho la carta Si vas en torno a funerales Pues muy muy buena Y lo dicho Yo lo veo Sucesión directa Del Subpunturero En forma de fragmento Sí Totalmente Sí Un buen turno Y esta carta Cofre con vida Madre mía Este combatiente evoluciona Si hay algún amor De tolia de juego Y ya está Me hace gracia Un mímico La evolución Es horrible Me hace malgracia Y la carta Y la carta es malísima ¿Algo que decir Pongamos grabación De Sai Por favor Es mala Es mala Pero mala O sea Ni siquiera se paga A sí mismo Es que ni siquiera Se está pagando A sí mismo No me gusta En absoluto Esta carta Pero bueno Tiene que salir Alguna carta mala De vez en cuando Pues es una de ellas Sí Esta en cambio Es buena carta Es tocada a vida Inflige 3 de daño Un combatiente enemigo Si usas funeral Roba una carta Pues Una carta más De funeral Correcta Sigue robando Mecánica de funeral ¿Qué le parece Niperreta A ti? Pues Muy completa En todo O sea Es una perspicacia Solo que en lugar De coste 1 Estás haciendo funeral Y estás haciendo 3 puntos de daño Que es La naturaleza de la carta Por 2 Haces 3 puntos de daño Ha habido siempre cartas Que por 2 Hacen 3 puntos de daño En todos En todas las En todas las expansiones Siempre ha habido algo Jugable Que podía hacer esto En alguna clase Esa sería la función Y además Es otro habilitador De funerales Que De por sí También te estaría Permitiendo robar cartas Como otras Que hemos visto Hace nada O sea Está muy bien Pero Lo dicho Si no estás en funeral Como que pierde valor Pero A ver Obviamente pierde valor No activaría la seguridad Pero que lo pierde De una forma real O sea No 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 tendría importancia Y a lo mejor Estás en un mazo En el cual Hacer funeral de una carta No le sacas Partido real Simplemente es Mira Que quiero robar Mientras hago daño Es buena la carta Sí Pero A no ser que El mazo Te requiera Ese tipo de mecánicas A lo mejor Hay otras cosas mejores Es que El rojo Es como Dio estacionada A ver Habiendo metido La legendaria Esta de coste 8 Era lógico Que Hubiese un millón De cartas de funeral Porque si no Directamente Ni se puede jugar Esa carta Así que Una carta más de funeral Podemos decir Es una forma De tener un liche En mesa Ahí sí que Podría jugar El partido Sí Y nos vamos A una clase Que Creo que tiene Muy buenas cartas Uff Esta clase Aquí Aquí lo de mucho texto Tiene importancia Y es vampírico Coste 9 Este combatiente No puede ser elegido Para recibir hechizos Ni efectos Enemigos Mientras este combatiente Está en juego Tu líder Obtiene la habilidad Tu líder No puede recibir Más de un daño A la vez Y cada vez Que tu líder Recibe daño Reduce la capacidad Máxima De puntos De defensa Del líder Enemigo En 3 Y muy curioso Atajo 0 Lo de atajo 0 Es bastante curioso Agrega un favor Desinteresado A tu mano Si avaricia Desactivado Agrega un anhelo Insasiable En vez de un favor Y vamos a verlos Porque son bastante interesantes A los dos El primero este El favor interesado Es un amoreto De coste 3 El coste No importa Al final de tu turno Restaura una defensa A tu líder Si tienes más puntos De evolución Restantes Que el oponente Restaura 2 Última involuntad Invoca A la legendaria Que hemos visto antes Pero Como 4-4 Y luego el otro Tu líder Obtiene la habilidad Al comienzo de tu turno Roba una carta Adicional Pero resta Uno de tus PPS Es decir Que no Ganaríamos ya más PPS Estos efectos Permanecen activos Durante el resto De la partida Y no son acumulables Carta muy buena Que se puede utilizar En varios mazos El favor desinteresado Está más pensado Para un mazo De locura Y el anhelo insaciable Para un mazo De bur Un mazo más de avaricia ¿No? ¿Qué te parece Esta carta Tiniper? Pues esta carta Tiene un mazo De OTK Bastante Intertenido O sea Y no es difícil De usar Porque Cuando te vas Haciendo daño El El bicho este Va restando La vida máxima Del rival Pero le resta Una velocidad Muy superior A la que Te está haciendo Tu daño Y recordemos Que si estás En un mazo De vampirico Natura Puedes tener Un árbol De la terra En juego Y Hay un hechizo De coste 1 Que te hace Un punto de daño Y si tienes Un árbol Te cura de 2 Y además Sale gratis Eso sumado A la carta Que clona La carta de la izquierda Del todo Pues Podrías hacer eso De una forma Bastante Imposible De que pueda Pararlo El rival Eso sumado A muchos otros Combatientes Que hay Que tienen En la mecánica De avaricia Que te hacen Daño a ti Al final del turno Cuando entran O lo que sea Pues todos ellos Harían De que la vida Máxima del rival Bajara Rapidísimamente O sea Está muy bien La carta Y además Sigue siendo Un bicho Que impide Que te puedan Llegar a la cara Y tiene que morir Por combate Es un 7-7 Seguramente Cuando entren En el juego Los rivales Ya no tengan Tantas evoluciones Como para poder Jugarlo Para poder matar A un bicho 7-7 Piensa que tienen Que jugar Un bicho Que tenga 7 de ataque O cosas por el estilo Está bastante duro Este bicho Y También Fíjate el coste Coste 9 Por lo tanto Podríamos jugar En torno Incluso con el amuleto El amuleto De coste 6 Neutral Habría que ver Si le podemos sacar Partido El perder El turno 6 Para ello Yo creo que sí Viendo lo visto Es interesante la carta Tanto si sale Desde el amuleto Como el otro Efecto Me parecen muy buenos Y aparte está El mazo De seoteca Que te dice Que está muy bien Y en un mazo Que sea de locura Normal Va a ser una carta Increíble Porque te vas curando Mientras Van pasando los turnos Y luego Puedes hacer daño Está muy bien Me parece muy buena Si a ver Esta carta La verdad Es que tiene Muchísimas opciones Actualmente El mazo de vampírico Está muy encasillado En máquinas Había alguno Que jugaba El otro mazo Que era el mazo De De Natura Otros que jugaban El de Born Con muy poco Pues aquí Tenemos la opción De jugar El mazo De Born Jugar el mazo De Naterra Con muchos Ticks a la cara Me he quedado Uno con Avaricia Ahí Nereya También cobraría Importancia O sea Hay muchísimas Cosas que se pueden Sacar partido El amuleto Y el hechizo Yo creo que es lo menos Importante De la carta Pero bueno El amuleto Al fin y al cabo Tiene Tiene Contraresiva De 5 Que es una Maldita locura Y aunque diga Que cuesta 3 Te lo está Poniendo por Cose 0 O sea O sea Atajo 0 O sea Me parece Muy muy bien La carta En sí misma Es muy completa En todo En todo No sabía decirte Algo Que le mejoraría La carta Sin hacerla Rotísima Vale Vamos a ver La siguiente Que también Muy buena Sí, sí Un 4-3 Preludio Si locura Se ha activado Destruye un Combatiente enemigo Nada mal E inflige Tere daño A la cara Del líder Y además Con la evolución No sé si a nosotros Tere de daño Pero invoca Esto Que es un amuleto Muy bueno Vínculo funesto Cuenta regresiva 3 El preludio Da igual Porque lo invoca Al comienzo De tu turno Restaura 2 De defensa A tu líder Y roba una carta Me parece El valor De esta carta Una barbaridad ¿Qué te parece A ti esta carta? He exagerado En todo En todo Lo que hace la carta Primero de todo Para quien no sepa Lo que es la locura La locura Es que te has hecho daño A ti mismo Muchas veces Da igual La cantidad Si no Da igual La calidad Del daño Si no La cantidad De veces Que te lo has hecho O sea No es difícil En un mazo Centrado a ello Que Si Como estás indicando La sería 7 Destruyes Un combatiente enemigo Y además Haces 3 puntos de daño A la cara del rival O sea Está muy muy bien Es otro tick de daño Que además sería gratis Porque el bicho En sí mismo Se paga a sí mismo Y de evolución El inmocarte El vínculo funesto Es una exageración El vínculo funesto Cuando tú lo jugabas De forma natural Te hacía 6 puntos de daño 6 puntos de daño Y es un amoneto Que cuesta 3 Y te estás curando Y robando cartas Durante todos los turnos 3 turnos Es una magnita locura Tal vez el tema De que se juegue Con locura La mejor calidad De la carta Sería con locura activada Pues a lo mejor A alguno Le costa Encontrarle el partido Pero es que yo Solo por jugarlo Por evolución Ya me parece Una carta estupenda Sí Solo con la evolución Ya renta Totalmente Y piensa que El vínculo funesto A la hora de avaricias Es la mejor carta Que te puedes imaginar Al comienzo del turno Estás robando Una carta extra Así que Una carta que tiene locura Y avaricia Es la misma Igual que la otra Es que Van a eso Las dos cartas Curioso Vamos a ver La siguiente El punto final Te estarías curando De 3 Con embestida Si locura Si locura Se ha activado Inflige 4 De daño A un enemigo Líder o combatiente Y te cura T4 Vale Como un bicho caro En alguna otra partida Pero lo importante De esta carta Atajo 1 Inflige 1 De daño A tu líder Y 2 A un combatiente enemigo Ramoval Muy barato Y muy versátil Que te parece Esta carta Niper A ver Es que es muy buena El atajo Es muy muy bueno O sea Estás haciéndote Un punto y tu de daño Que eso siempre viene bien Cuando estás Como el mazo De vampirico este 2 puntos de daño A un combatiente enemigo Que escoges tú Muy importante Que lo escogas tú Está muy bien Puedes hacer esto Desde turnos iniciales De la partida Y sacar el partido Estarías cargando La locura En caso de lo que Lo quieras utilizar Por locura Más adelante Una copia De este también Es un habilitador De locura También es bastante importante Tener habilitadores De locura Que hagan tics de daño Tan pequeños Por un coste tan reducido Y está muy alejado El coste original De la carta Del atajo Por lo tanto Mejor que mejor Todo tic de daño Individual Que te puedes hacer Por uno de coste Es súper rentable En este mazo Así que La veo una carta Muy buena En las dos formas La verdad En las dos formas La veo Muy buena Vaz Este tipo de cartas Son las que van a hacer Que el arquetipo De locura Sea más bueno De lo que Ha sido hasta ahora Hasta ahora Ha sido un arquetipo Un poquito De segunda división Y gracias a esta expansión Va a mejorar bastante Sí A ver La única forma Que había de sacarle Un partido real A locura Era cumplir Todas las condiciones Y después jugar Al berserker Y que te saliera bien O sea Era muy complejo Que Y a veces Te lo podían limpiar Y ya está No Necesita otro tipo De mecánicas De locura Otro tipo de cosas Y activadores Bastante más rentables Que luego En esa época Solo había activadores De dos de daño A la cara A ti mismo Y eso Quieres que no Te ponían en peligro Muchas veces Sí Demonio sardónico Otra cartita Que no está mal Al final de tu turno Te hace uno de daño A ti Pero al comienzo Si sobrevive Te cura dos Preludio Si locura Se ha activado Este combatiente Puede evolucionar Sin usar el punto de evolución Aquí la locura No es tan importante Pero bueno Es una época gratis Y cuando la evolucionamos Inflige 3 daño En combate de enemigo Al azar Cada vez que tu líder Recibe daño Durante tu turno Máximo 10 veces Por turno Así que cada vez Que nos hagamos Daño Vamos pegando tiros Y de 3 en 3 Una barbaridad ¿Qué te parece Esta carta Niper? A ver Me hace muchísima gracia Que pongan Lo de máximo 10 veces Porque saben Que la gente Va ahí A hacer eso O sea Que Saben por donde va La gente Es muy muy buena Y No solo aquí Es muy buena Con John Moon Garden Es muy buena Con Locura en sí Con la legendaria O sea Tiene muchísimo valor En todos los sentidos Es muy muy buena Y espero Que la La recompensa De Ranked Sea un avatar de ella Porque me encanta La ilustración también Como combatiente Es muy bueno La evolución suya Es brutal O sea Es que Cumple con todo Al comienzo de tu turno Te cubra 2 Si has sobrevivido Pero es que Lo que tú quieres Es que Te haga el tick De daño inicial O sea Es Es Un 2-2 Que está pidiendo Al rival Que la mate O sea Está el rival Diciendo Que eso es única Esa es única Es un unicornio Aunque no le demos El puerno En la frente Esa carta Era un pararrayos Yo siempre lo he dicho Los muchos que tienen Que son así Una loli Con un unicornio Es un pararrayos Porque todas Hacían cosas muy salvajes Que había que Eliminarlas cuanto antes Y esta Cumple esa función Pero es que encima Te asegura un tick De daño Todos los turnos O sea No, no Esto en Vampiricode Lo van a eliminar En cuanto en toque mesa Y eso Le puede sacar partido Porque están Gastando recursos En ello Es muy buena Muy, muy buena Pedazo de carta Cartonazo Totalmente Esta Me encanta esta carta La vamos a ver mucho Si Si se juega Eso Que además Todo Pinta que se va a jugar Eso Va a estar Tres copias Diablo tiránico Bueno Aquí Una carta de venganza Pero que Existe todavía venganza Parece ser Preludio Roba una carta Si venganza No se ha activado Te hace dos a ti De daño Y si se ha activado Hace dos daños El líder enemigo No está mal del todo La carta Pero No se A un 3-3 Que nos da una carta Nos hace daño Ayuda a estar en venganza La veo Una carta Correcta Pero No demasiado buena ¿Qué te parece a ti Niper esta carta? Es más buena De lo que parece Por 3 es un 3-3 Que te está robando Una carta Que te hace dos puntos de daño A la cabeza Te da igual Tú En este mazo Tú no vas a ir a venganza Tú lo quieres Por el daño que haces Si estás muy apretado Tendrás la venganza activada Y en lugar de hacerte daño a ti mismo Que no lo querrás sufrir Porque estarás muy bajo de vida Pues Son dos puntos de daño extra Mientras estás robando una carta Que Esta carta que estás robando A lo mejor es la que necesitabas Cuesta 3 Tampoco te habilita muchísimo el turno O sea Es súper completa esta carta Muy muy completa ¿Te parece una Carta que puede permitir Que vuelva un Arquetipo agresivo De venganza Que siempre Ha intentado tirar por ese camino Agrovenganza O algo así A ver Hay muchas cartas De coste 7 Que Requieren de venganza Para tener un valor real También hay otras cartas Como por ejemplo La general oscura Que si no tienes venganza No sirve de nada Es un bicho que toca mesa Y dices Vale No tenéis venganza No tienes asalto Nada Adiós Adiós Muy buenas Si quieres jugar mínimamente Cualquier cosa de venganza Tienes que tener habilitadores De ella Como sería este caso Y si no Si ya estás en venganza Pues vas a tirar de las cartas Que tienen venganza Que ganan con la venganza No de esta carta O sea Es una carta muy buena Solo el hecho De que puedas robar algo Ya la hace rentable A ti Estás jugando vampírico Juegando vampírico No puedes estar piquismiquis Con lo de Ay es que me he hecho daño En la uña No no Es que la mayoría De tus mecánicas Van en torno a ello O sea A mi me parece estupendo Que a lo mejor Esto habilita Que vuelva algo de venganza No te diría que no Pero no creo que es El target Original de la carta El target original De la carta Es robar y hacerte daño Si Sigue siendo buena Para locura Incluso para avaricia Porque roba Correcto Cumple las dos funciones De lo que estamos viendo Que estás recibiendo apoyo Que es Avaricia Y locura Yo es que la veo por eso No por venganza Lo de venganza Es como una adición De mira Si se da el caso De que Es venganza activa Pues directamente Ganas daño A la cabeza Cuando jugándola Mientras estás robando Que no nos olvidemos Que sigues robando Eso es que me parece estupendo Lo de robar una cabeza Carta Diablía impetuosa Si preludio Si preludio Si locura Se ha activado Si preludio ¿Sabes? Obtiene Más uno Más cuatro Y poder de Investidor Y robo de vida Madre mía Y Con Aumento 6 Invocó Una diablía Alancera Que es una 3-6 Con asalto Carta Que Es una fuente De curación Bastante interesante Como costador Normal No es que sea una maravilla Pero con la locura activa Está bastante bien De esta forma Si la locura activa Que es cuando Normalmente Queremos jugar esta carta No la veo Muy buena Lo bueno Que te cura Lo malo Que hace falta La locura Puede ser Curiosa Puede ser interesante No sé No sé si se va a ver Quizás Meta alguna copia ¿A ti que te parece Esta carta Niper? Pues que es una forma De que la diablía Alancera Sea jugable Hoy en día Porque la diablía Alancera Se jugó muchísimo En su día Pero muchísimo Una exageración Para lo que es la carta O sea Es un 3-6 Con asalto Por coste 6 Y se jugaba Ahora lo que quieren Es que Tú puedas jugarla Pagando el coste 6 Mientras estás metiendo A este bicho Que es un 2-2 De serie Si encima Tienes la suerte De que has Invertido en locura Y te sale bien Pues estarías teniendo Otro bicho más Que tiene 3 ataques Y en vestida Lo de la robo de vida Es Es Por si acaso O sea No es No es el traje De la carta Porque Tú lo que quieres es O Tener la diablía Alancera Metiendo otro bicho De por medio O El tener Algo que sería Como una mini evolución Por así decirlo Porque seguirías pagando 2 En origen Si no estás pagando El aumento 6 También hay mucha diferencia Entre el aumento 6 Y el coste origen De 2 Tienes ahí Un abanico inmenso De posibilidades Para poder jugarla tranquilamente Más que nada Lo veo por eso Por esa función De volver a jugar A la diablesa Mientras estás A la diableya Mientras estás Haciendo otra cosa Y a lo mejor Intentar sacar El partido Al coste tan inmenso Que tiene la diableya No sé Es que estás hablando De Estamos hablando De meter A un 2-2 Y un 3-6 El 3-6 Con asalto Eso de base Sin ningún tipo De inversión previa La veo bien No No creo yo Que sea Una carta Primordial Una carta En la cual Invertir recursos Para ella Pero Si estás invirtiendo Recursos Para otra cosa Pues a lo mejor Le puedes sacar Muchísimo partido A ella ¿Quién sabe? Bueno Ciertamente Incluso Si En ese turno No sabes Tener la locura Activada Porque ahora parece Que está un poquito Acelerada Es un turno Muy poderoso La verdad Porque Limpia Y pega la cara Está bien Sí Sería un Un 3-6 Que te ha curado De 3 Está limpiando Un bicho Que tiene 3 de culo Y al mismo tiempo Estás habilitando Otro 3-6 Que sería Su hermana O sea Está muy muy bien La carta En sí misma Ya te digo No No Que vayas Invertir recursos Para ella Pero que ella De por sí mismo Con aumento 6 Está bien Está bastante bien Sí Sí Está bastante bien Poder jugar La debilidad de lancera Mientras hacemos Más cosas Oposición Feroz Inflige 4 de daño A todos los Combatentes Enemigos Si venganza Se ha activado También inflige 4 de daño Al líder Enemigo Pues un área De 4 Y con la venganza También pega la cara Interesante Pero no sé Esta carta No la termino yo Para un mazo Muy defensivo Quizás De vampírico ¿Qué te parece a ti Ni para esto? Para la clase En la que estamos Es un poco cara A mi parecer Porque hace 4 puntos de daño Actúa la mesa de rival Sí Correcto Por coste 5 No está mal Pero que estamos hablando De vampírico Si Si hiciera otra cosa Más De tus propias mecánicas Pues te hace daño A ti mismo Además de todo esto Que Tú piensa Por coste 5 Si hiciera área A todo el mundo Y te hiciera un punto de daño Sería mejor Que tal y como está Que no te hace daño Sí Y parece Parece estúpido Pero es cierto Y lo de hacer 4 puntos de daño A la cabeza del líder Si tienes venganza Hay otras cosas Que cuestan menos Que puedes hacer Alrededor de ellas Sería Como tener un general Oscuro En la En forma de hechizo Esto No sé La veo como un poco Incompleta Es rara la carta Es un área Pero realmente Supuestamente La quieren un mazo Que quiere hacer daño Y pero también Te mata tú Bueno Solo mata los enemigos Es cierto Solo los enemigos Es para habilitar Atravesar Las fielas enemigas Sí Lo que te he dicho antes Como no Yo Al igual que la otra De venganza Que la otra Si que se puede utilizar Con la mecánica esta En un mazo Muy agresivo De venganza En un agrovenganza O algo así Es que Si no, no la veo Yo este tipo de cartas Muy Muy para rematar Para rematar Y además Es que su Su propio coste Te está irritando Que es para rematar Sí No sé No me convence Es un gran limpiador De mesa Sí Pero estamos hablando De la clase Que estamos hablando Podría ser Mejor haciéndote daño Vamos a ver La siguiente Licántropa Del Plenilunio Un 1-3 Con Bueno Un 1-3 Por 2 Y gana 0-2 Y guardia Si avaricia Se activa Así sería Un 1-5 Guardia Por 2 Y con El aumento Gana Más 3 Más 3 Carta curiosa Mucha vida Mucha vida Si ha usado Avaricia Mucha No sé Veo que una carta Muy defensiva No sé hasta Qué punto Esto se podría utilizar Pero bueno Sigue siendo Un 1-5 Con guardia Bastante fácil ¿De qué te parece En Avaricia Está muy Muy bien Porque tú piensas Cuál sería la jugada Ideal con ella Juegas por atajo Bueno Por fragmento Al combatiente dorado De Avaricia Que es de Natura Que Al siguiente turno Vas a robarme Una carta extra Y cuesta 1 Y en el turno 2 Juegas a esta Y te estarías encontrando Con que De repente Hay un 1-5 Que ha costado 2 En la mesa del rival En el turno 2 ¿Quién demonios Pasa a través de eso? No, hombre Ahora mismo Yo creo que Se queda un value Así tan potente Hasta el turno 4 O sea No es tan De nicho De turno 2 O sea Está muy Muy bien La carta Que no hacen nada más Que protegerse a sí misma Hombre Ya me parece bastante bien Que se proteja a sí misma Y nada más Estamos ganando De un bicho De coste 2 Bronce Que Que es estrictamente Hola Soy una defensa inmensa Para que Tienes que chocar contra esto A lo mejor Si es un mazo agro Pues estará comiéndose Los mocos un buen rato Mientras tú haces tus cositas Porque El mayor problema De los mazos Que tienen Daño a sí mismo Como ejemplo Vampírico de venganza Vampírico de De locura Vampírico de tal El mayor problema Que tienen Es enfrentarse A un mazo agro Los mazos agro Tienen el gran La gran ventaja De que te van haciendo daño Muy rápido Y tú no te Puedes permitir Hacerte daño A ti mismo Cartas como esta Evitarían El agro inicial De los rivales Para que tú Puedas hacerte el daño Justo Para hacer tus mecánicas Y ya a partir de ahí Hacer otras cositas O sea La veo muy muy bien La carta En sí misma Sí Realmente Para tokens Y A mí no A mí no me Me encanta Pero bueno Supongo que Si en algún momento El meta está Con muchos tokens Puede llegar a ser útil Una cosa que está diciendo Por el chat Es que a la hora De Kage Mitsu Permitiría Kage Mitsu Cualquier cosa Permite Kage Mitsu Con que no tenga Cero de ataque Permite Kage Mitsu O sea Eso simplemente No 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 lo veo como Un argumento Para decirle En detrimento A esta carta Esta carta Pues está muy bien Es un 1-5 No tiene Gana poder de guardia Lo que te importa Que adquiera Guardia Pero es para Quedarte los tokens Pequeños Que no sean La legendaria La legendaria Que es Kage Mitsu Hay muchas otras cartas Que podrán jugar En Kage Mitsu Pienes que es una carta Atrapada en turno 3 En adelante Que nadie la va a jugar En su segundo juicio antes Y hasta ahí sería O sea Cumple con su función Que es Permitirte sobrevivir Mientras tú Te vas planteando Otras cositas No le No le pondría A fuegos artificiales Porque no pido más De una carta bronce A mí Esto de los tier Es que lo reconozco Por el hecho De que tienen que haber Cartas muy buenas Cartas no tan buenas Y cartas Que se cumplan Estrictamente Con lo básico Y por eso existen los tier Y para una carta Que supuestamente Tiene que ser El flotón Para esta clase Pues La veo bastante Correcta Bueno Vamos a la siguiente Hablando de cartas bronce A mí esta Me parece una barbaridad Sí Es que lo es Cazador de flecha de plata Un 1-1 Un goblin Vale Para empezar un goblin Preludio Inflige uno de daño A tu líder Uy Un goblin que me ayuda En mi sinergia Guay Pero encima Última voluntad Un combatiente Aliado Al azar Obtiene Más 1 Más 1 Bueno pues Ya está Es una barbaridad De carta Y está rotísima Y es bronce Sí ¿Y qué te parece? ¿Y para ti esto? Pues Esta carta va directa Al mazo OTK Que he dicho antes Porque por coste 1 Está haciendo un punto De la naturale Activa es la habilidad Del otro Y De última voluntad Si es que lo quieres Llegar a chocar Contra algo Porque no estás ganando Por OTK Encima Puedes utilizarlo Como carnaza Primer Primer choque Pum Y después Le das más 1 Más 1 A otro bicho Esto es como Como la que teníamos De De Nigromante Que su padre se estampa Y da bufo a la gente Pues esto es lo mismo Pero es que estamos hablando De un bicho Que es un Googling Sí Un Googling Con habilidades ¿Qué más podemos pedir? Y curiosamente Vampírico Ahora mismo tiene Dos Uno a dos Con habilidades Sí Por uno Es muy muy buena Esta carta Muy muy buena Y encima es que Es buena en locura Y también es buena Incluso En un mazo agresivo Por la última voluntad Sí Porque tú Lo que va a querer El rival Es matarlo Él Cuando él quiera Pero tú Esto lo juegas Al principio del todo Y Tú piensas que Lo juegas en turno 1 El rival hace sus cositas Juegas otras cosas En turno 2 Uy Que ahora A ver ¿Qué hago? Lo mato a él Y un bicho al otro Pegando y haciendo Sus cositas Permitiendo que en el siguiente turno Me vuelvo a hacer lo mismo Y tengo que matar al otro Y este seguirá pegando Es un goblin Que Es molesto Y no lo quieren matar Porque si lo matan Está bufando otra cosa Tienen que limpiar la mesa Y después matarla a él Para sacarle partido real O sea Que él Sigue teniendo uno de ataque Y da uno de ataque O sea Está como Subiéndose al mecha De otra carta Y decir Mira Toma Lo que yo era antes Ahora lo eres tú también Es una barbaridad De cartas Sí Y Aquí tenemos otras cartas Cuando leo esta carta Si es que Vale Un 4x4 No está mal No está mal Por estadísticas ¿No? Aumento 6 Los combatientes aliados De clase vampírico Obtienen Más 1 Más 1 Si bien Aza se ha activado Obtienen Más 2 Más 2 En vez de Más 1 Una carta pensada Para Agro venganza Lo que estaba diciendo antes Y ya está Es que no tiene otra utilidad Esta carta Carta para Partir la cara Al rival Y unga bunga Y ya está Y en un mazo Muy agro Es que no me gusta nada No me gusta nada Porque Dice Coste 6 Y los demás Vale ¿Quiénes son los demás? ¿Qué vas a tener? Ahí en un mazo O un gau No tienes nada En contas Si el buff Lo hiciera en coste 4 Sería Sería mucho más O si tuviera una habilidad Por sí misma Sin poner Aumento Y Si tienes venganza A ver Si tienes venganza En lugar de jugar esto Para buffar otra cosa Jugarás directamente Lo que tienes alto Están dando cartas De venganza Un poco malas O O por lo menos No son para esta expansión O son alas No sé O no aprovechables Actualmente No Es que no les veo En sentido Actualmente Bueno No sé A ver a qué ver Si hay algún mazo De nicho Que se nos escapa Pero actualmente A mí Me parece que esta Es una carta Vale Y esta Inflige 3 de daño Un combatiente enemigo Restaura 2 papeles Si locura es activado Bueno Esta sí que me parece buena Cumple Como un hechizo Y si hemos activado locura Sale gratis Así que 0 Por 0 3 de daño O eso es bueno ¿Qué te parece? A ver Es como la versión Del hechizo dual Pero En lugar de a la cabeza A Es así como lo veo Es el hechizo dual Del vampírico Pero En lugar de ser a la cabeza Que es lo que De verdad Quienes matar Como vampírico Es a la mesa ¿Qué le puedes sacar partido Matando a la mesa? Pues Lo único que se me ocurre Es Que tú quieras Destinarle Totalmente El daño A la cara Y despreocuparte De la mesa Entonces Esa es una forma De quitar una cosita De la mesa Pero Es que es eso Es como El no tener la posibilidad De pegar a la cara Va como un poco En contra De la psicología Del mazo Aún así Es buena carta Es muy buena Pero Es que es lo que Hemos dicho antes Hay cartas Muy buenas Como carta Como concepto de carta Pero está en una clase Que no le toca Yo creo que no es Necesaria Como tú dices Es que no Antes de eso Tiene una carta El mazo Tiene 40 cartas Si tienes que aprovecharlas Al máximo Y esta carta Pues estaría un poco inútil Porque no robas Es un robo inútil Bueno Oh, que legal Ya hemos llegado A que legal Bien Uf, que largo Se está haciendo esto Bueno, esta no tiene Tanto texto Son las 2 de la mañana Como que no que es la cosa Su final a fuerza 2-6 Mientras este combate Está en juego Los combatientes aliados En juego Y los que entran en juego No pueden recibir Más de 3 daño a la vez Y como preludio Los demás Comandantes aliados Tienen más 1 Más 1 Y poder de guardia Además Como atajo 2 Invocamos Este amuleto Que está bastante bien Al final de tu turno Da al azar Un más 0 Más 2 A un aliado Y cuando se rompe Más 2 Más 0 A un enemigo Carta muy buena Con mucho valor Además da guardia A los demás Así que la protegen Y gracias a su habilidad Esos guardias Pues son muy duros De matar Cual Va A hacer que el rival Tenga problemas Para limpiar la mesa ¿Qué te parece a ti Esta carta, Nipper? Pues esta La había visto En el mazo Este que dije De Garuda Porque Permite supervivencia De muchos bichos Y por ejemplo Darle supervivencia Al elefante Que tiene 9 de culo Pues está bastante gracioso Garuda También se vería beneficiado Ella misma Hace cosas Muy buenas El atajo También es bastante útil Es un amuleto Estamos hablando De clerical Por lo tanto No está nada mal O sea Es que está muy Muy bien No sé No Me parece Una carta No es troncal Así de simple vista Pero es que Sin ella También se notaría Mucho su ausencia Es bastante curiosa A la hora de supervivencia De bichos Cuando tu mazo Va a través De los bichos Yo creo que tiene Mucho impacto Su habilidad Y Me parece eso Que como que Si ella no está Se nota mucho Me gusta La carta Es muy Y la otra Legendaria Por 3 Obtiene más 2 Más 2 Cada vez Un combatiente Aliado con poder De guardia Es destruido La próxima Que este combatiente Reciba daño Dicho daño Se reduce a 0 Así que Va a ser complicado De destruirla Y con aumento 6 Invoca al hacer Una copia De uno de los Combatientes aliados De costo más alto Y con poder de guardia Destruido Durante esta partida Carta bastante dura Y Que con una mesa Llena de guardias Nos va a poner En problemas Sobre todo Si no la podemos Matar a ella Al principio Porque Va a empezar a cazar Y puede ser un monstruo ¿Qué te parece A ti esto Niper? Pues Que hace sinergia Perfecta Con la anterior Ella El primer golpe Lo utiliza Después con la otra Puede estar Limitando el daño A 3 Ella Tiene vida par ¿Vale? Su vida inicial Es 2 Y tiene un cuerno En la frente Que es un pararrayos Increíble O sea No la van Tiene hechizos Para poder matarla Le va a caer Un rayo Pero Como que Yo soy Niper Lo mejor de todo Es que Se puede invocar A un bicho Que ha muerto Previamente Con guardia O sea El mazo este De Que cuando le pegas A alguien con guardia Te comes un daño A la cara Puede estar bastante bien Todo eso de dicho Que viendo lo que viene Ahora para vampirico A lo mejor no es el mejor Eso de que el rival Se vaya haciendo daño Pegándole a tus bichos Pues Puede ser contraproducente Pero Es que Está muy muy bien La carta O tiene más 2 Más 2 Cada vez que Uno de esos se muere O sea Estupendo Estupendo Porque ella Es que ella cuesta 3 Tanto como para Darle la reza legendaria Pues no sé Yo Yo la pondría como dorada Porque no es Una carta determinante No gana la partida No tiene vestida No tiene asalto No te cura No roba Lo único que puede es Resucitar a alguien Fuera de la clase Migramante Pero Sí está muy bien O sea Si te resucita el tío Que tiene Que pone la habilidad A los guardianes De que cuando les pegas Te cura Estarías triunfando Como la Coca-Cola Sí Y seguramente Será el más caro que haya Así que seguramente Resucitará a Wilber Correcto Así que sí Muy buena Y aquí tenemos al Papa 1,2,3 con guardia Cada vez que la defensa de Turídal es restaurada Invoca un asesor de esa serpiente Que es esto Vale La 1,3 Y cuando lo jugamos Una oscura Pero al evolucionarnos También Entonces Es una carta Que va perfecta con el Ana Pero encima vamos llenando La mesa de guardias Así que también Va perfecto con la sinergia De los guardias ¿Qué te parece a ti Esta carta Nipper? Y en el Ana Recordemos que los bichos Van creciendo Tanto en ataque Como en defensa Por lo tanto La que hemos visto antes De que les da De que no puede recibir Más de 3 puntos de daño Es sinergia pura Lo único Que cuesta 5 El bicharraco Pero bueno Que si te curas Ya estás pagándolo Porque él es un 2,3 Y mete Con cualquier curación A una 1,3 Que también tiene guardia Igual que él O sea Son dos bichos Con guardia Que pueden ser Con una única curación Que sería por ejemplo Su evolución Que es la más natural Ya que es suya propia Pero como tengas Otro tipo de curaciones Como tengas A la conejita Que por la absorción Te cura Pues es que es muy Muy valioso Estarías metiendo 6 de culo En dos bichos Con guardia Está muy buena Y roba una carta Sí Cuando la juegas Te roba encima Muy bueno Es que además Estás robando cartas Que eso es lo más gracioso De todo Es muy muy buena Y tener robos En un mazo Que se centra En curaciones Y guardianes Está muy bien Porque No estás hablando Del mazo de natura De clerical Que sí Que se roba bastante Este no Este no tiene tantos robos Y tener una carta Que te permite robar Cada vez que Te curas Y el de preludio También te cura O sea Es muy estúpida La carta Él solo ya mete Dos curaciones La verdad Es que Y lo que tú dices Si encima Tiene la coneja O algo en la mano O casi así Vamos a tener Una super Bastante tocha Y sin Tener a la falsa De lana Que potenciaban Las máquinas Que eso Estaba muy bien Pero también Tenía sus limitaciones Y aquí encontramos A Lorena Que también Si es la segunda vez Que la defensa De turidad Es restaurada Este combatiente Puede evolucionar Sin usar Punta de evolución Eso Está correcto Y ella te da Un hechizo Que ahora vamos a ver Que es buenísimo Y con la evolución Inflige X de daño En combate de enemigo X es igual Al valor De ataque más alto De entre Tus combatientes Nada más la evolución También Mira el agua bendita Cura dos Y robas una carta Por uno Carta con un valor Increíble Que te parece Mi per Pues que Lorena Por si no lo sabe La gente O no se acuerda Era un combatiente ya Que era un 2-2 por 2 Que tenías que Por elección Decidir Si querías El agua bendita O su puñetazo Y esta es Dos en uno O sea Tiene todo lo bueno De la otra Lorena Fusiona Una única carta Que es Si evoluciona Va a pegar mínimo 4 de daño Mínimo Eso está muy bien Segundo Te está poniendo El agua bendita Directamente en la mano O sea El agua bendita Es brutal Te permite Curarte Y no poco No es una curación De uno Es una curación De dos Y al mismo tiempo Estás robando Una carta Es una maldita exageración Esa carta En sí misma Y además En la clase En la que estamos Que cualquier curación Es agua bendita Nunca mejor dicho Esta carta Yo creo que Si se juega Credical Esta carta Va a estar Sí o sí Da igual El arquetipo Porque va Va a cumplir Su función Siempre Sí sí Además El agua Siempre la va a tener Y Puede llegar a proporcionarse Gratis Está muy bien Muy buena Ay Dios mío ¿Qué es esto? Tortuga Un 1-4 Con guardia Guardia Lo tenía que tener Y Agrega de tu mazo A tu mano Un combatiente O amuleto De clase critical Con costo 4 Al azar Lo más Lo que viene a la cabeza A todo el mundo Te roba de lana ¿No? En curva encima Correcto Nada más Que por eso Ya es muy buena La carta Y En algún momento Pues si queremos Robar un amuleto Por 4 Pues también Está ahí la carta ¿Qué te parece Tiniper? Pues que Estamos hablando De un guardián Que tiene 4 de curva Por 3 Y que encima Te Te hace robar una carta Que la está tarjeteando O sea Es muy buena La tortugina Esta Es muy muy bueno Me entrevistece Que una carta Tan random En el dibujo Sea tan buena Para la clase O sea Es muy muy bueno Muy buena Muy buena Es azul Es la frase Correcto Sí No voy a negar Ese argumento Para ser Demasiada Demasiada verdad En tan pocas palabras Sí Es como Esto Para que lo entendáis Es como llevar Saiyalan en el mazo Y encima Robártela Sí Es que Estás robando Con un vicio Que tiene guardia Y tal Es muy esto Pero bueno Vamos ahora Con otra cartita Vamos a ver Cura esplendoroso Costa 6 Restaura 4 defensa A todos No está mal Vale Una cura De área brutal Pero Creo que el atajo Es todavía más interesante Restaura una defensa A tu líder Si hay algún combatiente Aliado con poder de guardia Roba una carta Por uno Parece una barbaridad ¿Qué te parece a ti Ni con esta carta? Es una estupidez completa O sea Existía una carta Que se jugaba En el primer elana Se jugó durante muchísimo tiempo Que era La abadesa Costaba uno más Curaba uno más Sí Correcto Pero es que tú Lo que querías Era el efecto de curación Y Ya está No podías jugarla Si no era turno 7 Esta carta Desde el turno 1 Es válida Lo que está diciendo Amalesco Es que Esto es Plata Correcto Esto es una carta Plata O sea Aquí Aquí está Es una carta Válida en todo En todas las fases De la partida No tiene guardia Uy que pena Me da igual Tiene todo lo demás Que es necesario O sea Es demasiado buena Para el arquetipo De lana Esta carta Buah Que bien pinta Que bien pinta Que estás robando Una carta por uno Mientras te estás Haciendo el efecto De curación Es como un agua Bendita Sí Es como una Perpicacia Que cura Encima ¿Qué es eso? Es perpicacia Otra perpicacia más Para otra clase Es muy muy buena Muy muy buena Y lo de curar Cuatro a todos Teniendo La carta que hemos visto Al principio De que no pueden sufrir Más de tres puntos De daño De cada fuente Estás dándole una vida Y algo A toda la mesa Eso es una Es una locura Una maldita locura Y me gusta Joyas De su luz brand Por uno Te has robado un amuleto Me parece Muy correcta esta carta Un tutor de amuletos Qué pena Qué pena Que los amuletos No sean Lo más importante Pero esta carta Es muy muy buena Hubiera sido muy buena Esta carta Cuando las amuletos Eran importantes Hace falta Que reciban Un gran Para que Tal y como está No solo Lo que tiene Ahora mismo Disponible Que el canal Sino el concepto De Shadowverse Como juego Cuesta mucho Pensar Un mazo De amuletos En el cual Pueda sacarle partido Si que sea O extremamente abusador Y ganes siempre O Te quedes corto Hay demasiadas mecánicas Como para recurrir A un mazo En el cual Ganes a tres amuletos Pero Es que estás hablando De robar una carta por uno Si quieres robar Por ejemplo El amuleto Neutral El que te habilita Que entre Garuda Y que entre el elefante Que entre el elefante Y ya está O sea Ahí tiene Muchísima mecánica Es una brutalidad Te puedes sacar El partido ahí En el sentido ese De la super mesa De jugar al elefante Pronto Y todo lo demás Eso con Con la de Princess Connect Que si tienes Dos amuletos Ella puede evolucionar Gratis Rompe un amuleto Puedes hacer un super turno Y esto podría Ir tarjeteándolo O al menos No preocuparte tanto De robarte tú El amuleto De forma natural Está muy bien Para mazos Con algún combo Como te dices Si quieres Un amuleto específico Con esto Te lo puedes traer Y eso Está muy bien Muy bien La fe es muy barato Por uno Sí, correcto Papisa Si hay otros combatentes Aliados Con poder de guardia Destruye un combate De enemigos Porque sí Y si no Gana guardia Te diría que No me gusta mucho Esta carta Pero eso De que destruya Algo por la cara Mientras la deja Un 2-5 Es que tampoco Me parece malo ¿Qué te parece a ti Esto un hiper? Esto es una carta A ver Es que Bajarle el costa 3 Sería demasiado Pero dejárselo en 4 Es muy caro No me parece Que esté bien De las dos formas No creo que se le saque Partido real A esta carta Que tú Sientes un mazo De guardias Todo el mazo Va a tener guardias No va a ser esta Para sacar guardias Matar a un bicho Del rival ¿De qué te importa Matar a un bicho Del rival Si lo que quieres Es que se choquen Contra tus bichos Quieres que tenga bichos Que no te ganen Con hechizos Que te intente Hacer cosas Con bichos Si tú le inutilizas Esa parte Pues le estás habilitando Un hueco al rival No sé No le veo un partido real A ninguna de las Que hay ahora mismo Y costar 4 La empeora A ver A ver Podría haber sido mejor Hubiera menos estadísticas Y menos costes No sé A mí no me parece tan mala Porque Si estás pagando 4 Para destruir algo Y dejar un 2-5 No me parece muy malo Pero es cierto que Puede que Tiene que ver a alguien A su lado Para que haga eso Si no Simplemente Guarda Tiene que haberte Sobre ido Un guardián Previamente Para sacarle partida No es tan complicado Que sobre ir a un guardián Pero Ya El único problema Es que después Ella no tiene guardia Y estás gastando 4 palas en ello No sé Hasta qué punto Yo creo que no la metería Pero la habilidad No me parece mala del todo Sí, ya te digo La habilidad es buena Lo que pasa es que Su coste La deja en un limbo Muy raro Si fuera coste 3 Estaría muy bien Si no coste 4 No la veo No sé Hay cosas mejores Actualmente Bueno pues Vamos a ver la siguiente Un hombre fuerte Esto es un hombre fuerte Y robusto 2 2 Guardia Si hay algún amuleto Leado en juego Restaura X de defensa A tu líder X igual Venga ya Esto ya es de risa La has leído entera Toma Yo Yo mitad de frase Ya estaba diciendo Pero qué No pues nada Si tienes el amuleto De lana Pues te Te bufa Me he trabajado Un guardia Supongo Es que Mientras Si tienes el amuleto De lana Es Que tengo que jugar Combatientes Y curarme después No Hagámoslo todo junto Es un bicho Con guardia Con curación Y Ay Dios mío Qué estúpido De carta Si si Es como la conejita La vía por uno Pero encima A un dado guardia Si si A ver Lo único que es Que restaura Exclusivamente a tu líder La conejita Limpia Curaba toda la mesa De uno Pero curaba toda la mesa Entonces ha dicho No vas a ir a una Hiper curación Con este tío Porque entonces Tendrías la mesa Llena de amuletos Pero al menos Uno o dos de curación Te puedes llegar A sacar con él Jugarlo en otro momento Que no sea ese Por el hecho De tener un 2-2 Con guardia Sería una opción No es ninguna estupidez Pero Obviamente Su power play Es con el amuleto Ya jugado Si totalmente Muy fuerte Podemos decir De que no es La mejor carta Viéndolo visto Ha habido cartas Que hemos visto Ahora en esta expansión Que dices Guau Cuanto guardia Bueno Pero Es una carta Bastante decente Bueno Para aquí Tenemos otro pajarraco Que suelta muleto Ya hay varios Y este Te puede suelta Este O este Uno salía El pegaso Este 5-3 Y el otro Y el consagrado Que tiene el asalto Y un pajarraco Perdón Un 3-1 No está mal del todo Que muere Y va sacando Amuletillo Bueno ¿Qué te parece esto? Los pajarraco Amuletos Fuera Fuera del mazo Este Que tiene Las de Prici Connect Que dependiendo Del número De amuletos Puede evolucionar Gratis Creo que se llama Vasari Ahora mismo No estoy 100% seguro Fuera de eso La veo muy lenta Dirás No Es que es Por 2 Son 3-1 Ya Pero es que La cuenta regresiva De los dos amuletos Que deja caer Son 1 Contra regresiva 4 Y otro Vale Contra regresiva 2 Pero es que está dejando Un halcón Que es un 2-1 Con asalto Y es aleatorio Ni siquiera lo escoges tú O sea Me parece lenta A no ser que juegues Alrededor de eso De tener a Sarien Activarla Y todo lo demás Es como lenta A lo mejor Podríamos pensar En esta carta Por su última voluntad O sea Tiene que morir Previamente Para el hechizo Duval de Clerical Que entre en Miavos Que mientras hace Otras cosas Pero No sé Es que Habiendo todo lo que hay Ahora mismo Que se ha incorporado Al Buche Un montón de cosas Decentes Para Clerical Está como que Se queda un pelín fuera Es muy parecida A la que ya hay Que es un 3-1 Y ya está Simplemente Quizá en el futuro Se pueda Jugar algo Con bichitos Que van Soltando muletas Al morir O sea Algún macillo ¿No? Puede ser Si es que Además Pensando Por ejemplo Si pensáramos En La Europolis Que después De la feo Se olvidó Uno de ella Muy rápido Si aún así Pensáramos En la Europolis Que alguno Lo lleva Los amuletos Que entran No entran Viva Lo de perder Una cuenta regresiva Y ese es el mazo Que más importaría Un mazo De amuletos Uno en el cual La Europolis Te cobra importancia A una sinergia Muy parecida Ahí es donde Ya digo yo Que Algo falla Algo falla yo Esta carta Nada Que Lo mismo No se juega Igual que la otra Al menos Por ahora Altar Nibio Coste 4 Cuenta regresiva Uno Si hay algún comentariado Con poder de guardia En el juego Resta uno De la cuenta regresiva Es decir Que Es como Invocar directamente Un 66 Si tenemos Guardia Y si no Pues Eso Un 66 Por un 4 Básicamente No me terminan De convencer Esta carta Es que no hace nada más Es un 66 Ya Y el dragón No hace nada O sea Vale Es un 66 ¿Y qué? ¿Qué hace? ¿Qué aporta? Aporta Que dice Mira Qué grande soy En el siguiente turno Puede que haga algo Si me Si me dejas Si me dejas Reitero O sea Es que Por valor De costes Y todo lo demás La cuenta regresiva Es muy rápida Muy rápida Eso puede Baitear a la gente Pero No Sigue Sigue Sin Sin llamarme El todo A ver Es un 66 Pero es que no tiene habilidades Tiene un impacto real Si 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 no puedes activarlo Inmediatamente Dicho con guardia El siguiente turno Vale Tienes un 66 Muerto En mesa Sin hacer nada Si lo puedes activar En este turno Tienes un 66 Muerto Sin activar Nada Pero No sé Es que me parece Eso Como un pequeño baiteo Si No hace nada Si fuera otro Si fuera algunos datos Que tienen en vestida O algo Pues al menos Pero esto no O como el Baroch El Baroch Era un 5-3 Con guardia Y que no puede ser Tarjet de 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 Hechizos del rival Ni efectos Vale Te ponía uno Al entrar en el amoneto Y otro al ir Quiero un amoneto De corte 5 Bronte también O sea Esta carta es Bastante peor Bueno pues Nos vamos ya A la última clase Clase dimensional Miedo de verdad Obtiene más Uno Más Uno Y destruye Un De 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 Que Que Ha habido un momento Que No Te he escuchado Ah Al comienzo El turno El oponente Si resonancia Se ha activado Obtiene Más Uno Más Uno Y destruye Un combatiente Enemigo Al azar Preludio Si resonancia Se ha activado Invoca una rueda Del infortunio En el tablero Del oponente Y exilia Este Combatiente Vamos a ver La rueda A un amoneto De cuenta Revisiva 3 Que va a hacer Al azar 3 efectos Pero no Se pueden Repetir El primero Aumenta en uno El costo De todas las cartas Del rival Hasta el final De turno El segundo Hace que todos Sus combatientes Pierdan Menos Dos Y el tercero Invoca un artefacto Analítico Para ti Porque esto va Al rival Carta interesante Que podemos utilizarla Para Morestar Y el efecto De destruir Y ganar Má uno Má uno No está mal Que te parece Esto a ti Niper A ver Es una carta Resonancia Dependiente Hacía Hacía tiempo Que no veíamos Este tipo De cosas Viene bien De que Se acuerden De Cuál es la pasiva De la clase No sé Pero bueno De por sí Como combatiente Es por costo 3 Dos ataques Tres de defensa Teniendo en cuenta Que tiene un efecto Bastante chulo Porque El mero hecho De destruir A un combatiente Este enemigo Está muy muy bien Al comienzo del turno Pero el problema es Es al comienzo del turno Tiene que sobrevivir Del oponente Del oponente Al comienzo del turno Del oponente No del tuyo Sí, sí Yo me refiero De que no puedes Utilizarlo tú Para Para hacer cosas No es un preludio No, no Es que Llevamos ya muchas horas De análisis Y a lo mejor no Mi cabeza Está resumiendo Las frases que digo Y en mi cabeza Fude a la frase completa Pero no Y además Tienes que jugarlo Sin resonancia Y activar la resonancia Porque si lo juegas Con resonancia El amuleto ¿Sabes? Entonces tienes que jugar Sin resonancia Activar la resonancia Y ya haría el efecto Y es que Se está exiliando O sea El bicho Desaparece Completamente No No hace otra cosa Pero En sí Los efectos Están muy bien Porque Son efectos Que todo el tiempo Depende de En el turno El rival Hace esto En el turno El rival Hace otro Ya es en forma Amuleto Ya es en forma De combatiente Está muy muy bien Porque Es eso Al comienzo Del turno De lo oponente Da más uno Más uno A A sí mismo O sea Estarías hablando De un 3-4 Y está destruyendo Un combatiente Amuleto Al comienzo Del turno Del rival O sea Le estás quitando Un recurso Que no te lo has tenido Que quitar Encima en tu turno Y se está Abufando a sí mismo Pero La forma de amuleto Me gusta más Así sinceramente Así En frío Sin analizar Mazos Ni nada Me gusta más La forma de amuleto Dura más Más que nada Es una carta Muy de control La verdad que sí Es barata Pero es muy de control Está muy bien Y la otra El dominador De dimensiones Preludio Un combatiente De tu mano Obtiene preludio Interesante Restaura dos PPs Y Eso es bueno Y al evolucionarla Tu líder Obtiene habilidad Recupera un PP Cada vez que un combatiente De aliado Entra en juego Durante tu turno Una vez por turno Este efecto Permanece activo Durante el resto de la partida Y no es acumulable Wow A ver Parece La carta Parece que no es tanto Pero Está dándonos Recuperar dos PPs A la carta que queramos Y una habilidad Al líder Que cada vez Que al menos Vamos a recuperar Un PP por turno Lo cual Son muchos PPs A lo largo de la partida Mucho valor ¿Qué te parece? Es una exageración Esta carta Vamos a hablar primero De Rotación Porque en ilimitado Esta carta Va a romper Muchas cosas Demasiadas Pero en rotación También es importante Porque El formato este De Si te sobran manás Al final del turno Suceden cosas Esto con el oso Tú piensas que Le des el preludio A la tortuga Y la tortuga Meta al oso O sea Es una locura Activar el oso Así porque Si Tan gratuitamente O directamente Se lo das al oso O se lo das Al tío Que si te sobran manás Al final del turno Invoca Un guardián Y el otro Todos los turnos La legendaria Que evoluciona Y si te sobran manás Hace cosas O sea Toda la mecánica Esa Se ve Hiperpotencia Y eso estamos hablando Solo del preludio Ya si de repente Nos vamos a la evolución Ya es cuando Se nos va la cabeza Porque estás diciendo Que la primera carta Que juegas Combatiente Te devuelve un maná Por lo tanto Es como si costara Un maná menos Eso hace Es como un mini rampeo Por así decirlo A la hora de jugar Dos cartas No jugar una única carta Pues si jugar dos cartas Y ahora es cuando Voy a hablar del limitado Nos deciden Se han olvidado De que existe Maiza Ilimitado Se olvidan Ilimitado Lo tienen ahí Abandonado Si si Pero es que No saben lo que es Darle preludio De recuperar manás A un mazo En el que está Maiza Que es una exageración No tiene malito sentido Lysena También está por ahí Le puedes dar Recuperar Dos PP A Lysena Y hacer cositas O sea Es muy estúpido Todo Pero lo de Maiza Es lo más exagerado Que estás acelerando Maiza Dos malditos turnos Y si vas evolucionando A él Tres turnos Acelerando a Maiza Podrías jugar A Maiza En turno 7 Sin necesidad De hacer El hiper mega turno Este De juego el amuleto Juego el hechizo De Gino Empieza a hacer mecánica Locuras 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 Se me termina El reloj del turno Y no tengo que jugar a Maiza Directamente Juego a Maiza Evolución a Maiza Espadita Pum A la cara Eso Es una exageración Habrá que ver En rotación Si el mecanismo este De la tortuga El oso La legendaria El tío Que va involcando Todo el tiempo Artefactos Habrá que ver Si ese De verdad Cobra tanta importancia Como para Hacer frente Al resto De rivales Que van a salir Un montón Potenciados Todos ellos No lo sé La carta en sí Es una mañita burrada Pero Habrá que ver Si a lo que le da La recuperación De manadas Y tal Es Cobra importancia Realmente eran cartas Muy buenas Todas las que había Lo que pasa Como había muy poquita Era un arquetipo Que No se jugó a nada Pero por valor El valor que tienen Esas cartas Es muy bueno Es muy 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 buena Habrá que ver Y encima Sacan esta Que es la doradita Vamos Vamos a ver Al final de tu turno Si tienes Uno más De restantes Roba una carta Si tienes Tres o más Restados Del costo Venga Más Más descuento Restados Del costo De dicha carta Preludio Restaura XP X es igual Con el número De combate Entralado En el juego ¿Qué te parece esto? Hablando de De reducciones ¿Qué te parece esta carta? A mí me parece muy buena Pues Sinergia absoluta Con lo otro Como he visto antes Pesta Podría ser incluso Para Párate pensar un momento Si te han sobrado Tres manas Le restas Dos al coste De una carta Si esa carta Que has robado Costaba Dos o menos Vas a costar Cero Si jugas la otra Y le pongas La habilidad A esa Estarías recuperando Maná Jugando una carta O sea Eso es muy peligroso En esta clase Ya hemos visto Durante demasiadas expansiones Lo que pasa Cuando pueden recuperar Manás De forma infinita Y estúpida Los jugadores De dimensional Puede habilitar Muchas cosas Si Puedes llegar A jugar Hasta dos osos En un turno Y que se activen También Y eso si que es un problema El curioso combo Con esta carta Que se puede hacer Es jugar Marionetita Y sale Y sale gratis Ella Como curiosidad Si que puede Que las marionetas Las veamos un poquito En este Yo creo que las marionetas Se van a ver algo En el Arquitipo este de control Los papés Forman alguna carta Y Es que Restaura Es que ya Restaura Ella de por sí Permite restar Maná Otra El único limitador Que tienen estas cartas Es el coste inicial Para ser jugadas Pero una vez son jugadas Puedes empezar A encadenar Un montón de cosas Y Hacer una especie De tormenta Bastante chula Este tipo de conceptos Son peligrosos Si esta carta Pues es muy peligrosa Se pueden ir de la Intercambio de roles Una carta que da marioneta Hasta el final de tu turno Tu líder ostina la vida Cada vez que una marioneta Aliada Entra en juego Inflinge Do de daño A un combate Entre enemigos Al azar Si no hay combate Entre enemigos Inflige dicho daño Al líder enemigo Este efecto No es acumulable Carta para utilizar Las marionetas Para limpiar Y para hacer daño E interesante No se si esto se vaya a usar Pero Lo positivo que tienes Que también genera Una marioneta Y nos da como Algo No Más que hacer este turno Que te parece a ti Esta carta Niper A ver Teniendo en cuenta De que la carta De después Las marionetas Cuestan cero No hay Ningún impedimento A sacar la parte El único problema Viene cuando El rival Tiene un único Combatiente Y tu tienes Una única marioneta Tu juegas la marioneta Vale Se activaría La habilidad De hace dos puntos De daño Un combatiente El combatiente Desaparecido La marioneta Pierde todos los sentidos Si no tiene Combatientes La marioneta Pierde su sentido Como combatiente Pero si De pegar dos A la cara Cosa que nunca Hubiera hecho No sé Es buena Porque es buena Pero No hay tanta Generación Ni interés Por generar marionetas Actualmente Y tampoco hace Tanto daño Como para Dedicarte a ganar La partida Con esto O algo así Ya Es que es esto también Vale Voy a tener marionetas Vamos centrado En marionetas Pero No sé Me parece Me parece floja Tendrías que tener Para sacarle un partido Real a esta carta O sea Por tres El daño Que puedes generar Quienes a la rentable Tendrías que tener Yo creo De tres marionetas Para arriba Y eso ya son Muchas marionetas No No la veo No la veo Esta carta Pues tiene el oro Porque no se Nos ocurre Otra carta Para poner aquí Ahora Me sorprenderá Alguna carta plateada Y por qué No se cambian el rol Sí Reparadora Felina Por dos Uno Tres Al final de tu turno Agrega a tu mano al azar Una copia De uno de los Combatentalidades De costo X Reducido Durante esta partida X es igual Al número De tus papeles Restantes Una carta Que recicla Las cosas Que si no eran muertos Parece que no está mal Estas cartas Por sí mismas Parecen malas Pero claro A veces hay que tener en cuenta Si activamos Dos o tres efectos De PP restantes Que es cuando son buenas ¿Qué te parece a ti esta carta? Pues esta carta Es muy muy buena Porque Tener Tres manás Que es lo que te piden Los efectos más tochos No es tan sencillo Pero Tener uno Sí Y con uno Entra un artefacto Analítico Y eso ya es Muy bueno Un artefacto Analítico Es muy Pero que Muy bueno Y lo está generando Gratis Y eso es un robo En forma de Combatinte 2-1 O sea Cuidado Porque esta carta Puede hacer De que se llene La mesa Muy rápido Constantemente Y El de dimensional Puede estar robando Al mismo tiempo Que hace cositas O sea Me parece Muy muy buena Dicen por ahí También que También genera marionata Si no te quedan PP Exactamente Porque vale en cero Sí Correcto Pues Vamos a seguir Viendo Bueno La marionata Se destruye No se exhibe Con los fantasmas Al final de tu turno Las marionatas De tu mano Tienen Más uno Más uno Curioso Y él Y él te da Dos marionetas Pues Carta de marionetas Ya está A ver No es mala Pero tampoco me parece Una barbaridad La pregunta es ¿De qué te sirve Que tus marionetas Crezcan Como un mazo Como un mazo De amaz Las hadas Si una marioneta Nunca va a tener asalto No sé que tenga asalto A ver Realmente Es por cuatro Te están dando Cuatro puntos de daño Para Para hacer Al siguiente turno No está tan mal En valor Pero No En valor Está muy bien Porque recuerda Que esos cuatro puntos de daño Vienen en dos fuentes De coste cero Ahí es donde está Donde radica El valor real Que Son dos fuentes de daño Por lo tanto Las puedes distribuir Y cuestan cero Ahí Eso es muy muy bueno De por sí Es que cuesta cuatro El colega Es lo que no me gusta Esta carta Muy cara Sí Y el impacto A mí lo que me raya El impacto De la carta Va a ser luego Entonces el turno cuatro Es bastante malo Luego Luego No sé si esas marionetas Las gastes ya Entonces no gana El efecto de él Y es como Como peor Sí A ver Es Es antisinergico En ese sentido Entonces Es que también A ver Marinetas Aquí quiero jugar Son dos marionetas Y eso no es fácil De conseguir Actualmente Pero No me convence No me convence De nada en absoluto Con el buff Que le han dado Al hechizo Que hace uno en Aria Y genera marioneta Sí El de los siglos Es mucho mejor eso Que esto Genera tres marionetas Ahora Es una marioneta locura Es que eso Es que Esta carta Hasta que salgan Otro tipo de mecánicas Sí Ya sea Una sorpresa Que aparezca por ahí O lo que sea No la veo Porque Si alguien piensa No es que Con Orchish Con Orchish No son marionetas La marioneta se transforma En la marioneta de Orchish Todos los buffos Te dan igual Quizás Saquen a Noa En la mini expansión Pues esto Porque hace falta De que a Noa Le den la importancia Que tiene El lore de Rado Bahamut de Noa Es más importante De lo que Orchish era Porque básicamente Orchish es una producción Pues aquí está Simplemente Puede que sea Que a Noa Como la legendaria De la mini Y entonces Lo de las marionetas Puede tener Un poquito de De mejora ¿No? Puede ser Además Viendo lo que han hecho De la copa esta Eran Orchish y Zwei Ahí De De picnic O algo Pero bueno Un hechizo de coste cero Esto da miedo Si Agrega a tu mano Dos copias al azar De cartas artefactos Aliadas Diferentes entre sí Destruyadas en esta partida Ya solo por cero Te da dos artefactos Eso ya está correcto Por cero dos artefactos Y si Seis o más cartas artefactos Aliadas diferentes Si han sido destruyadas Durante esta partida Encima vale el cero Bueno porque parece una carta brutal Para artefactos Las cosas como son Hombre Modesto absoluta Modesto absoluta Está muy contenta con esto Y los cambios de paradigma Vaya Tú imagínate Tú imagínate Que te pone Dos cartas Del cambio de paradigma Por coste cero en la mano Una barbaridad Es una exageración Todo se ha dicho Si dos cambios de paradigma Y no Se han muerto seis Distintos Como te pongas en la mano Algunos de los artefactos De cambio de paradigma Naturalmente así A lo salvaje No lo vas a jugar en la vida Pero es que Es un hechizo de coste cero O sea Es una maldita No puedes De coste cero Es que nada más que Nada más que con la primera parte Por cero Dos artefactos Que normalmente Si la tiras Antes del seis Serán los de coste uno Analítico Y el otro El de embestida Cualquiera De los dos La estás sacando De la nada Bueno Pues Esta es muy buena Muy buena carta Si Mientras no hayas jugado Ninguno de Cambio de paradigma Que normalmente Los jugarás Más adelante Pues Siempre se le puede sacar Valor a esta carta Y es que te está poniendo Dos de ellos Es una locura Si Muy buena Titiritera Ay va Que era una tía Uf Ay Dios mío Vale Sigue Última voluntad De una marioneta Fin Ya está ¿Qué te parece? Pues Pues fin No hay mucho que decir Un bicho que depende Depende de morir Para otorgarte La La sabia Decisión De darte una marioneta Es Lento Bastante Bastante Lento Diría que Demasiado Para ser jugable Aún Recibiendo Una especie De nueva Si Si Es que Se está poniendo Última voluntad Eso es Dos turnos Esta carta Solo sería jugable Si Los mazos De marionetas Fueran muy buenos Y esto Acabaría siendo Como un No sé Un típico Dos dos Que lo metas Para la marioneta Ya está Aún así Aunque Los mazos de marionetas Fueran muy buenos Tendrías que cambiarle La habilidad De última Como última Voluntad Estás Realizando Toda la mecánica Pero De una forma Muy exagerada Estarías Yendo Sí o sí A dos turnos De jugada Y dos turnos De jugada Cuando tú Piensas que en la mano Si estás De las marionetas La mitad De tu mano Son cartas Que son Bichos 1-1 Como investida De coste cero O sea No puedes permitirte Que de repente Cuando te lo maten Te incorpore eso Y a lo mejor Te quemes la carta Que querías robar Buena O sea Debería ser Preludio Para sacarle partida Pues vamos a ver Dicen O Belenus Pero Belenus Activaba las cosas En el mismo turno Incluso en el turno del rival Esto no lo activa En el turno del rival Esta carta Sí es muy buena Carta para Artefactos 1-1 Que tengo un cambio Para mi marmoril Me parece muy correcto Ves Esta última Voluntad Sí que es buena Porque él Te da igual Si se muere o no Antes de tener El cambio en paradigma Pero esta es Muy muy buena A lo mejor No es tan buena Como las que hay Ahora actualmente Lo se ha dicho Pero Que se le puede sacar Mucho partido Y El mazo de modestia absoluta Ha perdido Cartas muy clave Pero Yo creo que A lo mejor Va a dar un poquito De batalla Sí Ha perdido cartas muy buenas Habrá que ver Cómo se reinventa ¿No? Sí Es que ha perdido Su mega powerplay Que era Sion No os preocupéis Le han dado esta carta Envestida 1-5 Más X Más 0 Igual el número De artefactos Aliados destruidos Wow No No me gusta esta carta Por mucho que sea Un 6-5 Envestida por 3 Sion 2 ¿Qué te parece Niper esta carta? Pues que a partir De que te haya muerto El analytic Y el Y el ancestral Este Que es el 3-1 Con vestida La carta Es muy Muy buena A ver Que solo se da El buffo a sí mismo No es como Tío Pero Que Por 3 Estas Consiguiendo un petabichos Prácticamente A mí no me convence Tiene mucha vida Y tal Tiene vestida Pero no sé No me convence A ver Yo no la metería Por Por todo Que haya actualmente Por Por todo No sé No No la metería Pero Más que nada Porque Yo creo que va a haber Cosas que vayan a estar Más sinérgicas Que esto Esto Vale De artefactos Puede ser potente Pero claro Estás yéndote ya A que mueran 2 De 2 en adelante Cobra importancia De 2 para abajo Es una castaña Pero una castaña Bien Bien De pasar más gusto Y te tiran de la montaña Dicen Tú aquí no vas a quemar castañas No No Esta es muy mala O Decente Incluso puede llegar a ser muy buena Pero es que Hasta ese punto Habrás jugado una modista absoluta Y estarás recibiendo Daños de Muy mal O sea Yo Me das a escoger Y escojo A la mecánica habitual Y no esta carta Sí Es que no pega A ver Y menos mal que dice Diferentes Si no dijera diferentes Pues ahí sí que sería un problema Pero A comididad de la muñeca Destruye un combatiente enemigo Inflige aquí de daño A un combatiente enemigo Al azar Y si es igual El número de puntos de ataque Esta me parece muy cara Con la ramabal Que hemos visto 5 Aunque destruya dos bichos No me convence ¿Qué te parece a ti? Ay A ver Destruye un combatiente enemigo E inflige X De daño A otro combatiente enemigo Estás matando dos bichos En verdad O sea Tú vas a escoger Al bichotrón Más exageradamente grande Que hay en la mesa Y dirás Pues tú le pegas a este Y te suicidas Básicamente es eso Lo que está sucediendo ¿Para dónde veo Este tipo de petabichos? Por ejemplo Gabriel Un mazo en el cual Este Gabriel Esta carta Cuidado, cuidado Porque es muy muy importante No es mal petabichos Aún Estando hablando De un petabichos De coste 5 Hoy vivimos en el 2020 O sea Petabichos de coste 5 Pero es que estás matando A uno Y potencialmente dos Ahí ya cambia muchísimo la cosa A mí El tema de que puedas matar Dos bichos Por un único hechizo Endimensional Sin tener que sacrificar Tú nada previamente Ni nada por estilo Pues A mí La verdad Me parece una carta Que es una edición Muy interesante Para la expansión Y ya no me voy a caer nada más Así No hemos acabado No hemos acabado ya Estos son neutrales Sí No hemos acabado Por fin Madre mía Pues la expansión de mucho texto Está haciendo honores a lo que es Pero mucho texto Creo que todas las clases Todas las clases van a ganar un montonazo De formas de jugarlas Diversión Lo único que va a perderse En esta expansión Es Los viales Y las rupias Porque vamos a tener que renovar Prácticamente todos los mazos Y además No poco Vamos a tener que conseguir Prácticamente Todas las copias De las legendarias Que vayan a salir Es así La única Pues sería La legendaria Escreto De El conquistador de la muerte De De Negromante Todas las demás Son importantísimas Dice Isaac ¿Cuál es la carta Con mejor arte? Pues ¿En qué clase era? Ahora voy a mirar Vampírico Creo que era No No Estás mirando No era Sí, vampírico Yo diría que la que más me gusta Era vampírico Demonio Sardónico Ah, la que has dicho antes Me encanta El arte De esa carta Ojalá Ojalá Haya fundas Y avatar De ella Si lo hay Voy a tenerla Ahí Lutra Será muy buena No, se han esforzado Y me ha gustado también Que hay algunas cartas Que han recuperado Personajes Que se habían utilizado En su día Y no se volvieron a usar La última de ellas La acabamos de ver ahora Que sería el hechizo Este dimensional El último hechizo Es la meneta La bailarina Que está Estaba bailando Con la lanza O sea Hay muchísimos detalles En esta sección Para los que Ya vamos jugando Mucho tiempo Ver ahí Cartas antiguas Redibujadas Dibujadas Desde otro punto de vista Distinto Artísticamente Es una expansión Increíble Ya la vimos En el trailer El trailer Es uno de los mejores trailers Que hemos tenido Muchísimo tiempo Y Lo hemos visto Correspondido En todas las cartas Ha habido un pájaro Por ahí mal dibujado Y cuatro cosas Pero es igual Todo lo demás Porque está aquí Y los dibujantes Se lo han currado muchísimo Vale que el hechizo Este de hacer Un play dog Con los golem Pues como que ahí Ahí se rayó Un poquito el tío Y dijo Uy Que llega la fecha Del estreno Y tengo que mandar Un hechizo Pues ya está Esto Lo primero que se me ocurre Pega un golem A otro Por todo lo demás Todas las cartas Un arte increíble Espero que las voces También tengan Un Un Unos Muy buen Trabajados Muy buenas voces Las animaciones De entrada De las legendarias Recordar Que eso Cada vez se esfuerza Masty Games A ver con que nos sorprende En esta expansión Y Nada A esperar a que salgan Si es que Sois pacientes como nosotros Y apreciáis vuestro dinero Y A disfrutar A ahorrar todas las ruedas Que podáis Eso sí Porque vais a necesitarlas todas Por cierto Creo que El mantenimiento Ahora Lo pasaron del 28 Antes era el 29 Pero He leído En el último hilo El 28 Lo que pasa es que no sé Que país Por franjas horarias Es 28 Para nosotros Pero 29 Para Japón Si puede ser Pisa que En Twitter Hablan todo Hablando desde Lo horario del público Pero el americano Y ese es el final Del reloj Bueno pues Hay que mirar mucho De que franja horaria Ha sido un stream largo Pero bueno Hemos conseguido Hacer el análisis De toda la expansión Espero que os haya gustado Que os lo hayáis pasado bien ¡Sai puto! ¡Sai puto! Mucho gracias Y ya sabéis Que ante cualquier cosa Nuestras redes sociales Están abiertas Nuestros discursos también O sea Estamos aquí Para Que todo el mundo Conozca nuestro hobby Nuestra afición Y pueda disfrutar Del juego Como lo hacemos nosotros O sea No os contengáis En preguntar Porque Llevamos suficiente tiempo Como para poder Responder Y si no Pues nos ayudamos Entre nosotros Ya sea nosotros O las propias comunidades Que tenemos Para poder ayudar A principiantes Intermedios O avanzados O yo que sé Aquí No hay distinciones A la hora de ayudarnos Para disfrutar De este hobby Y nada Y nada Hasta Creo que nos despediríamos Sí Bueno Voy a preparar ya Para descargar esto Lo voy a editar mañana No empiezo a hacerlo ahora mismo Me estoy callando de sueño Sí Yo pensé que va a ser largo Pero me ha Me ha sorprendido Todo lo largo que ha sido Wow Venga Descansar todos Venga Patatil Sí Patatil Ya me está mirando con caritas Y eso que No tengo ni la luz Bueno Por cierto ¿A quién la hacemos host? Que yo voy a cerrar el string Evidentemente Voy a mirar A ver si tengo Alguien de los míos Raditos Raditos ya no juega ¿No? Hay entonces hace mucho Que no lo veo conectado A ver Buah No hay nadie No hay nadie pequeño Que lo Que lo apreciara Sí Está raditos Hosteazo A ver ¿Por qué no me sale? No sé Maldito Twitch Toma Ya está ¿No estamos en el aire? No Ya está el host Me encanta Corone Por todas partes Bueno Estoy viciadísimo A la solo Life No hay nadie No hay nadie O sea Dos por uno Ya Ya Este Lo hicieron yo Madre mía Pues nos ha quedado un string bien interesante Sí, sí Sí, es interesante Agotador Pero interesante, tú tienes que estar muerto ya estaba muerto antes de empezar tengo mi cintura para abajo creo que me darían una baja de paralítico he hecho una mierda porque hacía tiempo que no hacía la gimnasia que he hecho hoy pero tampoco es una exageración de gimnasia pero si yo lo noté en el Valestand se ha rotando semanas, nada más que salir y pasear, tío, tío, pero ¿cómo, coño? es horrible, tío no, es una mierda bueno ya nos acostumbraremos por nada, tío, un placer ha estado muy bien ha estado muy bien lo dicho a ver intentaré bueno, esta tarde si, ya puedes ir esta tarde, son las tres de la mañana esta tarde intentaré ya subirlo a ver si no tengo que editar mucho cuanto menos tengas que editar incluso miraré a ver si puedo subirlo sin editar creo que no mucho porque incluso el corte que he hecho ya ha sido no, si tu corte ha sido súper rápido lo que más me preocupa es el comienzo el comienzo puede espantar a alguien si tardamos mucho si el comienzo está mal tengo que editarlo todo y editarlo todo implica el horario completo si bueno, Juan, nos vemos, Nipper venga, hasta luego venga, hasta luego 209 rápido, 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 rápido no quiero llamar a estrellita no quiero llamar a estrellita pudo, ingresar a estrellita que no depende no sé pues vio a donde comence como ni luego luego segundo termón ncillo para poder aguantar este entorno